Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 461 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink Maldita sea, en realidad está enterrado. Se quejó la chica en voz baja, sacudió ligeramente su cabello dorado y sacudió las capas de polvo en su cuerpo. Justo ahora, ella, quien fue dejada en el taller de magia por Tosakaki, casi fue convertida en cenizas por la rueda de luz del tirano, y fue completamente enterrada en la habitación por la pared derrumbada. En este momento, vio a esa chica que era como un dios. Un rayo de luz dorada convergía hacia la niña, como una neblina dorada ardiente, que la envolvía por completo en este momento. Kinky Uyuanena abrió lentamente los ojos en este momento. En sus ojos, ya no son los ojos rojos aterradores que son bastante opresivos, sino los ojos serios y ardientes que son como el oro que fluye. Como un dragón gigante con los ojos abiertos. ¿Mei, Wina? Preguntó Erika en voz baja, y en sus ojos, la mano de la niña estaba ligeramente apretada en el aire. Una espada larga dorada y afilada apareció en su mano al instante, y la cresta de la espada larga estaba cubierta con capas de hermosos encantamientos. Era un regalo que le pertenecía solo a ella, que le pertenecía solo a ella, la espada dorada que cortó la divinidad. Sin embargo, Ena se inclinó levemente y apareció frente a Erika en un instante como un leopardo acechándola. La larga espada dorada cortó hacia el cuello de Erika. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 396. El deslumbrante campo de Shura, por una recompensa. Paz. El sonido nítido de la espada resonó en el aire, y la larga espada dorada golpeó el cuello de Erika, dejando un rastro de gotas rojas de sangre roja. May, Wina. Erika no pudo evitar tartamudear al sentir los dos gestos en su cuello en este momento. Sus ojos estaban llenos de miedo y horror en este momento, aunque Kinky Uyuan Ena ya no se enfrentaba con espadas, este ataque despiadado era la primera vez. Madre del fin, aléjate del lado de Tosaka Sama. El rostro de Kinky Uyuan Ena mostró un rastro de ira y más intenciones asesinas. Sacudió ligeramente la espada dorada en su mano, y en este momento, un magnífico encantamiento apareció gradualmente en la espada larga que se condensó con poder. El encantamiento dorado bailó en el aire, perteneciente a la cohesión del poder divino, en este momento, se reunió en el cuerpo de Erika, haciendo que se doblara ligeramente involuntariamente. De lo contrario, te mataré si te acercas a Tosaka Sama. Con la intención asesina de Lim Ran, el rostro de Kinky Uyuan Ena se llenó de una frialdad de lata. No hay duda de que ella realmente tiene la intención de matar a Erika. Sin embargo, la chica rubia negó con la cabeza ligeramente. No, dijo en voz baja, las lágrimas brotaban de las esquinas de sus ojos. No lo haré, nunca dejaré al maestro. Rugió la niña, sacudió ligeramente su largo cabello dorado con un rastro de polvo. A pesar de que la parte superior de su cuerpo se ha vuelto más sucia porque está enterrada en el suelo, la voluntad ardiente se muestra en su cuerpo. La espada larga plateada con un sonido de relincho se desplegó gradualmente en la mano de Erika. La espada mágica llamada Reinhardt irradió una luz deslumbrante en este momento. Este ya no es el brillo de Knicks Will, sino el amor que pertenece solo a Erika. Al mirar esta escena, la boca de Uyuan se curvó en una sonrisa ligeramente siniestra. Levantó ligeramente su delgado brazo. Tosakaki había recuperado completamente la trágica herida de ahora, y el hombre no estaba aquí en este momento. Por lo tanto, ella tiene la determinación de matar completamente a Erika antes de que Tosakaki regrese. En ese caso, por favor muere. Un rugido crujiente salió de la garganta de Ena, y levantó su espada hacia adelante sin dudarlo. Sobre la espada larga dorada está el poder que es suficiente para cortar la divinidad, que es el arma más deliberada contra los dioses. También es el poder de Ena. La espada dorada que separa la divinidad del poder del dios de la guerra del este, Veleslana. Lo que Kinky Uyuan Ena obtuvo no fueron los llamativos 10 avatares sino una habilidad más cortisa pero poderosa. Su poder es la espada dorada que converge. Esa espada es suficiente para aplastar todas las cabezas de los dioses. Ya sea poder u otras cosas, se romperá fácilmente en pedazos. Sin la habilidad defensiva de la espada dorada, y mucho menos la lluvia de espadas que cubre el cielo, lo único que queda es la espada larga más simple y sencilla. Sin embargo, solo una espada larga, en las manos de Ena, es suficiente para destrozarlo todo. Ya sea poder, magia o incluso poder divino y encantamiento, se puede cortar fácilmente. Ese es su propio poder. En este momento, frente a este golpe mortal, Erika era una mortal. La chica se decepcionó al descubrir que dentro del alcance alta espada, ni siquiera podía levantar a Reinhardt en su mano, la coerción traída por el poder divino dorado fácilmente la hizo perder toda su fuerza. Esa es la habilidad única de los dioses, y es la confianza de los dioses que no obedecen, pero en este momento, también es la barrera más difícil de cruzar para Erika. La espada larga dorada y el fantasma de la niña ya habían avanzado hacia el frente, y la espada dorada se acercaba gradualmente a los ojos de Erika en este momento. Sin embargo, no pudo detener este golpe, bajo la disuasión del poder divino, ni siquiera pudo completar la acción de bloquear. Repite, detente. Sin embargo, el filo de la espada dorada se detuvo en el aire. Seiki Winena mantuvo la postura de corte, y en ese momento se detuvo frente a Erika como si estuviera congelada. Manga completo. En su cuerpo, aparecieron gradualmente una serie de encantamientos, que eran líneas negras, el misterio más profundo de este mundo. La magia realizada por Tosakaki, que pertenece al nivel de mago. Absolutamente, magia de la ley. No hay duda de que bajo el poder de Tosakaki, incluso la capacidad de resistencia mágica del asesino de dioses es difícil de resistir en lo más mínimo. Por supuesto, si se enfrenta directamente al asesino de dioses, Tosakaki no puede usar directamente la magia de la ley para controlar sus acciones. Sin embargo, existe un contrato entre Ena y Tosaka. El origen del contrato de Tosakaki ha desaparecido por completo después de que se convirtió en un demonio misterioso, pero esto no hará que Tosakaki pierda su poder de contrato extremadamente poderoso. Ni el dios asesino ni el dios desobediente pueden violar el contrato con el vórtice de la raíz, y Kinky Uyuan Ena es naturalmente lo mismo. El poder del contrato hizo que Ena estancara la acilada espada en su mano, y la chica giró la cabeza con rigidez y miró al hombre que de repente apareció detrás de ella. Pide flores. Escritura de Tosaka, en este momento sostiene un trozo de pergamino pintoresco con fuerza en su mano, y la propiedad de Kinky Uyuan Ena está dibujada en él. En este momento, esta chica ya no puede blandir la espada. Ahí ya, casi pierdo mi lindo cachorro. Con una sonrisa, Tosakaki se acercó frívolamente y luego dijo en voz baja. Repito, no vuelvas a atacar a Erika. ¿Tú, qué estás haciendo? Con un gemido, Erika se estrelló contra los brazos de Tosakaki. Había una lágrima en sus ojos y más pánico. Mirando esta escena, la boca de Tosakaki se elevó ligeramente, esbozando una sonrisa agradable. Ah, mira a tu alrededor para ver si hay algo vivo y, por cierto, enfréntate a eso. Mientras hablaba, agitó la mano levemente, con el rostro lleno de una sonrisa indiferente. ¿Está bien la herida? Tosakaki se agachó ligeramente y sus dedos tocaron una cicatriz en el cuello rosado de Erika. Responda rápidamente. Las yemas de los dedos de este hombre, en este momento, reunieron un rastro de fuego mágico rojo dorado perteneciente al rey dragón del mar de las estrellas. Las llamas devoraron instantáneamente las heridas en el cuello rosado de la niña, las horribles cicatrices desaparecieron por completo y un robot embriagador apareció en la piel blanca. Hola, Wina, Erika, les susurró a las dos niñas con una sonrisa frívola. Para promover la amistad entre ustedes, se me ocurrió una solución bastante buena. Al escuchar sus palabras, un indicio de sorpresa apareció en el rostro de Ena. ¿Qué? Erika respondió con un toque de ira. ¿Quién quiere promover la amistad con esta chica que siempre saca un cuchillo? Sin embargo, Tosakaki sonrió con indiferencia y dijo en voz baja y misteriosa. Vamos a la falda pe perdida hace mucho tiempo, no hay una palabra llamada amistad en la misma cama. Pede. En chino antiguo, betondormir chuang bueno, la palabra chuang no está permitida para ser escrito aquí, así que usa esto en su lugar, ¿crees que está bien? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 397 El mago del culto de adoración del fuego, por favor da una recompensa. Oye, esto está aquí. Era un hombre con una túnica negra, ocultando completamente su apariencia en la oscuridad. A primera vista, definitivamente no parece amigable. Capas de misterios se acumularon sobre él, era un hombre fuerte conocido como mago. Sin embargo, en este momento, está parado afuera de una mansión con sus compañeros. Era una mansión sin mucho lujo, las enredaderas verdes se acerraban a las paredes, que parecían bastante históricas. Sin embargo, las paredes algo moteadas y las ventanas de vidrio no tan transparentes no parecen demasiado lujosas. No es de extrañar que sea solo la mansión que se puede ver en todas partes en Cerdeña. Asesino de dioses, vives en un lugar así. Dijo un mago con una cicatriz en la cara en un tono ronco en este momento. Realmente, es tan extraño. En sus palabras, había un profundo miedo a 153, que era un respeto por el rey demonio asesino de dioses y el asesino de dioses. Estos magos se miraron entre sí, y el líder del hombre escondido en la túnica negra asintió levemente. Atacaremos y seremos leales a nuestros enseñanzas y a mi dios. Siguiendo sus palabras, rayos de luz negros oscuros brotaron de sus cuerpos. En este momento, en el bosque silencioso, los pájaros sintieron una amenaza fatal y todos volaron desde los árboles. Pero en un instante, la luz negra convirtió a estas aves en cadáveres, fue una magia mortal. La magia que pertenece al dualismo del zoroísmo. En esa religión del bien y el mal, la magia que simboliza el mal a menudo significa matar. Al momento siguiente, la oscuridad sumergió completamente el edificio. ¡Ah! Cuando se abrió la puerta, entró un mago famoso. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 463 autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. En sus manos hay todo tipo de disfraces mágicos, pero sus rostros están llenos de intenciones asesinas. ¿Qué estás haciendo aquí? Una voz suave con un toque de sorpresa hizo eco en esta habitación en este momento. Era una chica con cabello largo y negro y una sonrisa digna en su rostro. Sin pánico, sin miedo, ni siquiera asombro. Ella simplemente se quedó allí en silencio, una belleza sofocante que envolvió al mago que se acercó. Esa es la coerción del poder divino, por lo que cada mago no puede evitar inclinarse levemente. ¿Dónde está Erika? ¿Dónde está la Erika que mató a los dioses a los que enseño? Con un toque de severidad, el mago líder se enderezó a la fuerza y... Le dijo a Kinky Uyuanena. Entrega a Erika, volveremos. Al escuchar sus audaces palabras, el rostro de Kinky Uyuanena mostró un rastro de confusión. Chicos, ¿no creen que tienen las calificaciones para luchar contra el asesino del dios? Ese tono de sorpresa hizo que estos magos del zoroastrismo ardieran de ira. Sin embargo, la inexplicable coerción les dificultaba levantar su espíritu de lucha, por lo que solo podían pararse torpemente en la puerta, mirando a la delicada niña, apreciándolas con ojos juguetones. Mujer, todos estamos decididos a morir, solo para demostrar nuestra lealtad a zoroaster, así que llama a Erika, incluso si nos matan, no nos quejaremos arrepentimiento. Dijo un flaco mago con un tono ronco en ese momento, su rostro estaba lleno de determinación, dejando completamente de lado la vida y la muerte. Para estos magos religiosos, la mera vida es completamente inútil. Sin embargo, al ver esta escena, una voz profunda resona en la habitación. ¿Eso es, es por eso que estás interrumpiendo mi desayuno? Esas palabras estaban llenas de desdén, y sombras negras oscuras bailaron en el aire gradualmente, y un hombre con una gabardina negra se acercó. Sostenía un trozo de pan con mantequilla en la mano, y su rostro estaba lleno de desprecio e ira. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente, Tosakaki entrecerró los ojos y el desdén significaba que los magos estaban llenos de justa indignación. Estas personas religiosas moderadas, que planeaban sacrificar sus vidas por la justicia en este momento, fueron reprendidas por Tosakaki por un mero desayuno. Simplemente, simplemente intolerable. En este momento, esos magos están encendiendo el poder mágico en sus cuerpos uno por uno, con la intención de apresurarse a realizar magia como la autodestrucción, para que este joven con ojos en la parte superior sepa que es el respeto y la fe. Sin embargo, todavía fue el mago flaco quien detuvo a todos. El mago, que parecía estar extremadamente marchito, tenía lágrimas en los ojos en este momento, se atragantó con las sombras retorcidas en el suelo y usó repetidamente magia de detección para comprender la naturaleza de esas sombras. Luego, de repente cayó al suelo, tratando de abrazar las piernas de Tosakaki. Señor, ¿es usted el heredero del rostro malvado de mi dios Azdaká? El rostro del anciano estaba lleno de asombro y alegría, y la emoción ardiente hizo que Tosakaki hiciera un puchero leve. Por favor, asegúrate de convertirte en el patriarca de mi secta y recuperar la gloria de nuestra adoración a Zoro una vez más. No hay duda de que su cuerpo pertenece al dragón de tres cabezas Azdaká. La sangre de estos magos fue percibido por estos magos, e incluso fue considerado como una especie de heredero, sin embargo, al mirar a estos magos, Tosakaki tenía una mirada de disgusto en sus ojos. Ja, ¿tienes algún santo loli adolescente, y loli legal sobre adolescente está bien? Al escuchar sus palabras, el mago de Macrado no pudo evitar quedarse atónito por un momento, y su rostro mostró un poco de sorpresa. ¿Qué, nuestra santa tiene 20 años? Tosakaki negó con la cabeza levemente y luego preguntó en voz baja. ¿Tienes activos de varios billones, o un ejército de magos con decenas de miles de personas, o bestias divinas bajo control? Por supuesto, también puedes tener una red de inteligencia que sea suficiente para operar en toda Europa. De Macrado había una pizca de amargura en el rostro del mago. Esto, mi señor, no fue el rostro indiferente de Tosakaki quien le respondió. No, ¿qué más dices, déjame ir a tu culto para ayudar a los pobres? Mientras hablaba, respondió en un tono escueto. Bueno, no lo enviaré. Junto con sus palabras desdeñosas, y en las expresiones de culpa de estos magos, rayos de luz azul resonaron en el aire. Estos magos desaparecieron en su lugar en un instante, y la magia del espacio los trasladó a decenas de miles de kilómetros de distancia. Por supuesto, en cuanto a si todavía estaba en el mar Mediterráneo, enterrado en el suelo o incluso arrojado fuera de la atmósfera, eso no era algo que Tosakaki pudiera considerar. Al ver esta escena en 2, 2, Tosakaki hizo un ligero puchero, recordando la información que había recopilado de las cuatro familias en el país insular que pertenecían al zoroastrismo, y no pudo evitar mostrar una sonrisa despectiva. Esos cabrones de ahora son todos los magos de esa secta, e incluso solo Erika puede matarlos fácilmente. ¿Eres tan pobre, todavía quieres que yo sea el líder? Mientras, decía, miró hacia el pasillo, donde estaba parada una chica rubia. Además, Erika, ¿cuál es el punto de dejarme molestar a estos cabrones de esta manera? Respondió la chica con una brillante sonrisa. Por supuesto, esto es una diversión dramática, ¿no te sientes feliz, maestro? Mirando a la chica rota, Tosakaki negó con la cabeza levemente. Se estima que está infraajustado, ¿verdad? Pede, solo soy un puro lolicón. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 398 David Bianchi, por una recompensa. La ciudad más grande de Cerdeña, un lugar llamado Cariglia. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 464 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Esta es una pequeña capital antigua junto al mar. Las calles de Pizarra Azul y la ciudad moderna ahora aparecen frente a Tosakaki y los tres con un sentido natural de desobediencia. Oye, Erika, ¿hay algo parecido a las venas espirituales aquí? Necesito usar las venas espirituales para encontrar el rastro de Mecal. Con una sonrisa, Tosakaki miró a la chica rubia detrás de él. El largo y flexible cabello dorado estaba salpicado sobre sus hombros, y era aún más deslumbrante contra la deslumbrante luz del sol. Erika, quien solía ser considerada el hijo favorecido del cielo en la cruz negra de bronce, ahora no es más que una esclava en manos de Tosakaki. Maestro, las venas espirituales aquí están dominadas por el maestro de la tierra David Bianchi. Aunque estamos caminando con el asesino de dioses, deberíamos informar a los guardianes de las venas espirituales aquí. Dijo Erika en voz baja, no había arrogancia en su rostro, pero un rastro de ardiente admiración estaba oculto en sus ojos. Al escuchar sus palabras, Tosakaki asintió levemente, con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Tú, crees que se puede confiar en el llamado David Bianchi? Tosakaki levantó un poco el brazo y su amplia palma frotó suavemente el cuello rosado de Erika, lo que hizo que la cara de la niña se levantara con un tinte de rubor. Uh, no importa cuán atrevido sea ese tipo, no se atrevería a ir contra el asesino de dioses, ¿verdad? Con un toque de duda, Erika no pudo evitar sonrojarse al sentir el calor de las yemas de los dedos de Tosakaki. Eso no es necesariamente. Cuando algo sale mal, solo usa tu cuerpo para apagarlo, dijo el hombre en voz baja, se recostó ligeramente sobre el hombro de Erika, el cálido aliento de su boca, rascándose el cuello rosado de la niña hizo que el cuerpo de Erika tieso. Debería ser, guau. Vamos, David Bianchi, espero que sea un mago que pueda hacerme un poco más agradable, murmuró Tosakaki en voz baja, con una sonrisa despectiva en su rostro. Para él, cualquier mago es una escoria aburrida antes de tocar el nivel de la magia. Un momento después, en una mansión en las afueras de Carrillía. Un BWM aparentemente extremadamente robusto estaba estacionado al costado de la carretera porque era un modelo a prueba de balas modificado para el combate y un vehículo patrocinado por la mafia local. Es una pena que todos los autos de esa pobre mafia sean modelos modificados a prueba de balas. Bajo la mirada angustiada de Erika, escogieron un auto así que no es tan impactante. Al menos, este automóvil no tiene placas de acero en las puertas laterales, y no hay un rugido de motor magnífico como el de un tanque. En este momento, Erika abrió suavemente la puerta del auto para Tosakaki, su comportamiento respetuoso hizo que el hombre de esta mansión se quedara atónito por un momento. En esta lujosa mansión, en una habitación oscura, David Bianchi, el geromancer, está usando el vestido mágico de una bola de cristal para conocer a los tres villanos. ¿Quién haría que la ex demonio roja Erika fuera tan respetuosa? ¿Es Paulo el entrenador en jefe de la asociación? Bajo la mirada sorprendida de David, un chico pelirrojo salió en este momento. Llevaba una discreta gabardina larga negra, forrada con una camisa negra y un pantalón de traje negro, que se veía completamente fuera de lugar con su pelo rojo alborotado. Sin embargo, con solo verlo, incluso con la magia de detección a través de la proyección, todavía había una pizca de asombro en los ojos de David. Es un geromancer, en otras palabras, no es diferente de un maestro de Feng Shui oriental. Por lo tanto, podía ver fácilmente el aura aterradora del hombre. Aunque no podía entender la esencia de la otra parte, era solo la coerción débilmente revelada lo que hizo que David intentara postrarse directamente en el suelo. Sin embargo, David negó con la cabeza sin piedad, con una mirada despiadada en su rostro. No, no, un asesino de dioses que no tiene logros mágicos. Este es mi objetivo ideal. Como dijo, miró el cuerpo delgado de Kinkyu Yuanui, con una intención asesina fuerte y directa en sus ojos. Y la amenaza que significaba Tosakaki fue ignorada por él a voluntad. Debe ser, debo estar equivocado, ¿cómo pueden los humanos comunes tener una fuerza tan fuerte? Sin embargo, David no encontró eso en la bola de cristal, el joven giró la cabeza para mirarlo con desdén, su rostro, era un sonrisa desdeñosa. Maestro, ¿qué pasa? Erika miró a Tosakaki, que había estado mirando un pájaro en el árbol, con un toque de sorpresa en su rostro tierno y bonito. No es nada, es solo el familiar del mago para vigilar la casa, dijo el hombre casualmente, y mostró una leve sonrisa despectiva. En ese momento, tomó el control de lo familiar a la inversa y, naturalmente, también conocía los ideales extremadamente bajos de David Bianchi. No estoy dispuesto a ser sumiso, así que tienes que resistir al rey demonio llamado Godkiller, pero desafortunadamente tienes el objetivo equivocado, idiota. Murmurando palabras desdeñosas, Tosakaki siguió a Erika hasta este lugar en la mansión. Las enredaderas Cian están enredadas en el aire, solo mirando el encanto en el patio, al menos es el nivel más alto de este mundo. Este es el taller de magia del físico de la Tierra, donde los elementos del mundo material se condensan y pueden convertirse en los secuaces del mago en cualquier momento. Sin embargo, es demasiado débil. El poder mágico que las venas de la Tierra han acumulado durante décadas aquí no es tanto como el poder mágico retenido en el cuerpo de Tosakaki. El fragmento espiritual del primer mecanismo de movimiento perpetuo es suficiente para aplastar toda magia espiritual. Ah, señorita Erika, la última vez que la vi fue hace unos años. Con una sonrisa, el rostro de David estaba tan brillante como un girasol en flor. Sin embargo, Erika frunció el ceño ligeramente. Estúpido e ingenduo, en otras palabras, un idiota, este David no tiene absolutamente ninguna buena intención. Mientras pensaba en ello en su corazón, las yemas de los dedos de Erika han condensado un rastro de poder mágico vermellón, y tiene la intención de amenazar a este físico de la Tierra, para que no busque la muerte. Sin embargo, David Bianchi ignoró la amenaza, pasó junto a Erika y caminó hacia Kinky Uyuan Wina. Tú, el asesino de dioses que logró matar a los dioses esta vez, realmente has logrado la gran causa de la eternidad. Mientras hablaba, había una sonrisa en su rostro. El traje blanco exquisitamente hecho se ve tan inconsistente. Lord Godslayer, ¿puedes aceptar mi lealtad? También soy uno de los mejores magos de Cerdeña. No manchará tu prestigio. El mago llamado David tenía un poco de corazón en este momento. Humildad, ocultando la horrible sonrisa en sus ojos. En su opinión, lo mejor es ser el subordinado de este asesino de dioses, por lo que no hay necesidad de arriesgarse a luchar contra él. Si este asesino de dioses no lo aprecia, entonces también probará la fuerza del asesino de dioses. Sin embargo, Ena respondió con indiferencia. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 465 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Mago de Cerdeña, te interpusiste en el camino de Tosakasama, sal del camino, escoria. Pede. ¿Qué te gusta? Luchar, magia o chatear con chicas, un, yo agregue más drama como este. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos Weif serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 399 La Orden Suprema del Senado, por una recompensa. Tú. Una mirada de enojo apareció en el rostro de este David Bianchi. Aunque el rey de espadas Tony también lo despreciaba mucho, pero para el rey que había matado a varios dioses que no obedecían, el mero Kinky Yuan era no era realmente nada a sus ojos. Por lo tanto, el señor David tomó la decisión más equivocada. Con voz ronca, le susurró a Kinky Yuanena. Parece que, para probar la hipótesis de que todos los reyes no son tiranos absolutos, ¿no eres el mejor oponente? Mientras hablaba, bajó ligeramente los guantes blancos como la nieve, con líneas de color rojo oscuro una tras otra. Fluyendo en su palma. Ese es el hechizo que pertenece a la magia, el círculo mágico que grabó en su cuerpo, y también, su atuendo mágico, controla la llave alta mansión y taller de magia. H.M.P.H., por favor pruébalo conmigo. David Bianchi levantó el brazo ligeramente y una niebla negra estalló detrás de él. En este momento, la fuerte aura asesina hizo que Tosaki no pudiera evitar fruncir el ceño ligeramente. Sin duda, este hombre, este llamado médico de la tierra está realmente histérico en este momento por el bien de la fama. Para mostrar sus secuaces al grupo más fuerte del mundo, esas personas poderosas llamadas asesinos de Dios. No importa cuál sea la razón, son extremadamente estúpidos. Al ver esta escena, Erika no pudo evitar suspirar levemente. Presumiblemente, también entendió que definitivamente sería castigada por Tosaki aquí en un tiempo, y luego esto y aquello, por lo que había un leve sonrojo en su rostro. David Bianchi, en cuanto a mí, solía pensar que apenas eras un mago de primera clase, pero parece haber estado equivocado. Con la voz nítida y el canto rápido oculto en las palabras, apareció una espada mágica de plata brillante. En la mano de Erika en este momento. Es decir, la espada mágica, Reinhardt. Esta espada no tiene miedo de romperse, incluso si se rompe, puede restaurarse en un instante e incluso puede transformarse en la forma de un león de acero. Pero ahora parece que solo eres un mago de segunda categoría. Probablemente eres alguien que no puede lograr avances sobre esta base en toda su vida. Las palabras agudas de Erika hicieron que David se detuviera por un momento. Hubo más ira. En su cara. Mirando esta escena, la boca de Tosaki mostró una clara sonrisa. Esta chica, la chica llamada Erika, tiene bastante intriga, está instigando deliberadamente a David Bianchi a hacer todo lo posible para obtener una visión completa de la fuerza que acaba de adquirir Wina. Parecía que Erika todavía era un poco intolerable a la amenaza de Erika hacia ella antes. H.M.P.H., es realmente como esas palabras que solo pueden decir esas familias famosas que mueven la cola ante el rey. El rostro de David estaba lleno de ira. La luz escarlata en su mano se condensó gradualmente y las venas espirituales temblaron ligeramente. El poder mágico de toda Cerdeña está pensando en lo que ha reunido en este momento. Esta es mi mansión, mi taller de magia y mi territorio. Mientras gritaba violentamente, David Bianchi se quitó la corbata del cuello sin piedad y levantó el brazo hacia Wina. En mi taller de magia, soy invencible. Mientras David Bianchi rugía, una niebla negra emergía de la pared. Luego vino el rápido canto de David. No eres un dios inmortal, deberías tener la conciencia de ser el hijo de los muertos. En este momento, es difícil para alguien que no sea el mago permitido por David movilizar la gran fuente mágica aquí. Y la tenue niebla también se generó en un instante, llenando el costado de Erika, como una nube oscura cubriendo a la chica que era tan deslumbrante como la luz de la luna. Esta es una magia extremadamente peligrosa y extremadamente mortal. Pero en este momento, Erika Lians movió ligeramente y saltó frente a Tosakaki. En su mano había una espada mágica plateada, y el rey Narda puñaló ferozmente hacia el suelo. Para mantener el orden de Roma, el senado ordenó privar al mando de todo el ejército, el acero del león se convirtió en la piedra angular de esto. Para impulsar la magia de la cultura de la maldición, el cuoredileone llamada la espada mágica del león está en las manos de Erika convertida en diez mechones que brillan con un brillo plateado. Diez mechones plateados envolvieron completamente a Erika y Tosaka, y la parte delantera y trasera se combinaron entre sí, convirtiéndose en una barrera contra la niebla de la oscuridad. La orden suprema del senado, despliega. Erika siguió cantando el encantamiento, y el canto en el segundo compás trajo capacidades defensivas aún más aterradoras a la magia. Con un dejo de orgullo, miró a David Bianchi con desdén. ¿Qué, tienes una manera de romper la magia creada por la espada mágica Reinhardt y la ley suprema del senado? En este momento, y mucho menos la niebla de la oscuridad, incluso si David hiciera todo lo posible, sería difícil para atravesarlo. Sin embargo, Erika tiene una intención más profunda. Sí, sí, realmente no puedo evitarlo, dijo David con un toque de burla, su rostro anticuado estaba lleno de una sonrisa sarcástica en este momento. Es solo que, debido a esto, no puedes hacer nada, ¿verdad? De hecho, la magia de la ley suprema del senado produjo una barrera defensiva como una ciudad, y su fuerza era comparable a la de una antigua muralla. Sin embargo, como precio, era difícil para el lanzador moverse medio paso, a menos que la barrera se rompiera directamente, ni siquiera Tosakaki podía hacer un movimiento. Por supuesto, esta barrera es realmente vulnerable a Tosakaki, pero si esta barrera se rompe, Erika morirá cuando se exponga a la niebla de la oscuridad. Entonces, desde el principio, Erika estaba usando este método para controlar el enfoque de Tosakaki, lo que le dificultaba ayudar a Ena. Sin embargo, ahora hay cosas más problemáticas. Esta barrera es realmente demasiado estrecha. No sé si Erika lo hizo deliberadamente, o porque esta barrera es solo la magia del guardián de una sola persona, por lo que Tosakaki y Erika están muy apretados. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 466 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. La espalda apretada y suave de la niña ahora se pega al cuerpo de Tosakaki, y el toque en la parte también es claro. El elegante aroma del perfume en el cuerpo de Erika está reverberando en la barrera mágica en este momento, es un olor embriagador, y junto con su tierno cuerpo, es realmente embriagador. Pero en ese momento, David volvió a rugir. Su Alteza Real, déjame, muy bien, ver tu fuerza, bosque, ven en respuesta a mi llamada. El espacio se distorsionó instantáneamente y las delicadas decoraciones a su alrededor se convirtieron en árboles. Conectó esta mansión con una selva tropical en algún lugar y construyó una enorme barbera mágica. Tíger, usa esas manos y ojos inmortales para crear un equilibrio que te aterrorice. El encantamiento de Bianchi resonó en el aire, pero el mago mismo no estaba a la vista. Tal vez haya ocultado sus huellas, o puede que se haya retirado por medio de la magia espacial. Sin embargo, lo más importante es la bestia que acaba de aparecer. Es decir, la bestia devoradora de hombres, el tigre en la jungla. Pd. La trama de interpretar a David Bianchi es un poco demasiado, un, principalmente porque esta estupidez me impresionó mucho en el God Slayer original, el extremo de Cometer 2, y Erika no es una perra intrigante, ven a leer conmigo, Erika es no es una perra intrigante. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados, con un nuevo capítulo. Capítulo 400 Poder y Magia, por una recompensa. Las paredes de la mansión desaparecieron por completo y se convirtieron en capas de bosque. Era una selva tropical, definitivamente no es un espectáculo para ser visto en Cerdeña. La vegetación inusualmente exuberante probablemente se deba al efecto de la magia, la vegetación está llena y la mayoría de las plantas exuberantes no son de las especies cercanas al mar Mediterráneo, sino que son obviamente las plantas y flores de la selva tropical. Esa es la magia de distorsionar el espacio, es este truco de David Bianchi como geógrafo. El espacio en el taller de magia está conectado a otro lugar, y nace la distorsión del espacio. Siguiendo el canto rápido de David, en las profundidades de la jungla, emergieron gradualmente dos figuras amarillas y negras. Era el globo ocular de la bestia, y estaba cubierto de pelaje amarillo y negro, duro, enorme y salvaje. Exactamente, la bestia llamada tigre. Estas dos bestias se ven diferentes, incluso parecen del tamaño de un automóvil, y hay más de uno o dos. Un tigre gigante caminó lentamente desde la selva. Hay decenas de bestias que han sido fortalecidas por la magia, esta es la confianza de David Bianchi, que pertenece a su ejército de bestias. Para campeón E, no importa cuán poderosa sea la magia, rebotará fácilmente. La voz de David Bianchi resona en la jungla, su figura estaba completamente oculta, temerosa de ser atrapada por Kinky la visión 003 del hospital. Después de todo, como mago, no es bueno en el combate cuerpo a cuerpo, y si en a, un espadachín, se entera, la victoria o la derrota será solo un instante. Sin embargo, los objetos construidos con magia pueden causar daño a los asesinos de dioses, por lo que estas bestias controladas por la magia son el mejor regalo que puedo darte. Chica del lejano oriente, como yo mostrándote como un rey demonio calificación. El hombre gruñó en voz baja, y los tigres gigantes se acercaron a la figura de Ena, ignorando por completo a Erika y Tosakaki quienes estaban en la barrera. Por supuesto, si no puedes hacerlo, todos estos son tigres devoradores de hombres. Están llenos de sangre y carne, pero conocen la delicia de los seres humanos. Al momento siguiente, los tigres gigantes, con un rugido, se movió hacia Kinkyu, y Ena se apresuró. Sin embargo, a los ojos de Ena, todo esto es tan estúpido. Realmente, como un mago mortal, es realmente estúpido querer derrotar al asesino de dioses. Mientras hablaba, susurró el encantamiento en su boca y el polvo dorado estaba en la cabeza de la niña. Era una espada, una espada dorada, una espada dorada con runas reunidas. El poder llamado la espada dorada que divide la divinidad se muestra completamente en las manos de Kinkyu Yuan Ena, BBCG, en este momento. La gloria que pertenece al heroico dios del acero está floreciendo por completo en esta selva tropical en este momento. Sopesó ligeramente la espada larga en su mano, y sintió el toque del agua y la leche mezclándose como un brazo, y una brillante sonrisa apareció en la comisura de la boca de Ena. Los dedos de los pies tocaron el suelo ligeramente blando, y la delicada cintura estaba ligeramente arqueada. El entrenamiento en el mundo aislado hizo de Wina, un mero cuerpo humano, comparable al poder explosivo de un leopardo. Al momento siguiente, la pantorrilla blanca parecida a Jade ejerció una ligera fuerza, los músculos de todo el cuerpo se tensaron y la niña se convirtió en una flecha de la cuerda, con un brillo de espada dorada, barrió hacia los tigres gigantes. Bebé. La sangre se salpicó en el suelo de la selva tropical, y un tigre gigante se convirtió por completo en un cadáver. En este momento, el cuerpo de Kinky Uyuan Ena no podía distinguirse a simple vista, el doble fortalecimiento del hechizo y el hechizo hicieron que su velocidad fuera mucho más allá del alcance que los tigres gigantes podían resistir. Al momento siguiente, se levantó otra mancha de sangre y una bestia gigante cayó con un gemido. La chica que sostenía la espada dorada se quedó inmóvil en el denso bosque en este momento, y había docenas de tigres gigantes mirándola de cerca en este momento. A ella, esto no se puede hacer, la eficiencia es demasiado lenta. Mientras hablaba, levantó ligeramente la espada dorada en su mano y las sombras se retorcieron en el suelo. En este momento, cuando el poder de Tosakaki se extendió por el cuerpo de Ena, las chicas formadas por sombras emergieron lentamente del suelo en este momento. Era exactamente la misma chica, sin ninguna diferencia, vestida con un traje de marinero simple pero elegante, con una alfilada espada dorada en la mano. Esa es la habilidad de proyección de la sombra del dragón. Aunque la espada dorada en la mano de la proyección no puede cortar la cabeza de Dios, puede matar fácilmente a esos tigres gigantes. Inmediatamente después, docenas de proyecciones se dispararon hacia los tigres gigantes, y Ena se quedó allí tranquilamente, observando la matanza de los tigres gigantes. Al otro lado, en un rincón de la selva. Maldita sea, eso es poder, y has dominado el poder tan rápido. La cara de David Bianchi tenía un toque de miedo, y se levantó suavemente del suelo, su delicado traje blanco estaba manchado de tierra. Sin embargo, ahora ya no puede hacerse cargo de esto, y el geógrafo hizo todo lo posible para correr hacia las profundidades de la jungla. Después de todo, si te atrapan los tres detrás de ti, tu vida definitivamente estará en riesgo. Sin embargo, David todavía se detuvo lentamente. Era una joven con la piel tan blanca e impecable como la luz de la luna, y su cabello negro oscuro caía casualmente sobre sus hombros como la seda. En su mano hay una espada larga dorada con encantamientos simples y misteriosos que incluso David, el mago, nunca ha visto antes. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 467 Autor ¿Rulon? Pluma flotante Weyfink Ella es una asesina de dioses, el hijo de un tonto que mató a Veleslana, el dios de la guerra en el este. Desde el lejano oriente, esa chica es padachín, Kinky Uyuanena. Corta, es problemático ahora, murmuró David, y levantó ferozmente su palma cubierta de hechizos y apuntó a la niña. Dame la muerte, perra. Las llamas brotaron de las manos del mago, tragándose instantáneamente la figura. Sin embargo, Weyna salió de la llama paso a paso, sus pasos eran extremadamente firmes y la espada dorada en su mano estaba rociada con la sangre de un tigre gigante. Señor David, ha olvidado lo que acaba de decir. La mera magia no puede causar daño al asesino de dioses. Mientras hablaba, la comisura de la boca de la niña se llenó con una sonrisa siniestra, y levantó la mano. La espada larga dorada. Fue enviado al cuerpo de David Bianchi sin demora. Si realmente quieres matar al asesino de dioses, toma la espada con tus propias manos, escoria cobarde. La muñeca de Ena fue ligeramente forzada y el cuello del hombre fue cortado. Como si ignorara un pedazo de basura, pasó por alto el cadáver ensangrentado y caminó hacia el camino por donde vino. Por otro lado, en el más alto decreto del Senado. Erika yacía suavemente en los brazos de Tosakaki, el tierno cuerpo estaba lleno de una fragancia elegante y la chica sensual dejó que Tosakaki disfrutara del contacto cerca de una distancia negativa. Maestro, ¿puede perdonarme? La niña estaba a punto de llorar, su rostro lleno de tristeza fingida. Aunque es muy pretencioso, se ve aún más lindo en esta chica. Por supuesto que no. Tosakaki se detuvo un poco, con una sonrisa en su rostro. He preparado todas las herramientas que debo usar. Creo que Ena también querrá intimidarte esta noche mientras hablaba, sonrió maliciosamente. Bueno, ¿quién la hizo siempre tan mal educada, señorita Erika? Pede. Voy a matar a Mecal. ¿Usted cree que Mecal quiere matar a Erika o a Wina? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2.000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 401 Noble y Humilde, por una recompensa. Es el hotel más espectacular de Cerdeña. El Hotel Pichiza, construido en la orilla, cuenta con una piscina de un solo bloque de mármol. En este tercer hotel más caro del mundo el nivel de consumo es casi exagerado, la suite presidencial en el centro tiene un precio altísimo de 40.000 dólares la noche. Pero aún así, en este hotel, las personas ricas y famosas que vienen aquí todavía están en un flujo interminable. Sin embargo, hoy es una excepción. Todo el hotel está envuelto en capas de barreras. Ese es el encanto que mueve a las personas, y es el desprecio por los mortales. La asociación de magos de Cerdeña se ha apoderado por completo del hotel más lujoso de Cerdeña en este momento, celebrando al asesino de dioses que acaba de nacer. Los magos, que todavía estaban aterrorizados por la existencia del dios de la desobediencia, ahora están planeando en sus corazones cómo lograr que el nuevo rey se una a su campamento. El nuevo rey es del país insular y es una doncella de la familia Kinkyujuan, una de las cuatro familias del muy famoso comité de compilación de Shishi en el país insular. Estos magos también han recibido tales noticias, pero aún así, tienen planes para reclutar a esta hechicera. Después de todo, en comparación con el país insular con venas espirituales estériles, la magia de Cerdeña está bastante llena, e incluso es superada solo por Milán en Italia. Aunque Tony, el rey de espadas, ya gobierna esta tierra, todavía es necesario tener una buena relación con este nuevo rey llamado Kinkyujuanena. Por lo tanto, incluso si son todas figuras poderosas, incluso si todos tienen la fuerza para pisotear toda Italia. Sin embargo, estos magos y personas de alto rango están alrededor de Ena con una cara tranquila en este momento. Para ellos, esta es una oportunidad indescriptible. En este momento, incluso el máximo administrador de Cerdeña, el gobernador y gobernador de Cerdeña, que sirvió como contraste, no se atrevió a acercarse a Ena en este momento. Después de todo, Godslayer es la fuerza más poderosa del mundo. Solo hay siete Godslayers. Se puede decir que, excepto Ena, cada uno de ellos es un poder de combate a nivel nacional. En el pequeño pueblo de Cerdeña, la Rueda de Luz del Tirano lanzada de esa manera hizo que la evaluación de Ena por parte de altos magos fuera aún más alta. Después de todo, no hay poder divino en ese regalo, por lo que, por supuesto, fue liberado por Ena. Con este nivel de habilidad, es natural ser respetado por estos magos mercenarios. Hola, señorita Uina, el mago de la túnica dorada estaba parado frente a Uina en Kinky Uyuan en este momento, con una sonrisa muy intoxicada en su hermoso rostro. ¿Puedo pedirle que bailemos juntos, señorita Ena? El hijo mayor de la familia Carilia, la familia más famosa de Cerdeña, estaba parado respetuosamente frente a Kinky Uyuan en este momento. A pesar de que conocía los estrictos requisitos del país insular para los nombres, este hombre bastante apuesto tenía mucha confianza en su apariencia. Creía que la combinación de la propiedad familiar valorada en miles de millones de euros, el poder a cargo de toda Cerdeña e incluso el mago más talentoso de Cerdeña, estos factores eran suficientes para fascinar a la chica que no estaba en el mundo. Después de todo, entre las principales familias de Cerdeña, no hay otro heredero que sea más capaz que él. Por favor, quítese del camino, señor. El rostro de Kinky Uyuan en tenía un toque de disgusto en su rostro, y evitó al hombre mientras hablaba. Esto hizo que este señor sintiera una gran vergüenza, y preguntó con un dejo de desgana en sus ojos, como un perro derrotado en vida. Señorita Ena, ¿por qué no quiere? ¿Hay algo en mí que no se ajusta a su gusto? Junto con estas palabras desvergonzadas, el joven maestro de esta prestigiosa familia también reveló una sonrisa amarga y extremadamente desenfrenada. Sin embargo, fue la fría voz de Meina la que le respondió. Tengo un hombre al que admiro, así que quítate del camino. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 468 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Ena pasó por alto al hombre fallido y caminó hacia el lado de Tosakaki con una brillante sonrisa. Bajo las miradas horrorizadas de los dignatarios y dignatarios, Ena le rogó a Tosakaki con asombro. ¿Puedes bailar conmigo, Tosakasama? El muy esperado asesino de dioses, el símbolo más fuerte del futuro, ahora le ruega humildemente al hombre desconocido en la esquina. Un movimiento tan sorprendente hizo susurrar a estos magos. Sin embargo, lo que los sorprendió aún más fue que Tosakaki agitó su mano levemente y dijo en voz baja. No me interesa, nunca me ha gustado bailar. Esa fue una negativa directa, que incluso hizo que estos magos y dignatarios parecieran un poco aburridos. Mirando esta escena, los magos no pudieron evitar pensar que Tosakaki, quien se atrevió a rechazar al asesino de dioses, sobreviviría por unos segundos bajo la espada dorada de Ena. Pero lo que los sorprendió aún más fue que Ena se apoyó levemente en el cuerpo de Tosakaki, una sonrisa feliz en su rostro tierno y bonito. Mirando esta escena, el señor heredero acaba de acercarse con los dientes apretados. Oye, dije, ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a rechazar la orden de Lord Godslayer? Grulló, con el rostro lleno de envidia y hostilidad hacia Tosakaki. Pide flores. Sin embargo, lo que le respondió fueron las palabras desdeñosas de Erika al lado de Tosakaki. ¿Qué hay de ti, chico desconocido? En este momento, el heredero de la familia Karillia mostró una expresión de enojo. Sacudió ligeramente la túnica dorada sobre su cuerpo y rugió de ira. Soy la familia de magos más grande de Cerdeña, el hijo mayor de la familia Karillia, incluso el entrenador de Turred Copern Black Cross no me hablará así. En este momento, el heredero, no se dio cuenta de que la razón por la que Pablo le habló tan amablemente fue porque el caballero estaba persiguiendo la humildad de un caballero. De lo contrario, al santo aniquilador no le importaría un tipo como él que no es famoso y no tiene fuerza. Entonces, por favor, sal de aquí, hijo mayor. Erika continuó, aunque había desdén en sus palabras. No hay duda de que sus ojos de idiota enojaron al heredero en este momento. ¿Cómo puedes llamarme así, soy Fonix Karillia, el hijo mayor de la familia Karillia? Respondió Erika con palabras más despectivas. Ya veo, puedes salir, hijo mayor. En este momento, el aire se solidificó gradualmente. El autocultivo del mago frente a él finalmente fue consumido por Erika. Su rostro estaba lleno de ira en este momento, y el poder mágico azul hielo se solidificó en sus manos. Sin embargo, inmediatamente después de eso, la expresión de su rostro se congeló ligeramente. Ese hombre, abrazando a Erika es el kiwi nena de izquierda de derecha, el hombre al que no podía evitar rodear, abrió los ojos ligeramente y entrecerró los ojos. Esos son como la plata que fluye, ojos extremadamente claros, que están llenos de desprecio y asesinato. En este momento, el hijo mayor parecía estar siendo observado por una bestia mortal, la presión de la sangre pura de la semilla del dragón lo hizo temblar y no se atrevió a decirle una palabra. Entonces, dijo Tosaka aquí en voz baja. Vete en respuesta a sus palabras, fue el hombre quien tropezó a lo lejos y salió del hotel. Algunas personas están un poco por encima de sus cabezas, dijo Erika en voz baja, con el rostro lleno de una sonrisa sarcástica. Sin embargo, en un instante, un blanco pálido apareció en su rostro, dijo Tosaka aquí en voz baja. Elegiste algo justo ahora, así que vamos a jugar conmigo y con Wina esta noche. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 402. Matar a Melka en segundos, por una recompensa. Ja, es realmente un buen disfrute. Con un toque de sarcasmo, Tosaka aquí estaba acostado en la lujosa piscina en la terraza. Varias sirvientas de Cerdeña están actualmente sirviendo a los tres de Tosaka aquí. Este es el yate consagrado por los magos, responsable de enviar a Tosaka aquí y los demás a Sicilia para tratar con el dios rey Mercal. Después de todo, para un mago, si quiere luchar contra el dios de la desobediencia, debe confiar en el poder del asesino de dioses. Por eso, vale la pena sacrificar a estos magos sardos por muchos intereses, un simple yate no es nada a los ojos de estos ricos magos. Repita, todos retrocedan siguiendo la magia que Tosaka aquí escupió bajo el sistema legal, las sirvientas se sonrojaron y se alejaron de la cubierta superior. Antes de abordar el barco, Tosaka aquí había detectado que no había hombres en el barco y, en este momento, también había construido 173 para protegerse contra la magia de detección. Luego, arrastró suavemente a las dos niñas y caminó hacia la gran cama en la cubierta superior. La cama blanca y limpia tenía varios metros de ancho, suficiente para que 7 u 8 personas se arremolinaran en ella. Tosaka aquí empujó a Ena sobre la gran cama blanca con un poco de fuerza y, luego miró a Erika. Mirando los ojos de Tosaka aquí, Erika suspiró impotente y luego subió suavemente. Unas pocas horas después. El cielo de repente se volvió Oris, solo debería ser por la tarde, pero toda la luz estaba bloqueada por nupes oscuras. ¿Eso es, poder divino? Manga completo. Infinite Conquest capítulo 469 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Erika, que todavía estaba recuperando su fuerza física en Tosaka aquí, estaba sintiendo el dolor en su cintura en este momento. Pero ahora, a ella no le importaba actuar como una niña mimada, sino que se levantó de la cama grande y corrió hacia su vestido escarlata. Por otro lado, Weena vestía ropa para divertirse, y la espada dorada se condensó gradualmente en sus manos. Che, es realmente contraproducente, Mecal. Con un dejo de desdén y más desprecio, Tosaka aquí miró la figura condensada gradualmente por el huracán en el aire. Dios rey, Mecal. Los dioses adorados en la antigua Cerdeña y Sicilia, pero ahora, también deberían ser barridos en la pila de viejos papeles de la historia. Al ver que el anciano sigue siendo tan inquebrantable, no deberías ser un asesino de dioses, un niño mucho más allá de los seres humanos. Mecal miró a Tosaka aquí con audacia, y él ignoró los ojos despectivos del mago. Para este rey dios, mientras sea una persona poderosa, vale la pena su atención y vale la pena luchar contra él. Mecal. Ese es exactamente el significado de desobediencia, y es el principio de este rey dios que camina sobre la tierra. Por supuesto, el asesino de dioses es Seikyu Yuanena, y no somos nosotros dos los que estamos a punto de matarte. Palabras tan despectivas salieron de la boca de Tosaka aquí, como si no le prestara atención a Mecal. En general. Ah, qué arrogante, el mago humano, viejo, ¿no es tan débil como crees? Rugió Mecal, con el rostro lleno de ira. En su mano, el huracán se condensó gradualmente y se convirtió en una lanza afilada. Una coerción sin igual floreció del cuerpo de Mecal, y la sensación de poder divino como una prisión hizo temblar ligeramente a Erika. Sin embargo, Tosaka aquí no pudo evitar enfrentar el miedo, y más que nada fue una risa sarcástica. Aburrido. Dijo en voz baja, con una sonrisa despectiva fruncida en la comisura de su boca, y las sombras se condensaron frente a él. La sombra del dragón cubrió instantáneamente el mundo entero. El océano está congelado, el cielo está envuelto en sombras, incluso este yate, que se volcará en cualquier momento, también está cubierto por sombras. En este momento, este es el territorio que pertenece a Ywansaka, la sangre pura de los dragones. Las lanzas de huracán convergieron y se formaron en el momento siguiente, y Mecal ejerció un poco de fuerza, aplastando la lanza gigante en su mano hacia Tosaka aquí como una lanza. Sin embargo, las sombras se convirtieron en escudos interminables, bloqueando la trayectoria del lanzamiento de la lanza. En un breve momento, el viento se levantó instantáneamente y se convirtió en una cuchilla silbante. Las sombras tiemblan, las sombras se retuercen, y ahora las sombras lo cubren todo. El huracán se convirtió en una cuchilla y fue bloqueado y destrozado por las sombras, el poderoso golpe de Mecal en este momento no tuvo ningún mérito en absoluto. Es realmente bueno, dijo el rey de Dios en voz baja, con un toque de aprobación en su rostro. Con la apariencia de un simple ser humano, es suficiente para competir con el dios de la desobediencia. Realmente vale la pena luchar por este viejo. Mientras hablaba, su figura se volvió borrosa gradualmente, probablemente porque el poder divino era demasiado. Esta proyección la parte inferior del cuerpo se está desintegrando rápidamente. En Sicilia, espero la batalla con el anciano, de lo contrario, dejaré que el horror de este océano caiga por completo en esta isla de Sicilia. Con el rugido de Mecal, su figura se convirtió gradualmente en una figura azul-negra. Rodó en la distancia. Sin embargo, lo que le respondió no fueron algunas palabras temblorosas, sino algo más afilado, la sombra se convirtió en una espada de decenas de metros de largo, que Tosakaki sostenía en su mano. Ejerció un poco de fuerza y... señaló hacia la posición donde huyó Mecal. Simule una espada épica, falsa y mágica para cortar al emperador. El poder simulado por Tosakadeh estalló por completo en este momento, y el rollo de luz de la espada negra llevó un poder sin precedentes, dividiendo fácilmente la proyección de Mecal en dos. ¡Ah, bastardo! El rey divino no pudo evitar rugir, pero aún así fue aplastado por el brillo azul-negro de la espada. En las manos de Tosakaki, la espada oscura se convirtió en una neblina ardiente y se retiró gradualmente a las sombras. Tosakaki agarró con fuerza un poder divino. Cian en este momento, era el poder mágico de Mecal, que fue suficiente para que Tosakaki determinara la posición del dios rey. Con una ligera fuerza, el poder divino en su mano fue tragado por las sombras, Tosakaki tenía una sonrisa desdeñosa en la comisura de su boca y miró a Sicilia, que ya había revelado su contorno. Dios rey Mecal, nos vemos la próxima vez, es tu fin. Siguiendo sus palabras, las nupes oscuras que acababan de ser apoyadas por el poder divino entraron y salieron del cuerpo de Ki. A los ojos de Erika llena, el hombre que es suficiente para competir con los dioses es tan poderoso, tan misterioso y tan fuera de lo normal. Está destinado a ser el más fuerte. Sin embargo, en este momento, había un rastro de ira en los ojos de Erika. Escuchó el rugido de los helicópteros, y un helicóptero estaba pensando en el bote que venía. Aunque Ena y Erika se habían limpiado las marcas y se habían puesto ropa antes de la llegada del dios rey Mecal. Sin embargo, la Erika actual todavía tiene una apariencia desaliñada. Si es vista por esos magos en Sicilia, causará rumores extremadamente malos para el antiguo demonio rojo. Al ver la mirada encantadora e ingenua de Erika, Tosaka Kinego con la cabeza levemente y agitó la mano con indiferencia. Una tras otra, las sombras negras se acumularon en el cielo y se convirtieron en una barrera, bloqueando la trayectoria del helicóptero. Al ver esta escena, Erika respiró aliviada. Bueno, pensé que iba a perder la cara. Pede. La palabra cama es un viejo dicho de Chaung, pero si la palabra Chuang se usa aquí, se bloqueará, así que uso la palabra cama. Todos piensan es posible. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 403 El padrino de Sicilia, por una recompensa. Rey, por favor permítame verlo. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 470 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Era un hombre de mediana edad con un traje fino, pero no usaba una corbata apropiadamente. Los músculos de su cuerpo no están bien desarrollados, pero tienen una belleza muy coordinada, y ráfagas de aura salieron de su cuerpo. En resumen, a pesar de que no parece vicioso en absoluto, parece ser un tipo que no tiene nada que ver con la magia. Como en un laico, el llamado padrino. Tío Zamparini, ¿estás realmente nervioso, incluso viniste aquí en persona a riesgo de ser derribado por el asesino de dioses? Con un dejo de desdén y más arcasmo, Erika se burló sarcásticamente del hombre. El helicóptero que acababan de estacionar en la pista del yate todavía soplaba una ligera brisa, lo que hizo que Erika se sintiera un poco infeliz. Después de todo, fue por la orden de este hombre que Erika, que prestó atención a la etiqueta, casi pierde la cara. Este hombre, vestido con ropa aparentemente de muy alta gama, el cigarrillo en su mano derecha también es sin duda un producto de alta gama, y... Su majestuosidad y falta de negocios están completamente integrados en su cuerpo. Es como una mafia nacida y criada aquí. Sin embargo, es cierto que las fuerzas de la mafia en Sicilia son extremadamente desenfrenadas, e incluso las fuerzas oficiales 11 no se atreven a reprimirlas demasiado. Bueno, recuerdo que solo te vi una vez el tío Zamparini tenía un dejo de sorpresa en su rostro, y no ocultó lo halagador de sus palabras. Es una pena que todavía puedas recordarme. La sobrina de Paul es tan inteligente como la leyenda. Cuando vio que la asesina de dioses llamada Ena en realidad trataba a Tosaka aquí con la cortesía de un cortesano, una leve expresión de asombro apareció en su rostro. Sin embargo, fue este aturdimiento lo que instantáneamente ocultó su brillante sonrisa. Usted es un novato del país insular, su excelencia Tosaka, es un joven prometedor y ha ganado mucho. Mientras hablaba, miró a Erika con un gesto pretencioso, y la sonrisa miserable en su rostro era una expresión que los hombres entendían. Al ver esta escena, Tosaka aquí no pudo evitar sorprenderse un poco. Este padrino es realmente bien merecido, el juego con una sola mano es vívido. El siguiente es Walter Zamparini, tal vez ya lo sepas, soy el comandante en jefe de Paramos, la sociedad mágica más grande de Sicilia. Le dijo el hombre de mediana edad a Tosaka aquí con una actitud muy baja. Entendió la relación entre Tosaka y Ena. Solo por esto, este hombre no puede ser subestimado. Nosotros, Baal, somos lo suficientemente afortunados de poder dar la bienvenida al rey más joven, pero estoy tomando órdenes con cuidado. Mientras hablaba, se inclinó profundamente hacia Ena, sin dejar ningún error en la etiqueta que pudiera ser culpado. Señor Zamparini, pero el barco aún no ha llegado al puerto, así que se está apresurando aquí. Dijo Tosaka aquí con voz profunda y un toque de desdén. Bajo el poder de la magia, la voz apagada hizo eco en el corazón de todos. Ena y Erika, que tenían cultivo mágico, estaban bien. Todos los subordinados de Zamparini mostraban expresiones de dolor. Sin embargo, el comandante en jefe llamado Zamparini sonrió con respeto. Resistió por completo la magia de Tosaka aquí, por lo que parece que su nivel de magia definitivamente no es débil. Ah, sí, el barco aún no ha llegado al puerto, pero ya estoy deseando ver la llegada del señor Ena. Con las humildes y respetuosas palabras, una sonrisa apareció en el rostro de Zamparini. Es por esto que pude apreciar la batalla entre tú y Lor Mekal hace un momento. Eres realmente una potencia mucho más allá de los seres humanos. Mientras hablaba, una humilde sonrisa apareció en su rostro. Por favor, permíteme, permíteme esperar a que todos los miembros de la Asociación Parmos hagan sacrificios por tu causa de matar dioses. La forma astuta pero no incorrecta del hombre de hacerlo hizo que Tosaka Chidou mostrara una sonrisa interesante. Asintió levemente y probablemente entendió el plan del hombre en su corazón. Este llamado Zamparini solo quería ver la fuerza de Ena como una asesina de dioses. Sin embargo, después de ver la escena en la que Tosaka aquí mató al dios rey en segundos, también entendió racionalmente a quién debería jurar lealtad. Sin embargo, en este momento, Erika dio un paso adelante y sostuvo el brazo de Tosaka aquí, y los dos círculos redondos estaban fuertemente unidos a él. Bueno, se lo dejo a usted, señor Zamparini. También le pido que usted y su asociación puedan servir a nuestra gran causa. Erika bromeó con una actitud muy alta sobre su supuesto tío. Sin embargo, Zamparini solo miró profundamente a Erika y no se sintió avergonzada por este trato. Él la sintió levemente, luego dijo en un tono apagado. Eso es natural, servir a los fuertes es nuestra obligación de formar una sociedad. Por favor, incluso si nos ordenas que esperemos, nunca estarás insatisfecho. Mientras hablaba, una sonrisa sarcástica apareció en su rostro. Ah, también, señorita Erika miró a Erika con una sonrisa burlona en su rostro. Ha sido muy difícil para ti servir a este rey recién nacido, pero has recibido una orden de tu líder, Paul, el comandante en jefe de la Cruz Roja y la Cruz Negra, y debes regresar a Milán lo antes posible. Como sea posible. Vómito. Como una pitón gigante con un núcleo, mostró una sonrisa viciosa. En este momento, Erika, quien finalmente obtuvo esta sonrisa, no pudo evitar sentir un poco de tristeza en su rostro. Sin embargo, Tosakaki se detuvo suavemente frente a ella y había una sonrisa indiferente en ese hermoso rostro. No, no lo permitiré. Como dijo, ante los ojos sorprendidos de los 150 Zamparini, dijo palabra por palabra. Ahora Erika es mi criado, solo puede serme leal, así que le ordené que me siguiera. La firmeza de las palabras hizo que el rostro de Zamparini mostrara un dejo de sorpresa. Entonces, ¿dónde está el señor Paul? Él es el caballero más famoso de Italia. Respondió Tosakaki con desdén. Ja, el más alto caballero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si quieres recuperar a mi Erika, debes tener la conciencia para sacrificar tu vida. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 471 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Mientras hablaba, bajo los ojos felices de la niña, Tosakaki la abrazó con fuerza. El aroma elegante y el cuerpo sensual suave son simplemente la almohada más adecuada. Al ver la escena de los dos acercándose, los ojos de Zamparini brillaron con miedo. Pero incluso su gremio sigue siendo incomparablemente poderoso, pero no se puede comparar con la cruz negra de Cobre Rojo. Es solo que Tosakaki, que puede matar la proyección de los dioses de un solo golpe, además de la asesina de dioses, la señorita Ena, esta fuerza está mucho más allá del alcance que pueden resistir. Por lo tanto, solo puede optar por no provocar a ambos lados y proporcionar información al señor Paul. Esta puede ser la miseria de los débiles. Pede. Estoy a punto de matar a Mecal, por favor dame una recompensa. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2.000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 404 Amantes y admiración, a cambio de una recompensa. Varios BMW blindados circulaban a gran velocidad por las calles de Palermo Port. Este es un auto de alta gama con una apariencia muy gruesa, y tiene vidrios a prueba de balas para pelear tiroteos. Un auto es blanco y el otro es negro, no importa cómo lo mires, no parece un coche serio. En uno de los sedán, Erika se aferraba a Tosakaki, esta arrogante chica rubia incluso frotó ligeramente el brazo de Tosakaki, la sensación de estar redonda era realmente un muy buen disfrute. En cuanto al asesino de dioses llamado Kinky Uyuanena, el objetivo de todos los magos esta vez estaba sentado solo en el auto de atrás, cediendo su posición a Erika. Supongo que fue porque quería demostrarle a Zamparini la estrecha relación entre Kinky Tosakaki y Erika. Debido a esto, no quería que Tosakaki me considerara una mujer celosa, por lo que Ena no tenía ningún enojo o insatisfacción. Esta chica que se parece a Yamato Nadeko es muy comprensiva. Bueno, Tosakasama, ¿ha estado en Sicilia? Con un rastro de asombro, el hombre llamado Zamparini le estaba hablando respetuosamente a Tosakaki en este momento. Hay bastante buena comida aquí, y las chicas también son muy entusiastas. Si es necesario, puedo dejar que te sirvan al escuchar sus palabras descaradas, los ojos de Erika se llenaron de insatisfacción. Oye, tío Zamparini, soy el amante de Tosakaki. Es realmente apropiado decir algo así frente a mí. Sus palabras fueron tan poderosas que el rostro de Zamparini se iluminó, un poco avergonzado. Ah, entonces no es nada. Inmediatamente después, hubo un silencio sin igual, y varias personas guardaron silencio y silencio. Un momento después, frente a una lujosa mansión, un convoy de 2 BMW se detuvo lentamente en el camino al lado de la mansión. Varios guardaespaldas en trajes negros y sin corbata abrieron la puerta del auto para Tosakaki y los demás, bajo el poder entusiasta de Erika, Tosakaki fue arrastrado fuera. Originalmente quería dejar que el respetado asesino de dioses fuera el hotel más elegante del puerto de Palermo con Tosakasama, pero el puerto no ha estado muy tranquilo recientemente, y el dios rey Mecal puede atacar en cualquier momento, esta mansión como un taller de magia es más adecuado para que lo uses como una fortaleza. Después de todo, su asociación no es la única asociación mágica en toda Sicilia, por lo que después de ganarse al asesino de dioses, puede usar el prestigio del asesino de dioses para suprimir otras asociaciones en la isla. Se puede decir que aunque es un poco despreciable, también es algo normal. Bueno, ¿está listo el mapa tridimensional específico de Sicilia? Necesito ubicar con precisión la ubicación de Mecal, dijo Tosakaki con voz profunda, no le importaba que estos tipos tomaran prestado su nombre, después de todo, no lo haría. De ser justo daño a sus propios intereses. Por supuesto, Tosakasama, debe confiar en su fuerza como mago, dijo Zamparini en voz baja, con una brillante sonrisa en su rostro. Al ver esta escena, Erika no pudo evitar fruncir los labios levemente, este padrino de Sicilia es bastante desvergonzado, pero también es un tipo como él que no tiene principios para obtener el mayor poder en esta pandilla mixta. Dije, puedo ir a descansar. Con una pizca de insatisfacción y una ira vaga, King Kyu Yuan en a miró a Erika sosteniendo ligeramente el brazo de Tosaka, y no pudo evitar mostrar una pizca de ira. Al ver esta escena, los ojos de Zamparini brillaron con un rastro de claridad, y le habló a Ena con un perfil muy bajo. Por supuesto, dado que es la orden de Yusen, naturalmente la seguiré mientras hablaba, el nivel de la barrera mágica fuera de la mansión se desbloqueó y la magia peligrosa se interrumpió. Esa es la ubicación central de esta barrera mágica, el castillo que construyeron con décadas de ahorro. Incluso el Zwei del dios de la desobediencia puede resistir un poco. Por supuesto, fue solo una ligera resistencia, si Mecal realmente hizo lo mejor que pudo, aplastar la mansión solo sería un golpe. Varias personas llegaron a la mansión, y el vino tinto de Italia, así como varios platos, llenaron gradualmente la larga mesa blanca. Mirando el caracol estofado en vino tinto más famoso, los ojos de Tosaka aquí brillaron con un toque de impotencia. Frunció el ceño ligeramente, luego le dijo a Zamparini. Ya sé tu sinceridad, pero ¿puedo esperar para preparar mi posicionamiento para Mecal? No creo que quieras ser interrumpido por Mecal durante la comida, ¿verdad? Ignorando la respuesta de Zamparini, caminó directamente hacia el mapa tridimensional. En la distancia. Y los ojos de Zamparini solo brillaron con un toque de impotencia, ignorando la ofensa de Tosaka aquí. Después de todo, él es un hombre guapo que conoce los asuntos actuales. A sus ojos, el Kinkyu Yuanwina que se convirtió en un asesino de dioses naturalmente tiene una gran relación con este joven. Es mejor no provocar una existencia tan poderosa. Por lo tanto, en una escena que hizo que esas sirvientas se sintieran extremadamente avergonzadas, esta Zamparini simplemente se inclinó levemente y caminó respetuosamente hacia la figura de Tosaka aquí. Este hombre era tan poderoso en Sicilia en el pasado que incluso mató a decenas de personas con sus propias manos, y decenas de miles de personas murieron a causa de sus órdenes casuales. El hombre que tiene la mitad del poder en Sicilia es muy humilde en este momento, asintiendo e inclinándose ante Tosaka aquí. Mirando esta escena, esos camareros y sirvientas mostraron un toque de horror en sus rostros, y luego fueron más respetuosos con Tosaka aquí. Los fuertes deben ser respetados en todas partes. En este momento, Tosaka aquí sostiene un grupo de luz azul en su mano, que es el poder divino que pertenece a Mecal. Ese grupo de poder divino que fue suficiente para arrasar esta mansión fue excepcionalmente dócil en las manos de Tosaka aquí en este momento, como si Tosaka aquí fuera su verdadero maestro. Para el demonio misterioso, el poder divino en el área de control realmente no es un problema. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 472 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. En este momento, frente a él hay un mapa tridimensional de cerdeña preparado con varios materiales mágicos. Esos preciosos materiales mágicos, en este momento solo para juzgar la posición de Mecal, y pagando tantos materiales preciosos, buen dinero, incluso Zamparini no puede evitar sentir un poco de angustia. Sin embargo, para matar dioses, es natural juzgar la posición del rey de los dioses. El poder divino en las manos de Tosaka aquí se condensó gradualmente, y bajo los ojos horrorizados de Zamparini, una gran cantidad de poder mágico exudaba como una fusión nuclear. Mirando esta escena, Zamparini no pudo evitar temblar levemente, el poder divino en la mano de Tosaka aquí era tan grande como el poder mágico en las venas espirituales de Sicilia. Sin embargo, incluso con una fuerza tan poderosa, era un peso ligero en las manos de este hombre. Inmediatamente después, Tosaka aquí cantó en voz baja. Es una pregunta muy simple. Si pides la respuesta a todo, ya te lo he dicho todo. Pede. El mantra del canto proviene del patrocinio del señor Aruba, bueno, espero que pueda seguir cantando alegría mientras camina. El vientre del demonio naranja oda. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 405. El poder mágico del God Slayer, por favor, da una recompensa. El poder divino azul grisáceo hizo eco en el aire, y el poder divino con poder disuasorio hizo que Zamparini se sintiera un poco asustada en este momento. Su cuerpo tembló ligeramente, pero había una gran alegría en sus ojos. No hay duda de que cuanto más poderoso es Tosaka aquí, más beneficioso es para el mago en Sicilia. Y él mismo, que se aferra a este hombre fuerte, también puede obtener enormes beneficios. El poder mágico surgió en el aire y se disipó gradualmente. Los ojos plateados de Tosaka aquí se entrecerraron ligeramente y un rastro de claridad cruzó su rostro. Por otro lado, en una ciudad abandonada, había un asomo de sorpresa en el rostro de Mecal. Él, simplemente sintió la magia de la detección. Es realmente interesante, es un asesino de dioses, un mago o el niño que está enredado en la sangre de la sangre del dragón, una batalla tan épica es realmente lo que el anciano está esperando. Su frente a él está el poder divino surgiendo como una marea. Su propósito es hundir por completo la isla, para que el mundo entero ya no crea en sus seres humanos. Por otro lado, en la mansión de Zamparini, Tosaka aquí caminó suavemente desde el mapa tridimensional hasta la mesa del comedor. En ese delicado mapa, los rayos de luz verde esmeralda parpadeaban gradualmente, que eran los 230 puntos del poder divino de Mecal. No una sola ubicación, sino varios puntos condensados. Y cada punto está por encima de cada ciudad, y el propósito de Mecal es naturalmente obvio. Quiere hundir todas las ciudades de esta isla. Al mirar el punto de luz verde esmeralda en el mapa, el rostro de Zamparini mostró una pizca de horror. Tosaka, Tosaka-sama, ¿qué quieres decir? Había un poco de miedo en sus palabras, tenía miedo de esa cosa natural. No lo sabes, el propósito de Mecal son estas ciudades, quiere matar a todos en Sicilia. Había un toque de sarcasmo en sus palabras, Tosaka aquí miró esto incluso en tal situación, el hombre que estaba pensando en sus propios intereses tenía una sonrisa burlona en su rostro. Aunque la posición de Mecal no ha sido completamente determinada, he expuesto nuestra posición. Aquel que está buscando una batalla con el asesino de dioses, naturalmente, lo seguirá. Mientras, decía, miró el plato. Los caracoles estaban estofados en vino tinto, y un rastro de impaciencia apareció en su rostro. Sin embargo, todavía levantó su cuchillo y tenedor y barrió los platos delicados. Después de todo, la cocina italiana también es famosa en el mundo. En el pasado, la reina de Inglaterra contrató chefs italianos. Aunque a Tosaka aquí no le gustan los caracoles y cosas por el estilo, no abandonará otras delicias. Después de un tiempo, en el baño de la mansión. Se trata de una gran bañera a imitación de Roma, las paredes doradas y el suelo blanco destacan entre sí, el agua caliente fluye suavemente sobre la piel, aportando un disfrute sin precedentes. Después de descansar un rato después de la comida, Tosaka aquí, en Ayerica llegaron al baño. Siguiendolas estaban todas las bellas bellezas italianas. El señor Zamparini pensó que había dominado la estética de Tosaka aquí, por lo que las chicas seleccionadas esta vez también fueron cuidadosamente seleccionadas. Sin embargo, Erika fue brutalizada. Todos ustedes, salgan. Como una leona cuidando la comida, los ojos de Erika tenían un significado de rechazo. Las chicas que la miraban fijamente no pudieron evitar temblar un poco, la ira del fuerte nivel de caballero no era algo que los humanos comunes pudieran resistir. Pero, pero, señorita Erika, una joven de cabello rubio también le dijo a Erika con un toque de vacilación. Esta, esta es la orden del señor Zamparini. En respuesta a su súplica, era una espada extremadamente acilada. La espada larga de plata brillante descansaba silenciosamente sobre el hombro de la niña. En este momento, la piel blanca e impecable se abrió suavemente y un rastro de sangre brotó de ella. H. M. P. H. Está bien que Ena y yo robemos a Yuan Saka, ¿qué tipo de personas sois? Dijo Erika con arrogancia, y las chicas no pudieron evitar sentir un poco de miedo. Al ver esta escena, Tosaka aquí sacudió ligeramente la cabeza. B. B. D. C. Está bien, Erika, susurró, con un toque de consuelo en sus palabras. Repite, retrocede. Admirando los cuerpos esbeltos de estas jóvenes, K. Tosaka ordenó con voz profunda. La magia bajo el sistema de leyes, sin mencionar a la gente común, incluso los magos comunes no pueden resistir. Los rostros de varias chicas se pusieron pálidos en un instante y sus ojos estaban llenos de vacío. Sus cuerpos estaban rígidos y salieron del baño paso a paso, e incluso ayudaron a Tosaka aquí y Erika a cerrar la puerta. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 473. Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Bueno, está bien, Erika no pudo evitar quejarse con un dejo de disgusto. Maldito Zamparini, realmente hizo cualquier cosa para complacerte, maestro. La espada larga plateada se convirtió en polvo en la mano de Erika, y gradualmente se balanceó en el aire, y la cara de la chica rubia también apareció con una sonrisa ingenua. Intentemos chapotear en el agua, maestro, ¿está bien? Aunque las palabras de la niña tenían un significado puro, no había duda de que era más lujurioso. Sin embargo, Tosaka aquí asintió levemente, dijo con voz profunda. Por supuesto, eres un gran caballero de todos modos, por lo que no tendrás miedo de la mera presión del agua, ¿verdad? Mientras, decía, entrecerró los ojos ligeramente y se apoyó contra los azulejos blancos. Mirando esta escena, Erika caminó suavemente hacia Tosaka aquí como un gato robando pescado. En el otro extremo de la bañera, los ojos de Ena eran ligeramente agudos, pero más como una intención asesina reprimida. Erika ejerció un poco de fuerza, acostándose sobre el cuerpo de Tosaka aquí, justo cuando estaba a punto de tragar. En un instante, aparecieron trozos de hielo en el agua de la piscina. El frío cortante hizo temblar ligeramente a Erika, la gran caballero. Oye, Wina, ¿qué haces? Gimió la niña en voz baja, su rostro palideció levemente en el penetrante charco de agua. En el otro extremo del baño, en el cuerpo blanco de Wina, un escalofrío brotó en este momento. Ese es el mar de poder mágico que pertenece al asesino de dioses. Después de convertirse en un asesino de dioses, incluso las personas comunes con un talento débil para el poder mágico obtendrán una gran cantidad de poder mágico. En este momento, Ena balanceó este tipo de poder mágico, y fue fácil reducir en gran medida la temperatura del agua de la piscina. Incluso están emergiendo gradualmente pedazos de hielo cristalino. No es nada, es solo para evitar que lo hagas. Con un toque de aburrimiento, Ena dijo con confianza, sus ojos se entrecerraron ligeramente y una presión sin precedentes cayó sobre el cuerpo de Erika. ¿Tú, tienes una opinión? Al ver esta escena y la espada dorada condensándose gradualmente en la mano de Wina, Erika sacudió la cabeza ligeramente con miedo. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 406 El rey dios entrante, por favor dame una recompensa. Sacudió la bata de baño ligeramente, un indicio de impotencia apareció en el rostro de Tosakaki. El juego de baño originalmente agradable fue casi congelado por Ena al final. Todavía había un toque de frialdad en la piel. Solo para evitar que Ena cortara directamente con su espada, Tosakaki no elevó directamente la temperatura del agua del baño, sino que escapó con Erika. Entonces, abrir un aren es realmente un trabajo técnico. Mirando hacia el cielo nocturno despejado en Sicilia sin demasiada contaminación, las estrellas brillaban en el cielo con la luz de la luna. El cielo nocturno que debería haber sido un poco gris, ahora es particularmente claro en los ojos de Yuan Banki. De verdad, la fase lunar de mañana será buena, adecuada para romper melones y matar enemigos. Mientras murmuraba palabras frívolas, Tosakaki rodó casualmente sobre el suave sofá. Acostado en el exquisito sofá de cuero hacía un poco de frío, pero era difícil expulsar el calor del corazón de Tosakaki. No hay duda de que era un espíritu de lucha hirviendo. Después de matar a Veleslana con la reliquia del dragón de Azdaka, el mismo Tosakaki claramente sintió los rastros de la sangre del dragón feliz. Era la alegría de derrotar a un enemigo mortal, un regalo de absoluto ébil. La fuerza se fortalece, incluso si se transforma temporalmente en la forma de un dragón gigante, no hay problema. En esencia, el cuerpo de Tosakaki avanza gradualmente hacia la especie de dragón. Aunque esto trajo un gran poder, Tosakaki lo detuvo a la fuerza. Desde el principio, Tosakaki vino a este mundo para obtener el estado espiritual de humano y así obtener la calificación para matar por completo al dragón de tres cabezas. Con el regalo de la prueba final de la humanidad de Azdakaan, aparte de los seres humanos puros, ninguna otra existencia puede matarlo por completo. Incluso si Tosakaki en ese momento se lo tragó por completo con la singularidad que se derrumba, Azdakaan aún resucitaría en otro lugar en otra forma. Esa es la prueba de los seres humanos que los dioses Shura y los Budas no pueden intervenir en absoluto. ¿Che, es realmente problemático, si no fuera por eso? ¿Quién regresaría y pelearía de frente con ese maldito dragón de tres cabezas? Sacudiendo la cabeza ligeramente, Tosakaki se giró desde el sofá. Frente a él, había una chica que ya no llevaba ni un centímetro, con un toque de rosa en los ojos. Un chal rubio deslumbrante cayó, cubriendo el cuerpo exquisito, la piel tan blanca como el jade, la redondez de la garra de Yingying y la cintura esbelta. Años de entrenamiento de caballeros de día y de noche le han dado una flexibilidad y resistencia que las chicas comunes están lejos de tener, y su piel nunca ha sido lastimada por el polvo y el sol abrasador bajo el poder de la técnica. Por supuesto, debido a la existencia de la magia, aunque esta chica tiene un poder explosivo bastante poderoso, no tiene los llamados abdominales de ocho paquetes, sino un abdomen extremadamente suave y limpio. Había una pequeña sorpresa en los ojos de Tosakaki, y al momento siguiente, la chica llamada Erika lo abrazó con fuerza. —¿Quieres hacerlo? Preguntó la chica en voz baja, dejando atónito a Tosakaki por un momento. —Pero, tendremos que lidiar con ese tipo mañana, el dios rey Mekal todavía nos está esperando. Lo que le respondió fue la expectativa en los ojos húmedos de la chica. —Adelante. Susurró suavemente, haciendo que los ojos de Tosakaki ardieran. Entonces, el mago decidido asintió levemente. Unas horas más tarde, el cielo nocturno todavía envolvía a la tierra, pero la mayoría de las estrellas se habían puesto gradualmente. Tosakaki miró a las dos chicas que yacían sobre su cuerpo y una pizca de impotencia apareció en su rostro. Sin embargo, justo después de eso, sus ojos eran tan agudos como los de un halcón. Apretó ligeramente la palma de la mano y la sombra negra se tragó a las dos chicas. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 474 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Wafing Entonces, el sonido de un huracán resonó en el aire. El sonido de romper el cielo resonó en el cielo nocturno, y el poder divino del Dios Rey se desahogó sin reservas en esta noche. La luz azul grisácea ahora ocupaba todo el cielo nocturno, y Tosakaki caminó solo hasta la ventana del piso al techo, observando el fantasma que venía con el huracán. Esta vez, no era una proyección condensada por el poder divino, ni era algo así como un demonio. Es solo un fantasma, sin la capacidad de atacar, y se romperá en cualquier momento, y el significado que representa es solo una comunicación a larga distancia. Mekal probablemente aprendió la lección de que la proyección fue eliminada antes, y esta vez no la despachó descaradamente. ¿Acerca de Tosaka, oriental? Eso fue con un toque de arrogancia y un sabor más rico. Deja que esperes mucho tiempo, el hombre poderoso que manipula la magia, vamos, el anciano presentará a todos los cazadores de dragones del antiguo rey frente a ti en la batalla real, rugió Mekal, mientras que Tosaka aquí no lo hizo. Te responder tampoco. Era solo un mensaje fantasma, e incluso Mekal no escucharía la respuesta. Ve al este, el anciano te estará esperando en las ruinas de la ciudad podrida del este. El dios rey creado por el huracán y el poder divino estaba rugiendo así en este momento, y los ojos de Ki Tosaka mostraron gradualmente un toque de frialdad. Se acabó, escoria. Sabiendo que el dios rey no recibiría las noticias desde aquí, Tosaka aquí todavía dijo en voz baja. Rogando por flores. Entonces, puedes morir. Levantó la palma de la mano ligeramente y apretó suavemente contra la figura. En un instante, el mundo entero quedó envuelto en sombras, y las sombras espesas y profundas de las reliquias del dragón se convirtieron en enormes cortinas, cubriendo al fantasma. En este momento, este fantasma del rey dios Mechal fue completamente tragado por el poder de Tosaka aquí. La escoria humilde, el dios de la desobediencia en un mero mundo, se atreve a gritar una y otra vez frente a mí así. Desde en desprecio y aún más desprecio, Tosaka aquí miró la dispersión en el aire. Sombra, con una pizca de sarcasmo en su rostro. Por supuesto, estaba tan enojado porque el fantasma de Mechal casi vio los cuerpos flacos de Erika y Wina. El poder divino desapareció gradualmente, Tosaka aquí negó con la cabeza levemente y una vez más dispuso una poderosa barrera en esta habitación. Entonces, dos sombras como bocas ensangrentadas se extendieron en un instante, arrojando a Erika y Wina fuera de la brecha entre los mundos. En el momento en que Seiki Uyuan Wina fue arrojada al suelo, aterrizó en una postura extremadamente maravillosa, con una falda larga tejida con sombras y una espada dorada extremadamente afilada en la mano. En el momento en que fue tragada por la sombra, Ena estaba completamente despierta por la alegría que le traía la carrera, y no dudó en condensar la espada de poder, esperando luchar por Tosaka aquí. Sin embargo, por otro lado, era Erika quien estaba gimiendo. Ah, cariño, ¿qué hiciste para tirarme al suelo? La niña gimió aturdida, como un gatito que acaba de despertarse, con una mirada de aturdimiento y sorpresa en su rostro, completamente inconsciente de lo que sucedió. Bueno, aunque esto es muy lindo, obviamente no es más confiable que Ena. Con una sonrisa de impotencia en su rostro, Tosaka aquí abrazó suavemente a Erika y la puso sobre la alfombra en la cama. No es nada, es solo que el rey de los dioses acaba de llegar, dijo Tosaka aquí a la ligera, y admiró cuidadosamente la expresión linda y confusa de Erika. Ah, es solo el dios rey. Mientras hablaba, Erika entrecerró los ojos nuevamente y planeó continuar descansando. Sin embargo, al momento siguiente, de repente saltó de la cama, ignorando su cuerpo, y planeó convocar al león de acero. Al ver esta escena, la boca de Tosaka aquí no pudo evitar mostrar una pequeña sonrisa. HMM, es muy lindo. PD, solicite una suscripción automática. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 407 La magia de las armas de fuego, por favor dame una recompensa. Probablemente, es Sorrento, a 70 kilómetros al este de Palermo. Erika se detuvo un poco, frotándose un poco avergonzada los ojos de dormilón, ese cuerpo sensual y tierno se veía lleno de color bajo el velo blanco translúcido. Están las ruinas de la antigua ciudad fenicia, y también es una ciudad que cree en Mercal. Mientras hablaba, esta señorita Erika bostezó y se tumbó frente a Tosaka aquí. Oye, el llamado Dios Rey se va a hundir, es solo una ruina y no hay nada que perder, así que, maestro, continuemos, dijo la niña en voz baja, el largo cabello dorado en el aroma conmovió el corazón de Tosaka. Sin embargo, todavía empujó a la chica un poco, no porque tuviera miedo del Dios Rey, sino porque no tenía la intención de cambiar su plan original debido a la prisa. Erika, prepara un pequeño 1-80-0, este Dios Rey está preparado para ti y se convierte en la piedra angular del asesino de dioses. Mientras hablaba, Tosaka aquí frotó a la chica rubia con un toque de amor. El cabello largo, el cabello suave como la seda, la piel como el jade condensado y la cintura que está llena de manos, son como exquisitas obras de arte. Sin embargo, no importa cuánto amaba a esta chica, Tosaka aquí todavía no tenía la intención de cambiar el plan para hacer que Erika matara al Dios. Después de todo, necesita una gran cantidad de Godsliders como base para capturar la espiritualidad de Godslider. Ya sea Erika o Ena, son una parte indispensable a Teplan. Asesina de dioses, ¿verdad? El cuerpo de Erika se congeló ligeramente con un toque de sorpresa aturdida. Tú, quieres que me ocupe de Mecal, esto es demasiado exagerado. Erika no pudo evitar decir con ansiedad, un poco de miedo apareció en su rostro. Maestra, deja de bromear, el Dios de la desobediencia no es un tipo con el que cualquiera pueda lidiar. Al escuchar las palabras de Erika, Tosaka aquí sacudió la cabeza levemente con una risita. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 475 Autor Rulon Pluma flotante Weifink también conocía y comprendía el poder del Dios de la desobediencia. Sin embargo, aún así, Erika debe recibir el poder del asesino de dioses. Entonces, dijo en voz baja. Ve a prepararte, Erika, si no quieres morir muy fea, entonces haz tu mejor esfuerzo. Lo que respondió a sus palabras fue el gemido de la mascota rubia. Unas horas después, ante la finca de Zamparini. Por favor, prepara el vehículo, vamos a luchar contra el rey Dios Mecal. Le dijo Ena a Zamparini en un italiano extremadamente rígido, y el rostro del hombre mostró un dejo de alegría. Asintió levemente y dejó que OU caminara hacia el garaje de la mansión. Un momento después, en el camino frente a la mansión, el hombre de mediana edad, el jefe de la mafia más grande de Sicilia y el jefe de la sociedad mágica, apareció nuevamente en un BMW blanco. Lo siento, tengo mucha confianza en mis habilidades, dijo el hombre de mediana edad con una brillante sonrisa en su rostro, lo que hizo que Erika pareciera un poco indefensa. Eso sí, por cierto, en la posición del asiento del copiloto, se encuentra una caja negra algo voluminosa. Esta vez, voy a matar a un dios, tío Zamparini, ¿qué sentido tiene que lleves esto? Le dijo Erika a Zamparini con un dejo de amargura. Y el jefe de la mafia no estaba enojado en absoluto, simplemente abrió la caja con cuidado. Entre ellos, se encuentra una ametralladora, conocida como arma de fuego Thompson M 1921, a la que se hace referencia colectivamente como Tommy en los E.U. Esta también es un arma de fuego de uso común para los asesinos en la película El Padrino, y es la primera subfusil ametrallador en el mundo. Ambos tienen compartimentos de munición de reserva estilo revista. Ahora, en el siglo XXI, esta ametralladora está extremadamente desactualizada, pero Zamparini todavía tiene debilidad por ella. Interesante, la magia de manipular llamas con pistolas y balas es similar al sistema de Erika de manipular acero con tu espada. Tosaka aquí miró la ametralladora como un vestido mágico y la bala reforzada, y no pudo evitar mostrar un poco de sorpresa. Después de todo, el mundo del asesino de dioses es diferente al de Shingue, y los magos aquí no son tan elegantes. Ya sea un arma de fuego o una bomba, para ellos, siempre que pueda usarse como arma, tiene suficiente valor. Sin embargo, después de todo, él es un usuario de magia. Así que con la ayuda de objetos extraños, no puede alcanzar el nivel de magia después de todo. Con un toque de sarcasmo, Tosaka aquí negó con la cabeza levemente. En este mundo, el más fuerte es sólo el nivel de magia, y el poder de la magia en este mundo es demasiado. Ya sabes, el uso adecuado de la magia es suficiente para matar fácilmente, al dios de la desobediencia. Unos minutos más tarde, fuera del museo del parque de Sorrento. El BMW blanco se detuvo de emergencia en la carretera a la deriva. Si no fuera por el hecho de que las fuerzas de Zamparini habían ahuyentado a toda la gente común, o las habilidades de conducción de Zamparini por sí solas habrían causado enormes bajas, Erika con un rostro pálido salió del coche, detrás de ella, Emma y Tosaka aquí. En este momento, una lluvia torrencial cae sobre el cielo y la luz azul grisácea se cierne en el aire. Esa era la gloria que pertenecía Sol o al dios rey Mechal. Gottslayer, y el mago desconocido, finalmente están aquí. Con un toque de sarcasmo, la figura azul oscuro se condensó en el aire junto con el huracán. Tosaka aquí lo miró levemente y calculó aproximadamente cuánto tiempo podría durar el dios rey en sus manos. Presumiblemente, si hace todo lo posible para liberar la singularidad de aniquilación directamente, se estima que este dios rey definitivamente será asesinado por ese golpe mágico. En este plano, en este mundo del asesino de dioses, sólo hay unas pocas personas que son suficientes para amenazar a Tosaka aquí. El resto no son nada que temer. Ya que has llegado tan lejos, entonces, déjame elegir un pequeño retador. Luchar con dioses no es algo que los mortales comunes puedan apreciar. La fuerte voz resonó en el aire, y Zampa hubo una pequeña depresión en el corazón de Rini. Al momento siguiente, como se esperaba, la generosa palma de Mechal se agitó levemente en el aire y un huracán golpeó a varias personas. Ah. Se quejó Zamparini mientras el huracán lo arrastraba fácilmente y volaba en la distancia. 3, 4 Mirando esta escena, había un rastro de lástima en los ojos de Tosaka aquí. Sin embargo, después de todo, este tipo también es un mago, al menos todavía tiene la fuerza para protegerse a sí mismo, por lo que Tosaka aquí una vez más miró al rey dios Mechal. Al mismo tiempo, Mechal también observaba cuidadosamente la figura de Tosaka aquí. Ese chico era tan misterioso que ni siquiera podía juzgar el nombre y la fuerza del oponente, y ni siquiera podía juzgar si estaba parado allí. El poder misterioso, en este momento, solo se derramó un poco, lo cual es suficiente para distorsionar la voluntad del dios de la desobediencia. Entonces, el dios rey rugió en voz alta. Vamos, asesino de dioses, mago, ven a ver a este anciano, deja que el dios rey Mechal aprecie tu poder. Pede. ¿Crees que deberías matar al rey espada Tony? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 408 El dios de la caza desobediencia, por favor recompensa. El huracán barrió a varias personas, y Zamparini, quien era el comandante en jefe de la asociación en Sicilia, fue barrido. Sin embargo, tanto Tosaka aquí como Ena se mantuvieron extremadamente estables durante el huracán, y Tosaka aquí también ayudó a Erika a estabilizar su figura. Sin duda, solo un mago débil como Zamparini no podría resistir por completo al dios de la desobediencia. Erika, mira, ese es tu enemigo. Tosaka aquí se apoyó suavemente contra la oreja de Erika y dejó escapar un suspiro que soplaba contra el cuello rosado de la chica. Arrogante, arrogante, arrogante y lleno de debilidades. Mientras hablaba, Tosaka aquí frotó su mano en la esbelta cintura de la chica, haciendo que el gran caballero llamado Erika se sonrojara un poco de vergüenza. Entonces, te doy la fuerza y te doy el regalo que es suficiente para derrotar a este dios desobediente. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 476 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Siguiendo las palabras bajas, Tosaka aquí levantó ligeramente la cabeza de Erika, como si estuviera molestando a una mascota, y rascó con sus dedos el cuello rosado de la niña. Sí, respondió Erika en voz baja, en los ojos ardientes de Tosaka aquí, ya sentía que su cuerpo se ablandaba un poco. Al momento siguiente, el hombre lo besó ferozmente y sus labios estaban apretados. El poder mágico se entrelazó entre los dos cuerpos, y Tosaka aquí le dio temporalmente parte del poder de la sombra del dragón a la chica frente a él. Inmediatamente después, un patrón negro profundo estalló en el cuerpo de Erika y una sombra negra distorsionada apareció en sus ojos azul celeste. Sigue tu voluntad, mi maestro más respetado. Una sonrisa ennegrecida apareció en la boca de Erika, y la espada mágica plateada Reynard instantáneamente floreció en sus manos. La hoja de la espada se sumergió gradualmente en un negro profundo, y la voluntad del león de acero gemía de mala gana. La chica que maneja la espada de este caballero se ha convertido en el monstruo más completo, y la espada larga también ha transformado su naturaleza, llevando un poder más aterrador que es suficiente para dañar fácilmente a los dioses. Mekal, ven a un duelo, apuesta por la majestad de tu dios de la desobediencia y mi lealtad al maestro. La niña agitó la espada de magia negra en su mano y cargó contra el dios de la desobediencia. Al mirar esta escena, a esta joven que intentaba en vano blandir una espada contra los dioses, había un toque de burla en el rostro áspero de Mekal. Es ridículo, los simples humanos están tratando de desafiar al dios de la desobediencia. Con las palabras arrogantes, los huracanes se condensaron en sus manos. Es decir, la hoja azul grisácea, con una longitud de decenas de metros. Al momento siguiente, Mekal agitó la espada de huracán en su mano hacia la chica que corría hacia él. Al igual que un huracán barrido, la espada de huracán que se balanceó envolvió a la niña en sólo un instante. La calidad de simples seres humanos, incluso el nivel de un gran caballero, difícilmente puede escapar al poder del dios de la desobediencia. En un instante, la cuchilla del huracán cortó a la niña en pedazos, y el huracán hizo rodar la lluvia torrencial de sangre. Ignorancia, este es el destino de los ignorantes. Mekal rugió en voz alta, con el rostro lleno de sonrisas incisivas. Pero entonces, ya no podía reírse con tanto orgullo. Era una espada, apuñalada fuera del cuerpo de Mekal. La apuñalada, ese fue el corte justo ahora. Una chica llamada Erika apareció de la sombra detrás de Mekal, y la profunda espada mágica negra en su mano penetró fácilmente el cuerpo sólido de Mekal. ¿Cómo, cómo? Se quejó Mekal, y detrás de él, Erika mostró una brillante sonrisa. Dios Rey, realmente subestimas al enemigo. Justo ahora, Erika, que fue destrozada, se convirtió en una sombra negra y profunda, y se volvió a tejer detrás de la espalda de Mekal. La niña recuperó su cuerpo original nuevamente. Sin embargo, el golpe de ahora fue realmente doloroso, señor Dios. Se quejó Erika mientras agitaba suavemente el cuerpo de Mekal con la espada mágica en la mano, aplastando el corazón por completo. Pero Mekal gritó. Soy el Dios Rey de la vida y el inframundo, entonces, mi cuerpo, conviértelo en un huracán. La tormenta floreció del cuerpo del Dios Rey, y el Dios de la desobediencia llamado Mekal perdió su cuerpo original. Se convirtió en viento, se convirtió en un huracán Cian y rodó en la distancia en forma de tormenta. Ja, es realmente débil, señor Dios, dijo Erika en voz baja. Justo ahora, Mekal, que se convirtió en un huracán, volvió a destrozar su cuerpo. Pero incluso una lesión tan trágica no tiene sentido. Este gran caballero llamado Erika, después de convertirse en escoria de carne y hueso, era como una sombra destrozada, volviendo completamente a su estado original. El mero daño físico no tiene sentido para Erika, incluso el trauma severo puede curarse instantáneamente bajo el poder de la sombra del dragón. Desde el principio, ella fue invencible. Maldita sea, maldita sea, simples seres humanos, simples humanos humildes. Rugió Mekal en voz alta, y había heridas extremadamente grandes en su cuerpo. Sin embargo, justo después de eso, recuperó sus sentidos ligeramente por el dolor. El Dios Rey mostró una sonrisa sarcástica y miró a Erika con desdén. De hecho, es bastante bueno. Con la aptitud de un simple ser humano, es digno de elogio el herirme hasta tal punto. Esa horrible herida penetrante desapareció a una velocidad visible a simple vista bajo el poder del poder. Pero, incluso si eres el mejor entre los seres humanos, no puedes matarme después de todo, soy el Dios Rey del inframundo. Respondió Erika con una sonrisa a burlancia. ¿De verdad, Dios Rey Mekal? 157 dijo en voz baja, y sombras negras oscuras estallaron en la espada mágica Reinhardt. En un instante, la herida desgarrada del Dios Rey se hizo añicos nuevamente, y en la herida recuperada, el poder de la sombra fue detonado. Durante el ataque de Erika, la niña derramó el poder de la sombra de la espada mágica en el cuerpo de Mekal, causando un gran trauma al Dios Rey sin problemas. Es despreciable, es este tu título de caballero. Rugió Mekal, pero había un poco de timidez en esos ojos. No hay duda de que la herida causada por Erika en este momento está lejos de poder ser curada con poder, debe encontrar un templo para curar la herida. Con tal lesión, es probable que sea derrotado por Erika, que no está permitida como Rey de los Dioses. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 477 Autor. Runon. Pluma flotante Weifink. Por lo tanto, Mekal está tratando de escapar en este momento. Sin embargo, el cuerpo de Erika volvió a oscurecerse un poco y las sombras negras se adhirieron a la piel blanca, como si hubiera hechizos horribles dibujados en la piel. Los dedos de los pies golpearon el suelo, como un leopardo cruel, Erika corrió hacia Mekal. Sin embargo, lo que Erika está cazando en este momento es el Dios de la desobediencia. Pede. Bueno, usemos la espada del tonto como subordinado. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos Weifink serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 409 La decisión de Pandora, por favor pide una recompensa. Fue como un leopardo, la pantorrilla de la niña estaba tensa, y la fuerza aportada por los músculos y la cirugía le permitieron cruzar una distancia de decenas de metros en un instante. Sin embargo, Mekal entrecerró los ojos ligeramente. En este momento, ya ha sentido la posibilidad de fallar, por lo que este Dios Rey algo cauteloso no puede evitar planear retirarse. Después de todo, no importa cuán vergonzoso sea retirarse, es mucho mejor que ser derrotado por una persona común. Si eres derrotado por una persona común, sería demasiado vergonzoso ser un Dios Rey. Una tras otra, la Lucian rodeó al Dios Rey en el aire, y su cuerpo se convirtió gradualmente en un huracán. Sin embargo, en este momento, Erika gritó en voz alta. Sombra, detente. Una profunda sombra negra brotó de la herida de Mekal e instantáneamente cubrió su cuerpo. Incluso por un momento, estas sombras fueron destrozadas por Mekal, pero perdió la oportunidad de retirarse. La distancia entre Erika y él era de solo decenas de metros, mientras la chica ejerciera un poco de fuerza, podría matarla fácilmente con la espada mágica en su mano. Por lo tanto, Dios Rey Mekal no tiene posibilidad de retirarse. Luego, ataca y derrota al oponente con una ofensiva sangrienta para demostrar la majestad del Rey y de los dioses. Muere. Rugió Mekal, y dos enormes palos de madera se desplegaron instantáneamente en el aire. Esos son sus dos artefactos, el poder de matar dragones. Vamos, Yalush, Aymur, matemos a este despreciable mortal. Como una golondrina cabalgando hábilmente el viento en el aire, los dos palos cargaron hacia el cuerpo de Erika en un ángulo hábil. No se puede detener, y no se puede evitar. Un arma capaz de matar dragones, no importa cuánto aumente la fuerza de Erika, no es rival para ella. La velocidad de esos dos palos era comparable a la de la encarnación de Fonix de Güelleslana, y se acercaron a Erika en solo una fracción de segundo. Maldita sea. La niña regañó en voz baja, levantando ferozmente la espada mágica en su mano, tratando de bloquear el golpe. Sin embargo, no tiene sentido. Los palos suficientes para destrozar las montañas destrozaron fácilmente el cuerpo de Erika. Sin embargo, bajo la mirada horrorizada de Mekal, Erika volvió a reunirse frente a él. La niña ignoró el dolor y la sombra negra se convirtió en un vestido delicado, que estaba ligeramente desordenado y cubría su cuerpo. Ella se apresuró, destrozando todos los obstáculos, y frente a ella, solo existía el dios rey. Al momento siguiente, otro palo desgarró su cuerpo en pedazos, pero la niña una vez más condensó su cuerpo y todas las heridas no tuvieron sentido. Una y otra vez, Erika se convirtió en un cadáver fragmentado, pero las sombras le dieron forma y las heridas mortales fueron fácilmente ignoradas por ella. En este momento, la chica que lleva el nombre de la humanidad se ha precipitado al frente del rey y de los dioses. Entonces, la espada mágica en su mano apuñaló ferozmente. Bebe. El intenso dolor hizo que Erika casi perdiera la capacidad de hablar, pero aún así no olvidó su misión. A pesar de que sus ojos estaban un poco borrosos, la espada larga y afilada nunca se distorsionó. En este momento, la victoria llegó por completo cuando la espada mágica atravesó el cuerpo de Mecal. No, ¿por qué? ¿Por qué los simples humanos pueden derrotar al anciano? Con gemidos y un poco de miedo, el cuerpo de Mecal se destrozó gradualmente. Miró a Erika y rugió enojado. Como caballero, no sigues tu supuesta caballerosidad, y eres tan despreciable y humilde, humano, esperando que regrese del mito. Le respondió la sonrisa desdeñosa de Erika. Simplemente, el dios de la desobediencia, no lo hagas, el perro está ladrando aquí. La niña tropezó y dijo, el dolor en su cuerpo le dificultaba incluso agitar la espada mágica en su mano. Sin embargo, su fuerza de voluntad sin igual la ayudó a balancear la espada mágica en su mano, y la luz de una espada negra fácilmente inmovilizó a Mecal contra el suelo. Muere, humano, no necesitas un dios tiránico. Al momento siguiente, la sombra se extendió desde el filo de la espada, tragándose por completo a Mecal. U, U, Erika soltó a Reynard de sus manos y su tierno cuerpo cayó al suelo. Su cuerpo ya estaba empapado de sudor, y aunque no tenía la menor herida, el dolor destrozado todavía estaba impreso en el corazón de Erika. Sin embargo, por el bien de Tosakaki y su propio maestro, todavía soportó este dolor y derrotó por la fuerza al rey dios distante. El milagro que pertenece a la humanidad finalmente ha llegado en este momento. Bueno, aunque el método es un poco simple y grosero, no está mal. Con una leve sonrisa, Tosakaki apoyó suavemente a la chica que había perdido la fuerza. Puso la cabeza de la niña en sus brazos y frotó suavemente sus dos testículos. Entonces, como si sintiera su dolor, la boca de Tosakaki se curvó en una sonrisa. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 478 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink Erika, ¿te duele? Mientras decía, bajo los ojos quejumbrosos de Erika, frotó suavemente la cintura de la niña. Entonces, como recompensa, reemplaza tu dolor con alegría, dijo el hombre con un dejo de maldad, provocando miedo en los ojos de la niña en sus brazos. No, no, gimió Erika en voz baja, pero Tosakaki lo ignoró por completo. Bueno, disfrútalo, el héroe que mató a los dioses. Mientras hablaba, Tosak causó magia para distorsionar los sentidos de Erika. En un instante, el rostro de Erika mostró una expresión mimada, con un toque de rubor en su cuerpo y una ligera humedad en sus piernas. Mirando su obra maestra, Tosakaki tiró a la niña desmayada al suelo. Se levantó suavemente y miró el suelo vacío detrás de él. Vete, Pandora, si no quieres que lo haga yo mismo con un poco de sarcasmo, Tosakaki dijo a un vacío. Al momento siguiente, la chica con cabello rosa pálido salió de él. Es realmente agudo, el mago de los seres humanos. Sorprendida, acompañada por un toque de sorpresa, Pandora yacía cómodamente en los brazos de Tosakaki bajo la mirada viciosa de Ana. ¿Tú, qué diablos es una cosa? Susurró, con una, buena, sonrisa osca en su rostro. Ese cuerpo exquisito tiene un sentido de encanto, inocencia y pureza al mismo tiempo. No hay duda de que esta chica es la chica que abrió la caja mágica, la existencia llamada Pandora. No importa, ¿verdad? Tosakaki mostró un poco de desdén y dijo en voz baja. Vamos, comencemos el ritual para el asesino de dioses. Creo que esta batalla debería ser suficiente para satisfacerte. Mirando aquí Tosakaki sin comprender, una sonrisa apareció en los ojos de Pandora. ¿Qué está planeando, señor mago? Dijo suavemente, con una elegante sonrisa en su rostro, ignorando la orden de Tosakaki en este momento. Entonces, ella dijo suavemente. No, ¿por qué debería darle la calificación de una asesina de dioses? Pede. Quinta guardia de hoy, quinta guardia, ¿por qué no vienes por una recompensa? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 410. El dios de la joven, por favor da una recompensa. Pandora, dime tus condiciones. Un indicio de impotencia apareció en el rostro de Tosakaki, y miró a la chica frente a él con un poco de indiferencia. ¿Qué estás pidiendo? Lo que le respondió fue la inocente sonrisa de Pandora. Ahí ya, la niña está empezando a adivinar lo que mamá está pensando. Es realmente interesante. La chica de cabello rosado con una túnica blanca se burlaba así en este momento, mientras admiraba la cara de Tosakaki que estaba atónita. Sin embargo, justo cuando no estaba disfrutando de su mal gusto, una profunda sombra negra rozó su cuerpo. Era una sombra extremadamente profunda, acompañada por el rugido del dragón. Un golpe casi fatal, que está destinado a devolver a la mitología incluso si Pandora es un dios real. Un rastro de sangre se frotaba en el cuello rosado de la niña, si el ataque de Tosakaki estaba un poco fuera de lugar, el dios volvería a la mitología y esperaría a que volviera. Sin embargo, aún así, incluso con un golpe tan poderoso, Tosakaki tenía una sonrisa frívola en su rostro. Ah, 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 ¿qué dijo la hermanita Pandora hace un momento? No lo escuché claramente, siguiendo sus palabras, las sombras se levantaron del suelo y se convirtieron en puntas afiladas de espada. En sólo una fracción de segundo, incluso Pandora, que era un dios, sería asesinada directamente. Gu. La joven tragó saliva y dejó escapar un lindo gemido, su rostro aún más aterrorizado. Nunca pensó que las burlas de ahora darían paso a un golpe tan poderoso de Tosakaki. Por supuesto, ella no sabía que Tosakaki acababa de lanzar el golpe casualmente, para este misterioso demonio, incluso destruir un mundo no es difícil. Entonces, ¿puedes decirme tus condiciones, hermanita Pandora? Tosakaki levantó la mano levemente y, bajo la mirada temerosa de Pandora, frotó el largo cabello rosa pálido de la niña. En este momento, incluso Pandora, la diosa, no pudo defenderse bajo la presión de Tosakaki. Incluso si ahora no tiene la fuerza de tres dígitos de Akoten, la mera fuerza después de la reencarnación es suficiente para aplastar al mundo. Yo, espero que puedas matar al último rey. Con una voz ronca, dijo Pandora en un tono ligeramente tembloroso. Las palabras de la joven fueron un poco vacilantes, y probablemente pensó que Tosakaki no sabía quién era el llamado último rey. Bueno, ese, BBDH, tipo Rama, tomará un poco de trabajo matarlo. Con un toque de burla, Tosakaki dijo fácilmente el nombre del último rey. Su espada divina de salvación es un poco problemática, pero no es imposible de manejar. Esos dioses de acero resucitados son solo escoria, dijo Tosakaki en voz baja con un toque de desprecio. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 479 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Entonces, ¿qué puedes dar, Pandora-chan? Un simple asesino de dioses no vale la pena matar al rey del final. Escuchar las palabras de Tosakaki, los ojos de Pandora brillaron con un rayo de luz. No hay duda de que para este dios, Tosakaki es mucho más confiable que reclutar a Fesan Godou. Uno es un hombre fuerte que puede aplastar a un dios recalcitrante con un cuerpo humano, y el otro es solo el hijo de un tonto. Gente ordinaria calificada. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar, incluso Pandora, el dios estúpido, puede saberlo fácilmente? Entonces, pensó por un momento, y luego dijo en voz baja. En el futuro, ¿qué hay de todos los asesinos de dioses que creaste, qué tal si los doto incondicionalmente con calificaciones? En respuesta a ella, fue la sonrisa sarcástica de Tosakaki. No es suficiente, y cuantos más asesinos de dioses, más fuerte es la fuerza del último rey, así que esto no es suficiente, el dios delicado y bajo mostró una sonrisa amarga en su rostro cuando fue intimidado. Bueno, pero no tengo nada más digno de tu pedido. Sin embargo, ese hombre, Tosakaki, sonrió levemente. Su palma trepó suavemente por el tierno cuerpo de Pandora, y el cálido toque hizo que el dios se asustara un poco. Sintiendo el pánico en el corazón de la joven, los dedos de Tosakaki ejercieron un poco de fuerza, sosteniendo la barbilla de Pandora y levantando suavemente su hermoso rostro. Había una sonrisa frívola en el rostro de Tosakaki, miró la apariencia delicada de Pandora y asintió. Acto seguido, ante la mirada temerosa de la pequeña, Tosakaki no dudó y la besó con fuerza. El cuerpo de la joven tembló un poco, y bajo la mirada temerosa de Pandora, los labios de los dos se entrelazaron. El poder mágico se transmitió sobre Tosakaki y el cuerpo de la niña, y el poder mágico agresivo de Tosakaki cambió la esencia de este dios. Como demonio misterioso, Tosakaki tiene las mismas propiedades que la reina de Ayawayen. Pero cualquiera que sea mirado por él quedará empapado de su magia, sin mencionar el entrelazamiento de sus labios. El poder mágico surgió gradualmente y, en un instante, se estableció un contrato incomparablemente fuerte entre los dos. Sin mencionar el cultivo mágico extremadamente derrochador de Pandora, incluso si los magos y los magos del mundo luna hicieran un movimiento, sería difícil para ellos violar el contrato firmado por Tosakaki y la raíz. Bueno, se ha llegado al contrato y seré responsable de matar al último rey moro. En ese momento, serás mi mascota y me encargaré de todo, con un toque de sarcasmo, Tosakaki miró al joven. Chica. No hay objeción. Por supuesto, si no hubieras admitido esto en tu corazón, el contrato no se habría establecido. Sí, este no es un tratado unilateral de señor supremo, sólo se alcanzará cuando ambos estén de acuerdo. Contrato raíz. Mirando a este apuesto hombre con maldad, como una princesa que fue arrebatada por un dragón, un poco de amargura apareció en el rostro de Pandora. Sin embargo, ella todavía asintió levemente. Pues sí, dijo la joven en voz baja, con un temblor en sus palabras. Cuando llegue el momento, no tendré ninguna opinión sobre si me dan la vuelta, bestias, o si muestran el juego en público. La voz de Pandora era un poco ronca, pero con un toque de firmeza indescriptible. Mirando a esta joven, Tosakaki frunció el ceño ligeramente. Bueno, no tengo ese interés, realmente me entendiste mal. Mientras decía, señaló a Erika, que estaba tirada en el suelo como un perro muerto, su falda ya estaba un poco mojada, y le dijo a Pandora. Es hora de que le des el poder de un asesino de dioses. Al momento siguiente, siguiendo las palabras de Kitosaka, huracanes se precipitaron hacia el cuerpo de Erika. El huracán lo envuelve y lo cubre por completo, ese es el poder de la tormenta que le pertenece a Mecal. En ese momento, Erika abrió ligeramente los ojos, aunque sus ojos estaban un poco vacíos, eran de color azul oscuro. Al igual que el núcleo de un huracán, se condensa y acumula un poder sin precedentes. Erika, la asesina de Dios, en este momento, se ha venido por completo. Pede. Todavía es demasiado cruel entrenar a una linda loli directamente. Bueno, intentémoslo. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 411 El tío entrante, a cambio de una recompensa. Está en una mansión en Sicilia. Aquí, en lugar de un lugar árido como Cerdeña, puedes ver una cantidad relativamente grande de edificios de gran altura. En este momento, esta mansión que se encuentra en el centro de la ciudad ha pertenecido a los dos asesinos de dioses y sus amos. El mago llamado Tosakaki, con la fuerza suficiente para luchar contra el dios de la desobediencia, es considerado como el límite de la magia por esos magos. Sin embargo, por el momento, todavía está tumbado perezosamente en la silla de mimbre de la mansión, leyendo el libro de magia italiano local, eso es todo. Tal vez fue porque era demasiado poderoso, todos pensaron que Ena había completado el segundo asesinato de dios. Por lo tanto, en estos días, esas interminables asociaciones mágicas y más ataques terroristas son casi interminables. Algunos son para ganar a Ena de Tosakaki, y otros para matar al asesino de dioses que acaba de aparecer para combatir el poder de Zamparini. Sin embargo, estos indudablemente fallaron, y bajo el poder de Tosakaki, y la escoria fue aplastada fácilmente. Incluso los magos de la familia Kinkyujuan fueron asesinados por el propio Ena, y el resto de la familia informó la carta para demostrar su lealtad a Tosakaki. Para Ena, dado que ha elegido un maestro al que ser leal, todo lo anterior no tiene sentido. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar aquí? No hay nada divertido aquí en Sicilia. ¿Quieres ir a Milán, donde tenemos una cruz de bronce y negro? Erika, que ya no le teme a Tosakaki, ahora está sentada ahorcajada sobre el cuerpo de Tosakaki, ese cuerpo suave, con un toque de sensualidad y tirantez, la fragancia fuerte pero elegante en su cuerpo tierno, incluso deja que Tosakakiru se sumerja un poco en este disfrute. Sin embargo, todavía negó con la cabeza ligeramente. ¿Tú, no querrías que me batiera en duelo con el rey de espadas en Milán? Con un poco de burla, Tosakaki miró a la chica. Debido al mal gusto de Tosakaki, Erika lleva un vestido muy sexy en este momento, la falda ultra corta ni siquiera puede cubrir su grasa y el chaleco ajustado también muestra su vientre como un jade. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 480 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. El cabello rubio y flexible está sobre los hombros, y la fragancia en el cabello se aproxima a punto incluso en Sicilia, la piel blanca y translúcida no ha cambiado de ninguna manera. A pesar de que vestía ropa extremadamente reveladora, Erika mostró su temperamento femenino todo el tiempo, sin el menor pánico. Probablemente, es una cuestión de entrenamiento. He estado entrenando una y otra vez, no importa cuán desagradables sean las cosas, por lo que Erika ya no se avergüenza de esas cosas. Al menos, en comparación con los tentáculos que muestran juego o algo así, esto ya es mucho más restringido. Bueno, ¿quieres pelear contra ese tipo, el rey de espadas? Con una pizca de duda, Erika arqueó ligeramente el cuerpo de Gongyuan Sakati, y la atmósfera cálida y misteriosa dejó fascinada a la chica. Y luego, por supuesto, el sarcasmo más sincero, y al mismo tiempo un hecho reconocido por los magos italianos. Pero, ese tipo es un idiota al otro lado, en un pequeño puerto desconocido en Sicilia. Este es el camino del contrabando, y básicamente solo en un momento determinado habrá barcos atracando. Sin embargo, este momento es completamente diferente. Un barco de guerra completamente nuevo atracó gradualmente en la costa, tal vez porque el calado era demasiado profundo, o incluso un poco varado. Es solo que a los muchachos del barco no les importan asuntos tan triviales. Rápido, 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 el objetivo es la mansión donde se encuentra Tosakaki, y debemos recuperar al oro Erika. Genaro Gantz, que tiene el nombre del diablo escarlata actual, sostuvo el oro incrustado con fuerza en su mano. De la espada sin la menor vacilación, saltó directamente desde la proa del barco a decenas de metros de altura, lo más aterrador fue que aunque estuviera vestido con un traje de caballero, no hubo sonido cuando golpeó el suelo. Entendido, mi señor. Un famoso caballero salió en fila. Todos eran élites de la Cruz Roja, Cobre y Negra. Esta vez, con la determinación de morir, llegaron a ser leales al comandante en jefe Paul. Y ese hombre, como el comandante en jefe de la Cruz Roja Cobre Negra, un hombre guapo con una sonrisa en su rostro, finalmente mostró una pizca de frialdad en este momento. Vamos, susurró, y un famoso caballero de élite se convirtió en un fantasma que pasó al galope, corriendo hacia la ciudad donde se encontraba Tosakaki. Diez minutos después, en la mansión con algunas decoraciones excesivamente lujosas. Tosakaki está acostado en una silla de mimbre, viviendo una vida extravagante. Erika se sentó en su regazo, sosteniendo la galleta que la niña acababa de hornear. Luego, con una pizca de esperanza, empujó la galleta en la boca de Tosakaki como una espada acilata. Tostos casi se atragantó, miró fijamente a Erika, que todavía estaba sonriendo y asintió levemente. Es mucho mejor que lo que hiciste la última vez, pero es mucho peor que la pastelería. Ya sea azúcar en polvo o mantequilla, los pones fuera de proporción, Erika miró feliz, se quejó Tosakaki en voz baja. Sin embargo, todavía suspiró levemente. Oye, Erika, vienen invitados, será mejor que te levantes primero siguiendo las palabras de Tosakaki, un sonido demoledor vino de todos lados. Era la barrera que arregló Erika, y todo estaba hecho pedazos en este momento. Un caballero con armadura plateada se estrelló contra el patio como un meteorito, convirtiendo la hierba en baches. Entre ellos, el hombre que llevaba la capa de la bandera roja y negra hizo que los ojos de Erika se sorprendieran un poco. El cuerpo de la chica rubia tembló levemente, dijo tropezando. Tío, tío, tío. Luego, los ojos de la niña se volvieron agudos y se puso de pie con enojo, independientemente de si todavía estaba sentada en el cuerpo de Tosakaki, sin mencionar la ropa erótica altamente reveladora. Tío, ¿qué estás haciendo aquí? Mirando el vestido de Erika y la intimidad de este momento, los caballeros de la cruz de cobre y negro estaban todos conmocionados en este momento. Y Paul, por supuesto, no es una excepción. Uh, Erika, ¿qué haces aquí con esa ropa? Sus brazos temblaban ligeramente. Como un caballero tradicional, no pudo evitar mirar el traje de baño de Erika. Había un indicio de significado indescriptible. Ah. La que le respondió fue Erika, quien echó un vistazo a su ropa y huyó. Sin embargo, la ira apareció de repente en el rostro de Paul, sus ojos parecían arder con llamas ardientes, miró a Tosakaki y rugió. Oye, eres tú, niño, que secuestró a mi sobrina, ¿cómo quieres morir? Pede. En este caso, has jugado con la sobrina de la otra parte por dentro y por fuera, y ahora la gente llega a su puerta, ¿qué debes hacer? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 412 El caballero supremo italiano, por favor da una recompensa. Oye, bastardo, ¿qué le hiciste a Erika? Con una ira sin igual, la voz de Paul se llenó de palabras asesinas con un rugido deliberado. Sin embargo, lo que le respondió fue la sonrisa alegre de Tosakaki. Ah, Erika, ella está dispuesta a servirme. El consuelo en esas palabras hizo que Paul quisiera aplastar el cuerpo del hombre con la espada larga en su mano. Sin embargo, incluso con tanta ira, Paul la reprimió. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 481 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink suspiró levemente, miró fríamente a Tosakaki y dijo. Entrega a Erika, puedo salvarte la vida. En esas palabras, la creencia de Paul en su propia fuerza. Aunque piensa que puede que no sea el oponente del asesino de dioses Kiyaki y Nena, Paul todavía tiene la confianza para derrotar a Tosakaki. Por supuesto, desde el principio, no era necesariamente el enemigo de Tosakaki. Mirando a este hombre extremadamente serio, Tosakaki mostró una pizca de impotencia. Después de todo, todavía estaba peleando contra su sobrina en este momento, y ahora que el tío de la otra parte está aquí, incluso un tipo estable como Tosakaki se sintió un poco avergonzado. Sin embargo, no importa cuán avergonzado estuviera, todavía no le prestó atención a un simple Paul. Sin embargo, en este momento, una figura dorada brillante pasó junto a Tosakaki y la espada plateada apuñaló a Paul. Era la chica que sostenía la espada mágica con fuerza en su mano. Erika, que estaba tan avergonzada, planeaba darle una lección a su propio tío. La espada larga entrante era como un meteorito que atravesaba el cielo nocturno, y Paul estaba ligeramente estancado con ese impulso indomable. ¿Has progresado hasta este nivel, Erika? Había un toque de satisfacción en las palabras, y la mano de Paul parpadeó levemente sobre la empuñadura de la espada en su cintura. Al momento siguiente, la hoja de la espada que atravesó la luz brilló en la mano de Paul. En términos de esgrima, Paul no es rival para Tony, el rey de las espadas, y mucho menos para Ludoao, el rey de las artes marciales. Sin embargo, la mera Erika no era suficiente a sus ojos. Sin embargo, ¡bang! Un feroz sonido de espada resonó en el aire, y no fue la inexperta Erika quien fue derrotada, sino Paul, quien era débil en fuerza y... agilidad. El caballero supremo de Italia, con su espada larga y resistente, resistió abruptamente el golpe de Erika, pero dio un paso atrás sin ningún accidente. El poder traído por Godkiller es suficiente para duplicar la fuerza de Erika varias veces, incluso Paul, el caballero más alto, puede no ser el oponente de Erika en este momento. Bueno, ¿es realmente poderoso, es este el poder que ese hombre te dio? Con un toque de sorpresa, Paul sacudió ligeramente la espada larga en su mano. En este momento, apareció un rastro de daño en la espada larga que fue cuidadosamente tallada por el artesano. No hay duda de que la espada larga, que superó a Reinhardt en fuerza, fue derrotada por Reinhardt en este momento, sin duda debido a la diferencia de fuerza entre los poseedores. Sí, es el maestro, un, el poder que me dio Tosaka-sama. Erika se detuvo un poco, pero aún no dijo las palabras originales, en caso de que Paul peleara directamente con Tosaka aquí. En este momento, en su cuerpo, ya no es el vestido muy revelador, sino el vestido del caballero escarlata. Para declarar que se ha separado de la cruz negra de cobre rojo, el cuerpo de Erika no tiene un rastro de color negro intenso, que está lejos de la cruz negra de cobre que siempre ha simbolizado el rojo y el negro. Desafortunadamente sacudiendo su cabeza levemente, la cara de Paul tenía un rastro de seriedad. La fuerza absoluta no es buena para ti. Después de haber obtenido un arte marcial rival, la fuerza será más importante. La fuerza excesiva es un obstáculo para tu progreso en las artes marciales. No hay duda de que lo que dijo Paul es pertinente. Evaluación, pero Erika obviamente lo ignoró. Ese es mi camino, tío, déjame perseguir mi propio futuro, dijo obstinadamente la chica rubia, al ver esta escena, Paul no pudo evitar suspirar levemente. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer, él que había estado ignorando a Erika todo el tiempo, y ahora no tenía posición para detener a su sobrina. Entonces, Paul miró a Tosakaki una vez más. No impediré que te lleves a Erika, dijo en voz baja, sus palabras llenas de ira reprimida. Pero, en cualquier caso, no puedo tolerar que una persona débil secuestre a mi sobrina, así que, mago desconocido, déjame probar un poco tu fuerza. Paul dijo esto, sus palabras eran sonoras y poderosas. Entrecerrando ligeramente los ojos, Tosakaki miró al tío que se preocupaba por su sobrina con un dejo de desdén en su rostro. Un mero gran caballero, incluso un gran caballero con la habilidad de aniquilación sagrada, realmente no vale la pena mencionarlo para un mago como Tosakaki. Entonces, se recostó en la silla de mimbre, olfateando la fragancia de Erika a su lado, luego, su delgado pero fuerte brazo se levantó levemente. Uno tras otro, el circuito azul celeste se desarrolló detrás de Tosakaki. Valor, 40, 9, 30, 7, un total de 86, eco. La magia está floreciendo gradualmente, y el hielo roto se condensa en ella, y las afiladas espadas de hielo apuntan a este momento. Unos pocos gente delante de ti. Agua, conviértete en una serpiente espiritual, apuñala como una espada. La espada de hielo se condensó por completo en este momento, y docenas de rayos de luz azul y hielo se dirigieron hacia los grandes caballeros frente a él. Ah. El sonido de lloriqueo es interminable, incluso el poderoso caballero no puede escapar de la espada de hielo de la segunda velocidad cósmica. En un instante, un caballero de la cruz negra de Cobra Rojo se congeló en el suelo. No es un ataque mortal, solo una magia de su asoria. Sin embargo, aún así, todavía había una pizca de horror en los ojos de Paul. La espada de plata en su mano ha sido cubierta con una capa de escarcha, y las espadas de hielo que vinieron hace un momento no se pueden evitar, se convierten en hielo con la tierra. Es precisamente por la capacidad de aniquilación divina que Pablo sobrevivió. Agitó su espada larga con fiereza para eliminar la escarcha con poder mágico, pero mirando a los subordinados congelados, no pudo evitar mostrar una mirada vagamente digna. No hay duda de que el oponente es un mago extremadamente poderoso, y es un enemigo 3, 9 que nunca antes había encontrado. Este poderoso control mágico ha superado con creces el rango que Paul puede soportar. Sin embargo, este no es el verdadero medio de Tosaka. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 482 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Ese hombre, el hombre llamado Tosaka Ki, se levantó suavemente de la silla de mimbre. Una tras otra, las sombras se condensaron en su mano y se convirtieron en una espada larga extremadamente afilada. ¿Cómo, todavía quieres pelear? La espada de la sombra estaba ligeramente torcida, erosionando el mundo. Al ver esta escena, Paul tragó un poco. En este momento, como un gran caballero, sintió profundamente la amenaza fatal. Entonces, el más alto caballero italiano negó con la cabeza. U, admito su fuerza, su excelencia Tosaka. PD. 5 más hoy. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2.000 puntos Weif serán recompensados? Con un nuevo capítulo. Capítulo 413. Chicas heroicas y atrevidas, por favor pide una recompensa. Estos caballeros son realmente decisivos y rigurosos. Mirando al cobra rojo que rápidamente se levantó y se retiró hacia la distancia sin dudarlo, los caballeros de la cruz negra, la boca de Tosaka Ki se curvó en una sonrisa burlancia. No hay duda de que estos caballeros frente a ellos son los mejores luchadores de Europa, y Paul, como líder, solo es superado por el rey de espadas, Tonji. Sin embargo, aún así, incluso con una fuerza tan poderosa, todavía era vulnerable frente a Tosaka Ki. En cierto sentido, si no fuera por rama, Tosaka habría podido destacar el mundo. Bueno, no puedes decir eso. Tío, su fuerza no es mala. Mientras se quejaba, los ojos de Erika mostraban una sonrisa astuta. Después de todo, no todos están calificados para hacer un movimiento bajo tu mando. El asombro en las palabras de la chica dejó a Tosaka Ki un poco estupefacto. Después de todo, si realmente hiciera lo mejor que pudiera, Tosaka Ki podría destrozar la plataforma continental de Europa del Este en un instante, siempre y cuando activara el primer mecanismo de movimiento perpetuo en su cuerpo. Bueno, en cierto sentido, el señor Paul es de hecho un poderoso caballero, elogió Tosaka Ki sin pretensiones. Después de todo, desde el principio, había demonios misteriosos y un asesino de dioses que había atravesado innumerables mundos. No hay comparación. Nada con los grandes caballeros del mundo. Al escuchar las palabras de Tosaka Ki, Erika asintió ferozmente, con una brillante sonrisa en su rostro. La chica que era tan deslumbrante como el oro ahora yacía en los brazos de Tosaka Ki nuevamente, rodando hacia el suelo blando. En este momento, en un rincón de la mansión. La chica de cabello negro sostenía delicada seda en sus manos, estaba sentada con las piernas cruzadas en el frío suelo, con una larga espada hecha de oro sobre sus piernas. Tal vez sea porque, a diferencia de las manifestaciones de los poderes de otros asesinos de dioses, el poder de Ena puede continuar desarrollándose y el consumo de poder mágico es mínimo. Pellizcó la delicada seda y limpió suavemente la espada de poder. No fue hasta que Paul se fue que la sonrisa en la esquina de la boca de Wina se disipó lentamente. Tal vez, si no fuera por el miedo a la voluntad de Tosaka Ki, esta bruja que sostiene una espada dorada habría cortado en pedazos al llamado caballero supremo de Italia. Corte, es realmente interesante, un simple gran caballero, no creo que deba tomar medidas, ¿verdad? Con un toque de sarcasmo en las palabras, el cuerpo de Kinky Uyuan Ena se hizo añicos repentinamente, convirtiéndose en polvo dorado, como una neblina ardiente. Generalmente, todo está flotando en esta esquina. No hay duda de que es el poder del poder, un privilegio nunca usurpado de las manos de Dios. Unos días después, en una playa privada de Sicilia. Esta es propiedad de Zamparini después de que Tosaka Ki dijera que planeaba ir a la playa de vacaciones, el jefe mago de Italia compró una playa tan dorada en un instante y le dio a Tosaka Ki como regalo. Después de todo, bajo el prestigio de Ena Kiyaki y Indogotslayer, se puede decir que la asociación mágica de Zamparini está floreciendo. Sin embargo, Kinky Uyuan Ena es isleña, por lo que tarde o temprano se irá. Es por esta razón que Zamparini está pensando en cualquier forma de servir a los tres de Tosaka, para no dejarlos salir de Sicilia, provocando así que su asociación mágica sea reprimida por los opositores políticos. Para un gremio mágico, un asesino de dioses es lo suficientemente poderoso como para aplastar todo lo demás. Además, a los ojos de Zamparini, Tosaka Ki, un mago con características misteriosas, es más aterrador que Ena. En esta playa dorada, una joven de temperamento vivaz juega voleibol de playa. La majestuosa turbulencia hizo que Tosaka Ki, que estaba acostado en la playa, se sintiera un poco cómodo. Para un mago, aunque Tosaka Ki es la facción de lucha más inferior, tampoco le gusta sudar en exceso. Por lo tanto, en la playa, Tosaka Ki sostuvo el té negro helado y admiró los gestos de las chicas. No sólo Ena y Erika, sino también las hijas de los miembros subordinados de Zamparini. Con tal cosa que hizo Zamparini, había una necesidad natural de mejorar la relación con Tosaka a través de las mujeres. Intención. Sin embargo, a los ojos de Tosaka Ki, que admiraba a las asesinas de dioses como Ena y Erika, que se habían acostumbrado a ellas, estas chicas ordinarias no tenían ningún motivo para perseguirlas. Frunciendo el ceño ligeramente, Tosaka Ki tenía una sonrisa frívola en su rostro. Había un poco de frío en el té negro helado que tenía en la mano, no el frío del refrigerador, sino el poder de la magia. En este momento, Erika estaba sentada detrás de él, admirando la batalla de las chicas frente a ella sin interés. Sin embargo, todavía se inclinó ligeramente detrás de Tosaka Ki y dijo al oído de este hombre. Oiga, maestro, planea ir a Milán a tocar. Dijo con una sonrisa burlona en su rostro. También hay muchas chicas que son dignas de tu colección. Por ejemplo, mi inocente y linda sirvienta no es mala, no le importaba empujar a su sirvienta a la fogata, el rostro de Erika estaba esperanzado. Sin embargo, Tosaka Ki se rascó levemente el cuello y dijo en voz baja. Tenemos un invitado aquí. Al escuchar las mismas palabras que hace unos días, el rostro de Erika estalló en ira. ¿Siguen siendo los tíos y los demás? Preguntó la niña salvajemente, pero Tosaka Ki negó con la cabeza levemente. No, es solo una escoria. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 483 autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Había una sonrisa burlona en las palabras del hombre. Al momento siguiente, una enorme barrera cubría toda la playa, era la más básica, la barrera del mago que conducía a 193 personas. Maldita sea, el enemigo atacó. Una chica de cabello rosado que estaba sudando mientras jugaba voleibol ahora tenía una fuerte intención asesina en su rostro. Instantáneamente condensó un martillo gigante de la altura de un hombre en su mano y miró a los magos vestidos de negro que caminaban desde fuera de la barrera. En solo un instante, todas las chicas de voleibol se cambiaron de ropa en un instante, algunas simplemente sacaron sus espadas largas como aduendo mágico, mientras que otras usaban armaduras de placas de cuerpo completo de varios milímetros de espesor. Mirando esta escena, Tosaka Ki ya había adivinado que las chicas traídas por Zamparini eran todos chicos con calificaciones de magos y brujas, pero no esperaba que hubieran recibido un entrenamiento de combate estricto. Del mismo modo, esos magos que entraron quedaron completamente atónitos en este momento. Las chicas que todavía eran un poco delicadas y fáciles de caer ahora se convirtieron en la Valkiria que aplastó todo en el campo de batalla, por lo que no tienen magia de detección, inteligencia. El mago, cuya organización no es fuerte, siente una profunda malicia. Sin embargo, al momento siguiente, una voz nítida y arrogante resonó en la playa. Oigan, ¿qué están haciendo aquí? La chica, Erika, que ya vestía un vestido rojo, estaba de pie frente a estos magos de manera heroica. Detrás del mago, está Kiyosui Nena que está limpiando la espada larga. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 414. Tony el rey de espadas, por favor dame una recompensa. Mirando a las chicas, quienes instantáneamente se convirtieron en Valkirias en el campo de batalla, estos magos estaban llenos de impotencia. ¿Qué haces aquí? El hombre, vestido solo con pantalones cortos de playa con músculos delgados pero poderosos, caminaba hacia ellos rodeado de chicas. No digan qué está pasando, cabrones, ¿no fue la barrera de expulsión que abrieron hace un momento? Recogió la espada larga dorada en su mano. Yo, estamos aquí para informar las órdenes del rey de espadas. El mago líder, tomando la presión de Nena y los demás, no pudo evitar decir vacilante. Un poco de miedo apareció en su rostro cubierto por la túnica negra, y un rastro de sudor frío salió de él. No hay duda de que solo ser el asesino de dioses de Keikyu Yuanui es suficiente para eliminarlos en un instante, sin mencionar a las chicas que también son magas. En este momento, por muy estúpido que sea, sabe que no tiene posibilidades de ganar. Sin embargo, el hombre del lado opuesto, rodeado de chicas, el hombre envidiado por estos magos, dijo con desdén. El rey de espadas de Italia, ¿es realmente una escoria aburrida, ese idiota finalmente vino? Inclina ligeramente la cabeza y la cara de Tosakaki no se sorprendió en absoluto. Incluso cuando escuchó el prestigio del rey de la espada como un asesino de dioses, un hombre tan fuerte, Tosakaki todavía tenía una leve sonrisa en su rostro. Sin embargo, por el bien de este asunto trivial, ven a molestarme a mí y a las chicas jugando cómodamente, dijo el hombre en voz baja, caminando hacia los magos paso a paso. Caminó sobre la arena suave, pero no dejó rastro. Detrás de este hombre, había una sombra bailando como un demonio raksasa. En este momento, un escalofrío helado envolvió a estos magos y olieron una amenaza mortal. Chicos, solo sacrifiquen su vida como precio por perturbar mi placer, dijo Tosakaki a la ligera, y bajo los ojos asustados de los magos, caminó paso a paso. Cada vez que daba el siguiente paso, una sombra envolvía a un atacante. Rápido, hazlo, mátalo tilde. Estos magos rugieron, levantaron los brazos y el círculo mágico se condensó con poder mágico y los circuitos mágicos se desplegaron gradualmente frente a ellos. Sin embargo, al momento siguiente, un brillo negro profundo surgió del suelo. Era un monstruo llamado Dragon, la criatura superior en el árbol filogenético de este mundo. La habilidad llamada la sombra del dragón, naturalmente, tiene la calificación para convocar a las especies de dragones. Al momento siguiente, el dragón de la sombra negra, bajo las expresiones horrorizadas de estos magos, abrió su boca ensangrentada. La cabeza del dragón azul negro estaba ligeramente levantada y había una sonrisa sarcástica en los ojos grises del dragón. El dragón inhaló ligeramente y el flujo de aire encendió el poder mágico en el enorme cuerpo. Inmediatamente después, hubo un aliento despiadado hacia estos magos. El profundo aliento del dragón negro se precipitó hacia estos magos entrantes, y la llama profunda fue suficiente para devorar toda la existencia. Ya fuera la playa o estos magos, incluso el espacio en el que se encontraban quedó envuelto en el aliento del dragón en sólo un instante. No, somos los enviados del rey de espadas. Gimió el mago principal, envuelto en llamas. En un corto periodo de tiempo, los cadáveres de estos magos que todavía estaban mostrando su poder en este momento desaparecieron. De verdad, a ese idiota no le importan sus vidas. Tosakaki se burló con desdén, y frente a él, había un dragón demoníaco de varios metros de altura, gimió levemente y se convirtió en un negro oscuro nuevamente. La sombra regresó a Tosaka. Lado de Ki. Mientras hablaba, agitó la mano levemente y el poder mágico llenó el aire, llenando el espacio destruido por el aliento. Al ver esta escena, los jóvenes magos que fueron llamados por Zamparini para servir a Tosakaki tenían una mirada de asombro en sus rostros. Originalmente pensó que el asesino de dioses no tomaría medidas, entonces debe ser una batalla feroz y tal vez habrá muchos sacrificios entre las hermanas. Sin embargo, estas chicas no esperaban que Tosakaki pudiera aplastar fácilmente a las docenas de magos con el poder de una sola persona. El dragón mágico que acaba de ser convocado, en su opinión, es mucho más fuerte que la bestia divina. Grande, mi señor. La chica de cabello rosa que era la líder se acercó a Tosakaki. Esta vez, la recepción de nuestra asociación mágica fue pobre, por favor, perdóname, dijo estas palabras con su voz, y su rostro estaba lleno de respeto y miedo. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 484 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Para estas chicas que creen en el respeto de los fuertes, un mago como Tosakaki está simplemente más allá del límite que pueden imaginar. Al principio, planeé confiar en la línea de Tosakaki para obtener el apoyo de los asesinos de dioses, pero no esperaba que la fuerza de Tosakaki fuera comparable a la de los asesinos de dioses. No importa, ¿no se ha matado ya a la escoria? Dijo el hombre, el mago piadoso, un oriental llamado Tosakaki, con un toque de precipitación en este momento. Estas chicas miraron los músculos suaves de Tosakaki con una sensación de fuerza y su hermoso rostro, y no pudieron evitar mostrar un poco de admiración. Sin embargo, incluso ellos saben que una persona fuerte del nivel de Tosakaki hará algo cercano a ellos, pero es imposible amarse el uno al otro. Bajo los ojos de pérdida y admiración, Tosakaki volvió a sentarse tranquilamente, la magia en su mano aumentó ligeramente y el té negro que había sido calentado por el sol abrasador se enfrió nuevamente. Unos días después, en las afueras de Sicilia. Este es un pastizal que es común en Sicilia, y no hay turistas ni personas. En este momento, hay aún más encantamientos mágicos que cubren la tierra. Un hombre vestido con una larga labardina negra está parado en medio de esta pralera, con dos chicas con trajes fuertes detrás de él. La espada de poder todavía está en la mano de Wina, y la deslumbrante espada dorada fluye constantemente con misteriosos encantamientos. En este momento, ella era como Tosakaki, con una expresión relajada y cómoda en su rostro, sin el más mínimo miedo o pánico. Por otro lado, la chica caballero llamada Erika no tenía el coraje de Tosakaki y Ana. Ella había escuchado la leyenda del rey de la espada Tony desde que era una niña, y ahora tiene una comprensión muy clara de esos reyes idiotas. Fue el rey demonio quien mató a cuatro dioses que fueron desobedientes. Los poderes conocidos en sus manos eran la mano plateada desgarrada y la protección del acero. Una persona tan fuerte es realmente un enemigo demasiado poderoso para Erika, que acaba de matar a un mecal. Después de todo, ese rey, incluso sin el uso del poder, podría aplastar a Paul, el caballero supremo de Italia, en el manejo de la espada. Si Tondi no pensara que no tenía el llamado comportamiento caballeresco, o de lo contrario, el caballero más alto de Italia ahora debe ser el rey de espadas. Finalmente está aquí. Con un toque de desprecio, Tosakaki entrecerró los ojos ligeramente. El hombre con un deslumbrante cabello dorado corto llevaba una espada larga normal y corriente, caminando hacia ellos paso a paso. El espadachín más fuerte con reputación en toda Europa. Rey de espadas. Salvatore, Tondi. Pd. En los cómics, el rey de espadas es tan guapo, la mano plateada desgarrada es mucho mejor que la muerte directa. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 415 La mano de plata rasgada, recompensa. Ese hombre, como un pino y un ciprés mecidos por el viento, tiene una voluntad fuerte y un temperamento tan afilado como una espada. Detrás de él, llevaba una espada larga del largo de un brazo, no parecía tener ningún poder extraño, era sólo una espada larga ordinaria hecha por artesanos ordinarios. No es una espada mágica de alta resistencia, y mucho menos en comparación con Reinhardt o el maestro plateado, y es aún más diferente de la espada dorada que corta la divinidad en las manos de Ena. Sin embargo, aún así, en el momento en que la sostenía ese hombre, el rey de la espada Tondi, toda la espada, incluido el hombre que manejaba la espada larga, estaba completamente sublimada. Él es como el centro de este mundo, todo lo que hace mueve al mundo entero, e incluso la alegría en los ojos de Tosaka aquí gradualmente muestra un rastro de solemnidad. Ese es el pináculo del manejo de la espada, el límite de las artes marciales en este mundo. Aunque aún no ha alcanzado el nivel de la llamada trascendencia, es suficiente para aplastar a la mayoría de los que manejan espadas. El rey de espadas, Tondi. Oh, oh, me estás esperando a propósito, lo siento mucho, recientemente hubo un atasco de tráfico en el aeropuerto de Italia. Sin embargo, una concepción artística tan magnífica fue instantáneamente destruida por las palabras en la boca de este idiota punto se quedó allí como un tonto y saludó a los tres de Tosaka aquí. Sin embargo, la batalla puede comenzar ahora. No puedo esperar. Ni siquiera comí el desayuno de ayer. Mientras hablaba, la hoja plateada de la espada se desplegó lentamente, emergiendo de la vaina en ruinas. En la mano de Tondi, la espada larga moteada balanceaba gradualmente un rastro de luz plateada, tan brillante como el foco del mundo entero. Bueno, sabía que Tondi debe ser un tipo informal. Erika, que había esperado decenas de minutos bajo el viento frío, tenía un poco de insatisfacción en los ojos, se quejó en voz baja y luego retrocedió un poco. Esta vez, no era su batalla, incluso si era para convertirse en una asesina de dioses, pero Erika definitivamente no era la oponente del rey de la espada Tondi. Ena golpeó el suelo con los dedos de los pies y dio un paso adelante, con la intención de desafiar al rey de espadas. Sin embargo, una figura negra se paró frente a ella. Espera, Ena. Tosaka aquí levantó la cabeza ligeramente con una leve sonrisa en su rostro. Esta vez, depende de mí tratar con él. Al escuchar las palabras de Tosaka aquí, Ena asintió obedientemente. Se lo dejo a usted, por favor tenga cuidado, Tosaka-sama. Mientras hablaba, la chica como Yamato Nadeko retrocedió, pero la espada dorada en su mano no se apartó. Era tan claro como una gema. Sus ojos estaban todavía mirando a Tondi, el rey de espadas. Oye, 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 estoy aquí para pelear contra el asesino de dioses, ¿quién quiere pelear contra un mago como tú? Con un toque de sorpresa y más impotencia, Tondi gritó allí. Ese tipo de allí, Kinky Uyuan Wina, no es así, el séptimo asesino de dioses que acaba de nacer, comencemos la pelea rápidamente. Fue Tosaka aquí quien le respondió con un toque de desdén. Ena no es tu oponente. Habló con voz profunda, con una voluntad extremadamente firme en sus palabras. Solo hay un poder, y sus propias artes marciales no son tu oponente, por lo que Ena no es tu oponente. Mientras, decía, las sombras negras resonaron alrededor de Tosaka aquí, como los súbditos que protegen al rey. Entonces, déjame enseñarte una lección, el llamado principio de ser un ser humano es bueno. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 485 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Había arrogancia en las palabras, así como más sarcasmo y desdén, lo que hizo que Tony entrecerrara los ojos levemente. Sin embargo, el rey de espadas todavía no está enojado, para él, como un guerrero saca su espada larga, su voluntad está sin duda ligada a esa espada. Robusto, afilado, helado y al mismo tiempo indomable. Está bien, ya que lo dijiste así, sería demasiado aburrido si no estuvieras de acuerdo. Sacudiendo ligeramente la espada larga en su mano, Tony miró la fuerza de Tosakaki, sus ojos emitían la luz feroz de la depredación de un león. En la espada larga, la luz plateada brilló levemente, como un leopardo. El rey de espadas se inclinó levemente, ajustando el poder explosivo en el cuerpo del asesino de dioses. Mirando esta escena, André Rivera detrás de Tony no pudo evitar mostrar una pizca de sorpresa. Para el mayordomo de este rey, era la primera vez que Tony hablaba tan en serio. Tony, el rey de las espadas, definitivamente no se ofendió por la provocación de Tosakaki. No tenía ningún enojo cuando sacó su espada, Greg. Entonces, es decir, a los ojos de Tony, Tosakaki es un enemigo poderoso sin precedentes. Había un poco de duda en los ojos de André, pero como un gran caballero, rápidamente dio un paso atrás, no fuera a ser atrapado en el círculo de espadas de Tony. Júrame, no permitiré que exista nada que no pueda cortar. Tony recitó el hechizo para despertar el poder en voz baja, y sus brazos gradualmente cambiaron de carne y hueso a acero plateado. Uno tras otro, un circuito mágico de plata brillante se formó gradualmente en el aire, acerrándose a la espada larga moteada en su mano. Y esta espada es una espada invencible que puede cortar y atravesar todo lo que hay en el suelo. Con la expansión del poder, la espada larga en la mano de Tony ha adquirido un nuevo aspecto. La serpentina plateada gira en el aire, y este espadachín ahora es uno con la espada en la mano. Al momento siguiente, Tony, que todavía era un hombre joven, golpeó ligeramente el suelo con los dedos de los pies, su cintura robusta se estiró con fuerza y... sus piernas estallaron con un poder explosivo que es inestimable para la gente común. Estallido. Con un estallido de sonido, la figura de Tony se acercó rápidamente a Yuan Banki, y la espada mágica en su mano ya había revelado un brillo plateado sediento de sangre. Sin embargo, no tiene sentido. Repite, sombra, deténlo, dijo Tosaki en voz baja, y las sombras negras oscuras se convirtieron en cuchillas afiladas, bloqueando a Tony frente a él. Sin embargo, el joven rubio rugió. Como dije, nunca permitiré la existencia de cosas que no se puedan cortar. El borde plateado se reunió en sus manos en este momento, y al momento siguiente, fue la luz plateada que envolvió todo el mundo. Una espada, solo una espada. En ese momento, fue como si el espacio y el tiempo se cortaran, y todas las voces del mundo desaparecieran. Frente a Tony, había una zanja de decenas de metros de largo, y la enorme grieta barría a través de Tosakaki. Se estima que si es golpeado, incluso un mago como Tosakaki pensará en cómo remodelar su cuerpo. Sin embargo, debido a esto, la boca de Tosakaki mostró una sonrisa siniestra. En el mundo de los asesinos de dioses, los dioses que no obedecen son esos cabrones que solo confían en su poder para intimidar a los débiles, y no vale la pena luchar contra la mayoría de los magos y grandes caballeros restantes. Sin embargo, el Salvatore Tony frente a él es un oponente lo suficientemente fuerte. No es su fuerza. En opinión de Tosakaki, todavía es débil y ridículo en términos de fuerza, pero su fuerte voluntad es suficiente para hacer que Tosakaki se sienta un poco sorprendido. A los humanos les gustan las espadas largas, son fáciles de romper. Entonces, te di el fracaso, dijo Tosakaki en voz baja, cantando encantamientos complicados en su boca. ¿Con qué método eliminas la sombra? ¿Por qué quieres destruir la sombra? Pede. La quinta guardia de hoy, todos, venid y premiad. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 416. La bendición del acero, por una recompensa. ¿Con qué método eliminas la sombra? ¿Por qué quieres destruir la sombra? El canto profundo salió de la boca de Tosakaki, escuchando a la figura cantando. Tony había un brillo en sus ojos. Volvió a bajar la cintura y ajustó su poder explosivo. Al momento siguiente, como un leopardo de presa, rápidamente mató hacia Tosakaki. ¿Con qué método eliminas la oscuridad? Trato de olvidar la oscuridad, capas de sombras subieron en el aire, y las sombras se convirtieron en territorio y gradualmente salpicaron. No importa qué obstáculos, es difícil detener la erosión de las sombras. Es una pregunta casi simple. Si preguntas por la respuesta a todo, te lo diré todo. En este momento, Tony había apuñalado a Tosakaki frente a él, pero el mago todavía estaba tratando de completar el canto. Levantó suavemente el brazo, las yemas de los dedos solidificaron un borde oscuro. La sombra se retorció en una flecha y apuñaló a Tony, pero el rey de espadas simplemente levantó la espada larga horizontalmente y la cortó fácilmente. Porque la luz está en mi mano y el sol en mi mundo. Porque la luz está en mi mano y el sol está en mi mundo. La cultura de la maldición que está a punto de completar se envuelve por completo al mundo entero en una sombra retorcida. Mirando esta escena, la boca de Tony no tenía ningún miedo. Sostenía la espada en la mano, como si sostuviera la totalidad de su propio mundo. Entonces, se balanceó, la luz plateada que lo rompió todo. Lo he dicho antes, absolutamente, nunca permitas nada que no se pueda cortar incesantemente. Rugió con voz ronca, rugiendo y usando toda su fuerza para desviar este golpe. La espada larga destrozó la sombra que custodiaba a Kitosaka, destrozó el cuerpo de Kitosaka e incluso la tierra y el cielo azul detrás de él. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 486 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Todo se divide en dos. Al mirar la carne y la sangre salpicadas, la alegría de la victoria floreció en los ojos de Tony. Pero ahora mismo. Ya. Un crujido crujiente resonó frente a él. El cadáver de Tosakaki se rompió en pedazos, se convirtió gradualmente en una sombra profunda y desapareció por completo frente a Tony. Esa es solo la proyección creada por la sombra del dragón. Deberías matarte a ti mismo que has sido protegido por el conocimiento común natural, yo soy la verdad de todas las cosas, por lo tanto, tu derrota ya está condenada. El encantamiento resonó en el aire, pero la figura de Tosakaki desapareció. Hubo un leve giro en los ojos de Tony, pero más que nada fue su cordura tan fría como el acero. Agitó su espada larga ligeramente, y un rastro de luz cristalina brotó del círculo de la espada. Entrecerrando ligeramente los ojos azules, hay ojos agudos que parparean de vez en cuando. Al momento siguiente, como si sintiera algo, miró hacia una esquina ocupada por sombras. Allí, el cuerpo de Tosakaki apareció gradualmente frente a sus ojos. Eso es, mago. Con voz ronca, Tony rugió en voz baja, y corrió hacia la figura de Tosakaki como un león. Sin embargo, lo que le respondió fueron las mismas palabras. «Eres tú quien se detuvo aquí, rey de espadas», dijo Tosakaki en voz baja, detrás de él había un círculo mágico que se extendía por todo el cielo. «Repita», ordenó nuevamente, «sombras, ahoguen el mundo». Inmediatamente después, el círculo mágico era como una presa que se rompía, y la sombra del dragón se derramó de él. En sólo un instante, el mundo entero se sumergió en negro. No sólo los suburbios exteriores de esta ciudad, sino incluso la mitad de Sicilia, y el norte de la costa de Sicilia, han sido completamente despojados de todo color. Sólo queda la oscuridad incomparablemente profunda. La luz se eliminó, las sombras estaban en todas partes y cada rincón estaba lleno de la sombra del dragón. Este es el dominio de Yuan Banki, y es la magia del límite de la sombra del dragón. No se podía ver nada en sus ojos, pero Tony seguía agitando su espada en silencio. No importa delante de él o detrás de él, hay sombras que vienen de todas las direcciones, no hay dónde esconderse, no hay forma de resistir, sólo el balanceo constante de la espada. El rastro del enemigo ha desaparecido por completo, y la posibilidad de victoria ya es muy pequeña. Pero aún así. Además, blande la espada hasta la derrota. Tony corrió hacia adelante, abandonando por completo la percepción del enemigo, pero estaba ocupado por el poder y corrió hacia adelante. La espada larga se convirtió en un círculo de espada plateada, y las sombras de todas las direcciones fueron barridas fácilmente. En este momento, él es invencible. Sin embargo, sobre el cuerpo, una tras otra las heridas se abrieron gradualmente, la carne se trituró y las sombras roían su cuerpo. Entonces Tony rugió en voz baja. La sangre del malvado dragón Fafnir, concédeme el poder de la inmortalidad. Un encantamiento plateado apareció en su cuerpo, convirtiéndolo en una barrera invulnerable contra la magia irrazonable de Tosakaki. Buscando flores y parece que es imposible conseguir un truco. Entonces, fue la espada larga a la que se levantó de nuevo. Y, resonando en el aire en voz baja, la voz cantando con misterio y majestuosidad. Yo, nunca permitiré nada que no pueda cortar. La espada larga plateada, que originalmente solo tenía el largo de un brazo, ahora estaba cubierta con un material plateado más brillante. La espada larga se transformó en una espada gigante, lanzando una espada gigante de decenas de metros de largo. La luz plateada destrozó el cielo negro y aplastó la tierra ya sucia. Entonces, grunó. Dámelo, córtalo. La espada se balanceó hacia abajo. La luz plateada que barrió juntos fue como cortar mantequilla con un cuchillo caliente, dividiendo todo el mundo oscuro en dos. La gran magia que es comparable al encanto inherente, en este momento frente a Tony, es tan vulnerable. La ropa de su cuerpo ha sido devastada, y su piel está empapada de sangre, incluso su corto cabello dorado está desordenado por la sangre y el barro en este momento. Pero, incluso en tal vergüenza, Tony sigue siendo como una espada afilada, de pie sobre la tierra rota, mirando el sol abrasador y la luz que reaparece. Mago, ¿no tienes ningún truco? Luego, es hora de que mi Lord Tony te aplaste. El rey de espadas, Tony, rugió con fuerza, aunque su voz era ronca, todavía no podía ocultar su estallido de guerra. Intención. Sin embargo, respondió con un suspiro de impotencia. Ya has perdido, rey de espadas, dijo Iwansakaki en voz baja, y bajo los ojos sorprendidos de Tony, los espacios se rompieron gradualmente. La fragmentación de tal espacio no representa una amenaza para Tony. Sin embargo, lo aterrador fue que las esferas negras flotaron gradualmente fuera del espacio destrozado. Decenas de miles de piezas, el regalo más fuerte del sistema colapso, la singularidad colapso. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 487 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink Al ver esta escena y sentir el miedo de encontrar una amenaza fatal en el instinto del asesino de dioses, Tony no pudo evitar murmurar. No, ¿existe un medio tan aterrador? Al momento siguiente, una singularidad negra voló hacia él, y la pista lenta y desvencijada no parecía ser una amenaza. Sin embargo, el rey de espadas, Tony, se congeló de horror, hizo todo lo posible para resistir el miedo en su corazón y agitó una espada plateada hacia la singularidad. Entonces, el poder y la magia chocaron en este momento. Todo es tan silencioso. Pede. ¿Quieres aceptar a Tony como subordinado? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos Weifink serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 417 El rey de espadas conquistado, por favor, da una recompensa. El regalo del colapso se está acercando gradualmente a Tony en este momento. Esa discreta singularidad negra era tan aterradora a los ojos del rey de espadas. No hay duda de que si es golpeado, incluso con el poder de bendición de acero, aún será fácil de matar. Absolutamente, sin sorpresas. Por lo tanto, Tony no esperó a que Collapse Singularity se acercara gradualmente, sino que agitó ferozmente la espada plateada en su mano. Al momento siguiente, la espada mágica envuelta con el poder de la mano de plata lágrima, que debería ser capaz de atravesar toda la materia, fue tragada por la singularidad. Una atracción sin igual surgió de esa singularidad, lo que obligó a Tony a soltar su espada larga. Para un espadachín, soltar la espada larga es la mayor humillación, pero, bajo la urgencia del instinto del asesino de dioses, aún así soltó la espada mágica en su mano que debería ser suficiente para cortar todo. Inmediatamente después, sin rastro de retraso, la espada fue tragada por algún que otro .130. Con poder y poder mágico, la singularidad se lo tragó sin un momento de pausa. El poder que debería ser capaz de cortar todo ahora es ignorado por esta discreta singularidad. La singularidad se expande ligeramente, luego colapsa hacia adentro y, en solo un instante, se convierte en una pequeña esfera que no puede ser detectada a simple vista. ¿Qué, qué es esto? Tony retrocedió horrorizado, sintió una amenaza fatal. Al momento siguiente, la singularidad que acababa de tragarse la espada mágica plateada explotó instantáneamente. Como un arma nuclear detonada, la materia que acababa de ser tragada, junto con su poder y poder mágico, se transformó en la más pura luz y calor. En un instante, el sonido de la explosión se extendió por toda Sicilia. La luz envolvió los suburbios de toda la ciudad. Después de decenas de segundos, en este suburbio, el polvo y el humo se disiparon. Lo que quedó fue un bache de decenas de metros de profundidad, y bajo la protección del poder, Tony, el rey de espadas con cuerpo de plata, fue arrojado medio muerto al suelo a lo lejos. La tierra fue destrozada por el arado, y André, el mayordomo del rey, fue rescatado por la tormenta desatada por Erika. Si no hubiera sido por la tormenta que azotó Erika y se llevó a algunas personas que estaban en el lugar, se estima que esta vez habría sufrido grandes pérdidas. Tony, el rey de espadas, ¿está muerto? Tosakaki tenía una pizca de disgusto en su rostro, pateando al rey de espadas Tony, que parecía un gran pedazo de basura. Frente a él hay un chico rubio con un olor a quemado en su cuerpo. Su cuerpo de acero se ha derretido un poco. En la explosión de un arma nuclear de bajo rendimiento, no está muy lejos de las llamas del sol. Ah, 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 no está muerto, debería estarlo. Con un poco de dolor, Tony apoyó su cuerpo con sus brazos, y poco a poco salió del suelo caliente que ya estaba un poco vitrificado. ¿Tú, qué pasa? Con un poco de duda, el rey de espadas no pudo evitar gemir. Sin embargo, Tosakaki sacudió ligeramente la cabeza. Rey de espadas, si digo que puedo traerte una batalla más intensa y una vida más emocionante, ¿te gustaría ser mi sirviente? Dijo con calma, y... Frente a él, Tony apareció una pequeña duda en su rostro. Luchar contra la vida, suena bien en este momento, a varios kilómetros de distancia. Tornado cayó al suelo con decenas de magos. En lugar de aterrizar, es mejor decir que la tormenta lo estrelló directamente contra el suelo. Bueno, casi me mata la magia del maestro, dijo Erika en voz baja con un toque de impotencia. Se puso en cuclillas suavemente sobre el suelo cálido, mirando el cielo que estaba completamente despejado. La magia acaba de evaporar por completo el vapor de agua aquí, y aunque el suelo está seco y agrietado, contiene un calor ardiente que es suficiente para matar a todos los seres vivos. Pero en este momento, lo que fue aún más sorprendente no fue el mago bajo Zamparini, sino el gran caballero, Andrea, conocido como el mayordomo del rey. ¿Por qué, cómo puede ser tan fuerte? Gimió en voz alta, y había un significado profundo en sus palabras. ¿Por qué, ese hombre, que ni siquiera es un asesino de dioses, cómo podría ser tan poderoso? Mientras rugía, se levantó del suelo con dificultad. El brazo del caballero de mediana edad se ha torcido de forma extraña, probablemente debido a la fractura que acaba de recibir. Sin embargo, a pesar de que estaba gravemente herido, insistió en caminar hacia el núcleo que acababa de explotar, tropezando. Quiere ver la vida y la muerte de Tony, quien es su amigo más querido y el rey al que sirve. En cualquier caso, como cortesano, este es su deber. Sin embargo, una espada larga dorada y afilada se paró frente a él. Detente, señor Andrei. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 488 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weyfink. Enna sostuvo la espada dorada y se detuvo frente a Andrei. Solo vas a morir en vano. Ese pedazo de tierra que se ha convertido en lava no es algo en lo que un simple gran caballero pueda vivir, pero aún así, Andrei pasó por alto la espada dorada y se movió hacia ese pedazo de lava. La tierra carmesí caminó paso a paso, al ver esta escena, Enna planeó continuar deteniéndolo, pero fue detenida por Erika. Esa es la dignidad de un caballero, déjalo ir, dijo la chica en voz baja, con una expresión digna en su rostro. Por otro lado, en el suelo cubierto de lava, que ha sido algo vitrificado. Tony se puso de pie con su cuerpo roto, una sonrisa avergonzada en su rostro. Ah, fui derrotado, dijo en voz baja, con un poco de impotencia en sus palabras. Ya sea como tu sirviente o impulsado por ti, es suficiente siempre y cuando me des una batalla más emocionante mientras hablaba, se inclinó levemente hacia Tosakaki. Entonces, habla de una guerra abundante, pero no retrocedas lo que le respondió fueron las bajas palabras de Tosakaki. Ah, claro, pocas horas después, en la finca de Zamparini. Andrei, que tenía un yeso en el brazo, miró a Tony, que apenas estaba herido, con un dejo de impotencia en el rostro. Tú, eres realmente tan tenaz como un insecto oso. Fueron las palabras de risa de Tony las que le respondieron. Sí, sí, pero ese tipo es realmente fuerte, y ni siquiera planea pelear con él, dijo secamente, para nada enojado porque compararon a André con un insecto oso. Sin embargo, había una pesadez inexplicable en las palabras. El, 4, 4 es realmente demasiado fuerte, lo que está contenido en ese cuerpo delgado es suficiente para destruir este mundo. Lo que le respondió fue el suspiro involuntario de André. Sí, es demasiado poderoso al otro lado, en el patio detrás de la mansión. Después de haber pasado por una batalla con Godzilla, Tosakaki yacía ileso en la silla de mimbre, lo que les dio a Erika llena una comprensión más profunda de su fuerza. Eso está lejos del poder que los humanos pueden dominar. Con un atuendo ligeramente sexy, Erika se sentó en el regazo de Tosakaki y dijo con voz dulce. Maestro, ¿quieres ir juntos a Roma? Pede. Finalmente voy a empujar a la pequeña Loli de Atenea, ¿qué vas a hacer, el juego de tentáculos desagradables o el entrenamiento de amor puro? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2.000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 418. La piedra gorgona, por favor, da una recompensa. En este momento, en una espaciosa sala de la redecorada mansión noble del ministro de Saboya, hay un debate extremadamente feroz. Obviamente era de día, pero en esta habitación, las cortinas estaban bien corridas, bloqueando la mayor parte de la luz, y alrededor de la gran mesa que se movió especialmente, había cuatro tipos que parecían no tener nada que ver entre sí. En primer lugar, era Erika, quien era un caballero bajo Tosakaki. Con sólo 16 años, ella era la más joven aquí. Además, hay dos ancianos, son los comandantes de las dos asociaciones mágicas, la anciana y los lobos. Y el joven en la esquina es el joven comandante que representa a la ciudad lirio de los caballeros, y no parece tener más de 30 años. Este hombre es una potencia al mismo nivel que Erika en el pasado, y es el mejor de los caballeros, que tiene el nombre de gran caballero. Desde la antigüedad, el mundo ha estado ocupado por magos y caballeros, y como el máximo poder de la clase de caballeros, el gran caballero es sin duda el tipo más raro. André, Liliana, Erika, Paul, además de Diana, sólo hay un puñado de grandes caballeros en Italia, 11 son sólo unas pocas docenas de personas en tamaño, en comparación con las decenas de miles de caballeros, es realmente demasiado raro. Por supuesto, esta reputación es también una afirmación de la fuerza del caballero. Todos, todos probablemente saben sobre este tema. Entonces, ¿a quién debemos confiar la gorgón Stone? ¿El comandante de la vieja dama? En este momento, se volvió hacia la audiencia con voz profunda. Dijeron varios. ¿Estás confiando, esto no es bueno? ¿El comandante en jefe del lobo? Frunciendo el ceño ligeramente en este momento, respondió a esta opinión. Tony, el rey de espadas de nuestra alianza, aunque ahora se desconoce el paradero, pero debido a esto, ¿es demasiado inútil confiar en los reyes de otros países? Ella respondió a las palabras de enojo del comandante justo ahora. H. M. P. H., si quieres reírte de eso, que se rían de eso. Esta vez la gorgona es real. Si atraes al dios de la desobediencia, ¿quieres que te entierren con esta ciudad? Un sarcasmo obvio, que hizo que el comandante de la loba mostrara un poco de ira. No importa si es solo una humillación, pero si el rey de espadas se entera de esto y enoja a la majestad del rey, ¿vas a pagar la culpa con tu propia vida? Al ver esta escena, la cara de Erika se volvió un poco impotente. Creo que tenemos otras opciones. Sus palabras fueron aburridas, y en esta habitación oscura, un aire podrido tembló. Por ejemplo, ¿quien ha venido a Roma ahora, no es esa Kinky Uyuanen a la mejor candidata? Inmediatamente, quien resonó en esta sala fue la que vestía una capa púrpura, Lily. La joven comandante de la capital. Lo reconsideraré, el enfoque de Erika Sama puede ser el más apropiado. Mientras hablaba, se levantó ligeramente de su posición, con un poco de impotencia en su rostro. Se desconoce el paradero de Lord Tommy, y el rey de América no vendrá a ayudar. El resto de los reyes tienen sus propios asuntos o es difícil llevarse bien con ellos. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 489 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Dijo en voz baja, las palabras eran sonoras y poderosas, lo que hizo que varios magos y caballeros presentes se vieran un poco pensativos. Además. Erika de repente se puso de pie con el comandante de Lily Capital en este momento. Debes saber que el que obligó al señor Tundi a ser herido y desaparecer esta vez es el maestro servido por Kinky Yuan Wina, el mago, que es un hombre fuerte que puede luchar contra el asesino de dioses. El que le respondió fue dudas unánimes. ¿Cómo es posible, cómo un simple ser humano puede ser el oponente del asesino de dioses? Unas horas más tarde, en una mansión en las afueras de Roma. La mansión que acabo de comprar ahora está magníficamente decorada, con la implicación de la precipitación histórica y el adorno de oro y plata, se ve tan lujoso como el palacio del emperador. Lo anterior es la solicitud de esas personas ignorantes, medio arrodillada frente a Tosakaki, Erika le dijo al mago. Esos tipos, esos idiotas, deben medir su fuerza antes de poder entregarnos la piedra gorgona. Fue la sonrisa despectiva de Tosakaki la que respondió a la chica. Admirando la belleza heroica de Erika, ya sea una cintura esbelta o una figura perfecta, o su suavidad y redondez con un toque de sensualidad, se ve tan perfecta como una obra de arte finamente elaborada. Entendido, dijo Tosakaki en voz baja, levantó la mano ligeramente y, bajo la mirada de Erika con un poco de miedo y pánico, frotó suavemente el cabello rubio brillante de la niña. Les haré saber lo estúpidos que son. Mientras hablaba, un rugido bajo salió de su boca. Vete de la sombra. El fantasma se disipa. El poder mágico se vertió en las venas espirituales y, en un instante, las venas espirituales de Tosakaki y Rome se conectaron entre sí. En este momento, ocupa la autoridad del elfo aquí y se convierte en el gobernante de las venas espirituales. Es imposible tocar las cosas que no son visibles. Las cosas invisibles no se pueden tocar. Al momento siguiente, la oscuridad se extendió gradualmente desde la mansión donde se encontraba Tosakaki, como olas y mareas, corriendo hacia los alrededores. Olvida la oscuridad. La sombra y la oscuridad se tragaron todo, y la luz desapareció por completo de este mundo. La oscuridad está llegando en este momento, y en la ciudad de Roma, la noche se anuncia en la madrugada. Sin embargo, este no es el final. Es imposible ver las cosas que no se tocan. Las cosas intocables no se pueden ver directamente. Con el misterioso encantamiento, la luz se oscureció por completo. La luz de la farola acaba de encenderse, o la luz de la pantalla es cien brillante, e incluso las velas y los fósforos son difíciles de emitir una pizca de brillo. Lo que es aún más aterrador es que, a diferencia del poder de la noche de Atenea, Tosakaki simplemente borró la luz. La llama sigue ardiendo, pero solo produce calor, aunque puede quemar cualquier cosa, no da un toque de color. Esto es como el final del día. Después de solo unos minutos, un famoso mago rodeó la mansión. Entre ellos se encuentran caballeros, magos, magos y raras brujas y grandes caballeros. Se arrodillaron en silencio fuera de la mansión y los comandantes de la asociación también se acercaron a Tosakaki. Esta mansión es el único lugar de Roma donde todavía hay luz. Admitimos nuestra ignorancia, Tosakasama. A pesar de que sus palabras fueron un poco tropezadas, el caballero comandante de la ciudad Lili expresó claramente su miedo en este momento. Los comandantes de la asociación miraron la ropa de Tosakaki con ojos ardientes. Eso, ¿qué clase de poder? ¿La magia en cuestión se puede comparar con el poder que tan poderoso es este hombre? Entonces, el comandante en jefe de la loba dijo con miedo y respeto. Ofreceremos la piedra gorgona, y por favor acepta tu enojo un poco y perdóname por mis errores ignorantes. PD. Pequeña Atenea, Lolita. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 419 La hija menor Atenea, por una recompensa. Bueno, la temperatura aquí en Roma es realmente alta. Con un poco de disgusto, la chica de cabello negro se quejaba en voz baja en ese momento. Aunque hay reliquias históricas bastante buenas aquí, pero hay demasiados turistas, ¿verdad? La multitud, hombro con hombro, se deslizó de ambos lados de Ena y Tosakaki en este momento. Sin embargo, Tosakaki y los dos eran como botes solitarios en las olas, y este mar de personas no los dispersó en absoluto. Sin duda, ese es el poder de la magia, Tosakaki apoya un truco de magia todo el tiempo para hipnotizar a todos a su alrededor y mantenerlos alejados de Ena. Después de todo, este lugar llamado Roma, incluso como la capital de Italia, es propenso a la delincuencia debido al tráfico excesivo. Ya fuera Tosakaki, un mago, o Ena, una asesina de dioses, sería demasiado ridículo si el plan para visitar las ruinas fuera desperdiciado por esos cabrones. Es por eso que Tosakaki, quien abrazó ligeramente a Ena, tiene una magia llamada la conmoción dentro y fuera unida a su cuerpo. Esta magia es suficiente para hacer que cualquiera que los vea lo ignore inconscientemente, ya sea un pícaro o un ladrón, solo con ver a Tosakaki y los dos ignorarán involuntariamente su existencia. Bueno, efectivamente, sigo prefiriendo los países insulares a Italia, dijo Ena en voz baja, con un poco de molestia en su rostro. Es cierto que el país insular también es un país con una densidad de población terrible, pero no tiene un ambiente tan ruidoso. Al escuchar sus palabras, Tosakaki no pudo evitar sacudir la cabeza levemente. Bueno, planeo irme de aquí. Usaré el país insular como campo de batalla contra Atenea. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 490 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink No le importaba en absoluto la gente del país insular, dijo Tosakaki a la ligera, y los ojos de Ena también significaban que no le importaba. Para ellos dos, ya fueran personas inocentes o la familia Omnioji local, no eran más que escoria que podía ser aplastada a voluntad. Por cierto, ¿dónde está Erika? Ena yacía suavemente en los brazos de Tosaka, evitando el ajetreo y el bullicio de la multitud. Su pequeña mano fría estaba unida al cuello de Yuan Sakaki, como el brazo de Ningyu con un poco de suavidad y frialdad. Ella, probablemente todavía esté en comunicación amistosa con el mago en Roma. Sacudiendo la cabeza ligeramente, Tosakaki ignoró al sujeto leal y todavía estaba luchando por sus intereses. Vamos allí y echemos un vistazo. Señalando la esquina de un lugar escénico, hay un bosque profundo, que está lejos de ser una reliquia de un recorrido. Pero no hay duda de que es un buen lugar para disparar cañones salvajes, oler la fragancia de la niña y el terrible clima de Roma, Tosakaki no puede esperar para derramar el calor de su corazón. Sin embargo, justo después de eso, sus ojos se entrecerraron ligeramente y el brazo que sostenía a Wina también estaba ligeramente rígido. ¿Qué sucede, Tosakasama? Preguntó Ena en un tono dulce, pero Tosakaki solo negó con la cabeza levemente. Todavía tengo algunas cosas que hacer, puedes hacer turismo cuando quieras, si estás cansado, regresa primero. Con un poco de delicadeza, Tosakaki frotó suavemente la cabeza Kion de Ena. Mientras hablaba, la multitud lo separó gradualmente, y los ojos de Kinky Uyuan Ena mostraron un poco de amargura y desgana, pero ella asintió levemente. Bueno, Tosakasama, tenga cuidado. Con la dulce voz en sus ojos, la figura de Tosakaki estaba completamente perdida. Sin embargo, la niña no tenía depresión, solo apretaba ligeramente las manos y había un rastro de aura asesina en su rostro. La luz dorada reunió gradualmente una espada larga y afilada, pero desapareció en el aire nuevamente. Enfrentándose a la multitud, Ena caminó hacia el interior de las ruinas. Momentos después, en la parte superior de un edificio abovedado, Tosaka se mantuvo firme, mirando alrededor de los alrededores desiertos. Oye, ese tipo que acaba de espiar, dijo en voz baja, con un dejo de impaciencia en sus palabras. Vete, si no quieres ser aplastado por mí directamente. Sin embargo, todavía no había ningún sonido para responder a Tosakaki, los alrededores estaban muy silenciosos y no había ninguna figura en absoluto. Al ver esta escena, Tosakaki tenía una sonrisa en la comisura de su boca. Fingió ser indiferente y miró el lugar donde Ena acababa de desaparecer, revelando una ligera omisión en la defensa mágica de su cuerpo. En este momento, una figura plateada brillante apareció desde la esquina y galopó hacia Tosakaki. Te atrapé. Con un rastro de desdén, Tosakaki de repente giró la cabeza y levantó el brazo hacia la figura. Una tras otra, las sombras del dragón se precipitaron hacia la figura, la sombra, convirtiéndose en la sombra de la espada, que fue suficiente para convertirlo todo en carne. Sin embargo, la figura que se suponía que era extremadamente temerosa tenía una sonrisa siniestra en su rostro tierno y bonito. Levantando ligeramente su delgado y delicado brazo, la figura continuó cargando hacia Tosakaki, ignorando esas mortíferas espadas de sombras con un impulso indomable. Al momento siguiente, antes de tocar a Tosakaki, esas sombras la envolvieron por completo. Sin embargo, la delgada figura no fue destrozada por la espada de la sombra, ni resultó herida en lo más mínimo. Como una reina de las sombras, ignoró fácilmente el ataque mortal y corrió frente a Tosakaki. Las sombras la evitaron tanto como pudieron, dejando paso para que ella diera paso al ataque furtivo. Y esta figura también apareció frente a Tosakaki. Era una niña, una niña que sólo tenía 11 o 12 años. El cabello corto y plateado estaba salpicado sobre sus hombros, como la luz de la luna, su cuerpo estaba cubierto con una piel de jade y su cuerpo se veía frágil y engañoso. Pero, sin duda, es uno de los seres más terroríficos del mundo. El dios de la desobediencia, el enemigo mortal de la humanidad. Al momento siguiente, la joven diosa llamada Atena miró a Tosakaki con una cara horrorizada y agitó su delicada mano con fiereza hacia su corazón. Y silbido. El vestido mágico en forma de rompevientos tenía suficiente poder defensivo para resistir las balas de cañón, pero era fácilmente perforado. El cuerpo que fue perforado fue Tosakaki. Atena agarró el corazón de Tosakaki y luego, la mano delgada y manchada de sangre lo apretó ligeramente. ¡Bam! Un sonido inaudible resonó en el cuerpo de Tosakaki, y el corazón del mago quedó completamente aplastado. ¿Cómo, cómo es posible? Dijo Yuan Sakaki en voz baja, con un rastro de sangre pegajosa, zao zao, desbordándose de la comisura de su boca. Y Atena, cuyo brazo todavía estaba en Tosakaki, mostró una sonrisa orgullosa. H.M.P.H., un simple humano está tratando de luchar contra los dioses. Esta vez, ¿entiendes la diferencia en la fuerza, cabrón? Pero, era el momento siguiente. La sonrisa arrogante de Atena se volvió gradualmente horrible y pálida. ¿Por qué, cómo podría ser, tan estúpido, niña? Las palabras que originalmente tropezaban se volvieron suaves nuevamente, y había un toque de diversión en ellas. Bajo la mirada atónita de Atena, el cadáver del Tosakaki asesinado por ella se convirtió en una sombra profunda, congelando su brazo perforado. Y detrás de ella, una cálida palma pellizcó levemente su cuello rosado. Lo siento, parece que estás un poco peor, mi amada señorita diosa de la Tierra. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 491 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Pede. ¿Quieres sintonizar la obra directamente? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 420. Medios despreciables, recompensa. Proyección, realmente te gusta usar estos medios despreciables, mago. Con un poco de sarcasmo, Atena dejó que Tosakaki apretara suavemente su cuello rosado. El rostro de la joven estaba penetrantemente frío, sin ninguna emoción, pero en esas pupilas color lavanda, había un poco de miedo reprimido. No hay duda de que lo que Atena estaba dividida por Lady Aisa no era solo la posición y el poder divinos, sino también parte de su intelecto y heredad. Ahora ella, a pesar de que se ve obligada a calmarse debido a la majestad de los dioses, sigue siendo solo una lamentable loli de 11 o 12 años. ¿Por qué, incluso si es un método despreciable, como diosa de la victoria, no deberías elogiarme por la gran causa de la victoria? En las palabras de Tosakaki, había una burla obvia, lo que hizo que la cara de Atena se levantara. Un rastro de la ira y la intención asesina. H.M.P.H., Escoria, no seas complaciente. Con el gemido de Lolita de cabello plateado, corrientes de aire negro oscuro rodaron hacia el cuerpo de Atena y hacia Tosakaki. Ese es el viento del inframundo, y todos los humanos que sean tocados regresarán al inframundo. Sin embargo, fue Tosakaki quien le respondió a Atena con una sonrisa sarcástica. Las sombras se condensaron frente a Tosakaki, resistiendo el viento negro entrante, y la mano de Tosakaki también ejerció un poco de fuerza, asfixiando el delicado cuello de Atena. H.M.M. La diosa de la tierra no pudo evitar gemir en voz baja en este momento, pero Tosakaki no mostró ninguna piedad. 177 Con un poco de fuerza, giró el cuerpo de la niña, mirando sus labios de color cereza pálido, revelando un poco de alegría. Luego, la otra mano estaba sobre la piel de Atena, frotando casualmente, la piel tan clara como el jade, como una obra de arte, una obra maestra de los dioses. Ja, realmente no está mal. Ya sea una buena figura o una apariencia un poco infantil, todo está dentro del rango que puede despertar mi deseo. Con palabras extremadamente malas, jugó imprudentemente con esta noble madre tierra. Dios, no hay disfraz. Malicia en su rostro. Entonces, ¿quiere que le dé un collar para que sea mi mascota, señorita Atena? El que le respondió fue el diente de plata que fue mordido. No, nunca. Con un trino, el dios que simbolizaba la sabiduría, miró resueltamente a Tosakaki en este momento. Mordió con fuerza la mano que Tosakaki sostenía en su cuello. La fuerza de mordida de los dioses fue lo suficientemente fuerte como para romper el acero. A los ojos de este mago mezclado con el don de, ve, sangre pura de Dragonborn, era todavía demasiado demasiado para mirar. El regalo de sangre pura de la semilla de dragón de Starsea Dragón King no se trata de escamas feas y un cuerpo enorme, pero hace que el cuerpo sea más difícil de destruir y tiene un control más fuerte sobre las llamas. Este cuerpo indestructible, incluso los dioses no pueden penetrarlo de un solo golpe. ¡Bang! Con una fuerza ligera, Tosakaki arrojó al dios Lolita de la desobediencia al techo. Miró la huella del diente en su mano, y un poco de impotencia apareció en su rostro. Bueno, quería obligarte a hacer esto primero y luego aquello, pero no esperaba que te resistieras tan ferozmente. Mientras pronunciaba palabras extremadamente peligrosas, dijo con cierta aprobación. La diosa de la diosa de la tierra tres en uno es realmente digna. Incluso si aún no ha recuperado su posición, todavía tiene suficiente fuerza de voluntad. Siguiendo sus palabras, Atenea apenas apoyó su cuerpo y se puso de pie. La delgada Loli allí temblaba un poco con la brisa, pero Tosakaki no tenía piedad. Bajo los ojos temerosos de Atenea, se acercó. Levantó la mano, presionó la barbilla de la niña, levantó ligeramente la cabeza de Kion y luego besó los labios delgados de color cereza pálido. Mirando esta escena, el rostro de Atena no pudo evitar mostrar la más mínima ira, sino que estalló en un poco de alegría. Sus labios se encontraron y sus fluidos corporales se intercambiaron. Sin embargo, al momento siguiente, un poder frío y muerto brotó del cuerpo de Atenea. Esa es la magia del inframundo que puede otorgar todo, con el don de la muerte. En un instante, esta fuerza mágica corrió hacia el cuerpo de Tosakaki y el rostro de la magia se puso pálido. Durante mucho tiempo, los labios están divididos. Bueno, es realmente un mago valiente que realmente trató de ocupar los labios de la reina de Hades, pero te mataré. Dijo Atenea con una leve sonrisa, pero todavía había un rastro de antinaturalidad en sus ojos. Después de todo, esta es la primera vez que alguien lo captura así, incluso si mata al enemigo, será bastante desagradable. Sin embargo, la loli de cabello plateado frunció el ceño ligeramente. El cuerpo de Yuan Sakaki no estaba podrido, y mucho menos regresó al inframundo, sino que permaneció rígido en su lugar. Era como si fuera una proyección dejada en el suelo, con una sensación irreal. Mirando esta escena y dándose cuenta de que estaba siendo interpretada, Atenea la regañó en voz baja. ¡Maldita perra! Mientras decía, sus delicados brazos barrieron alto Sakachi que estaba congelado en su lugar con el poder de triturar rocas. ¡Ah! Aún así, era la voz de la proyección rota, la diosa de la tierra llamada Sabia, quien fue engañada por el mismo truco por segunda vez. ¡Maldita sea, maldita sea! En este momento, Atenea finalmente ya no pudo ocultar su ira, miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. ¡Fuera, maldito mago, sé que estás cerca! Como un gato al que le pisaron la cola, Atenea condensó una enorme hoz en su mano y miró el aire a su alrededor. Al momento siguiente, como si respondiera a sus palabras, ondas parpadearon en el aire. Era un mago con una gabardina negra y una niña que era una sirvienta. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 492 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Tosakaki se paró frente a Atenea con una sonrisa burlona y despectiva en su rostro. Y detrás de Atenea, Ena sostiene una espada dorada. Desde el principio, Tosaka tenía un plan, y en el momento en que Atenea entró en Roma, estaba condenado al fracaso. Después de todo, para un mago del nivel de Tosakaki, una gran fuente de poder mágico como Atenea se puede detectar claramente a decenas de kilómetros de distancia, sin mencionar la pequeña capital italiana. Bueno, los labios de la señorita Atenea son realmente dulces, ¿puedo disfrutarlos de nuevo? Con un poco de broma, Tosakaki sonrió y miró al dios Loli. Por supuesto, esta vez te prometo que es el cuerpo principal, no esas proyecciones que se usan para jugar contigo al escuchar las desvergonzadas palabras de Tosakaki. Los ojos de Atenea se llenaron de una feroz intención asesina. Mago desconocido, que se atreva a jugar con el dios de la sabiduría, definitivamente te mataré. La amenaza torcida, acompañada por el cuerpo tierno y corto de Atenea, se veía tan linda. Sin embargo, Tosakaki negó con la cabeza, levantó ligeramente la mano y dijo con voz profunda. Entonces, luchemos contra ti seriamente e intimidemos a la diosa de la tierra, que ha sido dividida en una parte de su fuerza mientras hablaba, mostró una sonrisa maliciosa. Por supuesto, después de ver la jugada de entrenamiento, creo que la señorita Atenea no tiene opinión, ¿verdad? Pede. Es demasiado sucio para escribir recientemente, ¿qué piensas? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 421. El puño de la ira extrema del cielo, por una recompensa. Un joven asesino de dioses y un magister traicionero, ¿son enemigos realmente interesantes? Con un poco de sarcasmo, Atenea miró a los dos. No había miedo ni pánico en sus ojos. Después de la llegada de Ena, el aliento rosa claro causado por Tosakaki desapareció gradualmente, y la acilada espada de poder en las manos de Kinkyu Yuan Ena hizo que Atenea volviera a sus sentidos ligeramente. Su habilidad de sabiduría regresó nuevamente, y el corazón que Tosakaki había despertado una y otra vez se enfrió gradualmente. El brazo delgado se levantó suavemente y un flujo de aire negro oscuro surgió en él. Era el aliento del inframundo y era el poder mágico envuelto en la muerte. Este mantra mortal se condensó rápidamente en este momento, se convirtió en una profunda hoz negra y las delicadas manos de Atenea lo agarraron con fuerza. Aunque la guadaña condensada esta vez no reunió las dos divinidades y poderes del inframundo y la noche, fue suficiente para matar a los magos ordinarios, incluso contra la espada de poder de Ena. Mago, niña, héroe raro, si estás tratando de desafiar a los dioses, pruébalo. Mirando a Atenea, quien mostró una expresión seria nuevamente, en lugar de la mirada sonrojada de hace un momento, el rostro de Tosakaki había un indicio de impotencia. Oh, oh, todavía quiero burlarme de ti, joven diosa. Siguiendo sus palabras, las sombras bailaron en el aire, convirtiéndose en varios monstruos. Esta vez, lo que lanzó Tosakaki no fue la reliquia del dragón ordinaria, sino algo mezclado con fragmentos espirituales absolutamente malvados. El dragón de dos cabezas, que simbolizaba la encarnación del mal, rodeó Atenea uno por uno en este momento. Cada uno es la fuerza del gran caballero, e incluso algunos tienen el mismo nivel que Paul. Esto ya está mucho más allá del rango contra el que Atenea puede luchar en este momento. Corten, efectivamente, un mago despreciable es un truco humilde. Con un poco de ira, Atenea rugió levemente, con una hoz negra en la mano, corriendo hacia los dragones de dos cabezas. Ella debe atacar y lidiar con estos enemigos discretos lo antes posible. De lo contrario, si está rodeada de magos y asesinos de dioses, incluso en su mejor momento, está destinada a ser asesinada. Además, la actual Atena es sólo una parte dividida, ya sea una divinidad o una posición de dios, e incluso la mayoría de sus poderes se han convertido en gorgones tones. ¡Bang! El dragón de sombra de dos cabezas se desintegró instantáneamente, pero más continuaron corriendo hacia Atenea. ¡Maldita sea, maldita sea! rugió la joven de una manera que no era para nada una dama. Agitó su guadaña imprudentemente y, mientras protegía su cuerpo, destruyó a los dragones de dos cabezas. Sin embargo, justo después de eso, no notó que la figura de Tosakaki se acercaba gradualmente. Puño aplastante del rencor. El poder mágico de cristal se tejió del cuerpo de Tosakaki y se convirtió en un enorme puño de acero que estaba lleno de la altura de una persona. El hechizo del campo de fuerza claro, como una bala de cañón cargada, voló hacia Atenea a la velocidad del tercer universo. El hechizo del noveno anillo del sistema de energía, el puño de la ira extrema del cielo. Mirando este golpe, sintiendo el majestuoso poder que emergió, la cara de Atenea no pudo evitar palidecer. Después de que la magia desgarró fácilmente a varios dragones de dos cabezas, se estrelló contra Atenea. No hay forma de esquivar, hay enemigos por todas partes, si esquivas, definitivamente serás atacado por el dragón de dos cabezas. Entonces, mordiéndose ligeramente los dientes plateados, la hoz en la mano de Atenea exudaba un brillo negro profundo. Al momento siguiente, la hoz se estrelló contra el puño de acero del campo de fuerza transparente. Lo que siguió fue un rugido que desgarró el cielo. ¡Bang! La tierra tembló levemente y las ventanas de vidrio se rompieron. Bajo sus pies, los edificios fueron aplastados por las secuelas y, de vez en cuando, se filtraba sangre escarlata. Sin embargo, lo que fue aún más trágico fue Atenea, que quedó completamente aplastada contra el suelo. Con un gran golpe, Atenea fue fácilmente aplastada y aplastada contra el suelo. La mayoría de los huesos delgados del cuerpo fueron aplastados, y la delicada y bonita cara también estaba cubierta de sangre y polvo. El suéter de punto preciado por la niña se ha roto por completo, y el gorro de punto azul celeste ha desaparecido por completo en este momento. Tú, Fallida, la diosa de la tierra que encarna la victoria. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 493 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Con un poco de sarcasmo, Tosakaki se paró frente a Atenea y en su mano estaba el modelo mágico que acababa de tejer. Con sólo un golpe, esta diosa de la tierra medio lisiada puede ser enviada directamente de vuelta al mito. Sin embargo, lo que Atenea temía no estaba en manos de este hombre. Lo que ella teme es algo más profundo. Bueno, aunque la lesión es muy grave, no te preocupes, después de firmar el contrato de esclavo conmigo, te daré una respuesta instantánea. Con una sonrisa maliciosa, Tosakaki levantó suavemente la mano hacia Atenea. No hay duda de que Atenea, que tiene la posición divina de sabiduría, naturalmente sabe a qué tipo de acoso será sometida en manos de Tosakaki. No. Así que mió en voz baja, y había algunas lágrimas en sus ojos lavanda que eran tan claros como gemas. Pedir flores. Sin embargo, bajo la mirada temerosa de Atenea, el hombre seguía agarrándola, y los tentáculos negros también trepaban ligeramente por la piel blanca de Atenea. Sin duda, estos monstruos sombríos anhelan el jugo de la hermana de Atenea y esa sensación de felicidad. Dámelo, vete. Se quejó la joven diosa, y el poder mágico hizo eco alrededor de su cuerpo. En un instante, con el método de autodestrucción de la mayor parte del poder divino, tanto los tentáculos ya adheridos al cuerpo como la figura de Tosakaki fueron barridos por el huracán negro de la muerte. Luego, la figura de Atenea se convirtió gradualmente en una neblina negra y profunda, como si ardiera, corriendo hacia la distancia. Mirando esta escena, Tosakaki mostró una sonrisa ligeramente despectiva. No es suficiente, dijo en voz baja, levantando ligeramente el modelo de hechizo preparado en su mano. Blinding Glory. Blinding Glory seguido de un rayo de luz que envolvió toda la capital italiana. Al igual que el segundo sol naciente, los rayos de luz resonaron en el cielo. Era un rayo de luz comparable al sol abrasador, y sin duda fue un gran daño para Atenea, la diosa madre de la tierra. En un instante, la luz envolvió la niebla, destruyendo la por completo. Ah. La joven diosa se quejó, pero una débil sombra negra continuó corriendo hacia la distancia. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Tosakaki no continuó persiguiéndolo en este momento. Después de todo, su propósito original no era matar a Atenea. Inmediatamente después, detrás de Tosakaki, llegó una voz clara y dudosa. ¿Tú, por qué no aprovechas la situación para matar al dios de la desobediencia, eso no salvaría a muchas personas de la muerte y las lesiones? Miró a Erika con una apariencia delicada, el rostro de Tosakaki tenía una leve expresión en su rostro, no tengo elección. ¿No crees que es mejor llevar a Atenea al país insular y usar el evento crítico del dios de la desobediencia para despejar el poder en el país insular? En las palabras, había un poco de frialdad. Y más indiferencia espeluznante, Tosakaki recogió el sombrero tejido azul de Atena, sacudió el polvo ligeramente y susurró. Además, esta joven diosamín, no es muy de mi gusto. Pede. Extreme Skibrat y Glory son deslumbrantes, The Forgotten Kingdom de DND, puedes intentar dirigir un grupo, es muy interesante. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 422 El descanso de Ena, por una recompensa. El plan de Tosakaki es extremadamente simple, pero es extremadamente cruel. Usar la piedra gorgona para atraer a Atena al país insular, aprovechar la oportunidad de subyugar a Atena para eliminar la disidencia en el país insular y reunir por completo al comité de compilación de historia oficial. Simple, pero directo, pero este enfoque probablemente conducirá a cadáveres de personas inocentes en todas partes, ¿verdad? Sin embargo, para un egoísta puro como un mago, las bajas de la gente común nunca se han tomado en serio. Emilia Jutsian es así, Aruba es así, incluso Araya Zonglian y Kanzaki Chengzi son así. Los magos ortodoxos son todos tipos de sangre fría, sin mencionar la moralidad, incluso el bien y el mal, son herramientas que usan. En ese momento, en el avión especial de Italia al aeropuerto de Narita en el país insular, Tosakaki acarició el gorro tejido con orejas de gato que tenía en la mano. Oliendo suavemente el sombrero tejido azul, la elegante fragancia de Wan Treetree en Atena era como estar bajo la luz de la luna, con un profundo silencio. Sacudiendo la cabeza, el rostro de Tosakaki estaba un poco impotente. Tal vez, sería una mejor opción atrapar directamente a Atena y sintonizarla para jugar. Sin embargo, la naturaleza mercenaria del mago le impidió tomar tal decisión y aún así no dejó atrás a Atenea. Es una pena, la niña linda no está cerca. Mientras decía, la comisura de la boca del mago mostró una sonrisa ligeramente siniestra. Entonces, después de atrapar a esta niña, ¿cómo la entrenarás? ¿Golpe de bestia, golpe de tentáculo o golpe de rueda? Sacudiendo ligeramente la cabeza, bajo la mirada algo asustada de Erika, Tosakaki fue extremadamente amable, dijo con una sonrisa. Olvídalo, sigue siendo un entrenamiento de amor puro, ya sea una lulia o una niña, es más interesante amar un poco. Con las espeluznantes palabras pervertidas, Tosakaki levantó la mesa frente a él, que exudaba un poco. Té negro caliente. Tomando un sorbo, Tosakaki no pudo evitar fruncir el ceño un poco. Sin duda, el cultivo de la ceremonia del té de Ena es muy bueno, pero para ella, estos tés negros de estilo occidental definitivamente no son buenos en eso. Al menos, el exceso de azúcar y leche hizo que Tosakaki se sintiera demasiado dulce. Solo había tres personas en el avión especial, Tosakaki, y la tripulación no vino a intervenir bajo la coerción de Erika. Levantó la palma de la mano y rayos negros de luz fluyeron en ella. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 494 Autor. Runon. Pluma flotante Weifink. Esa fue la marca que Tosakaki dejó en el dios de la sabiduría cuando entró en contacto por primera vez con Atenea. Con un ligero apretón, apareció una barrera negra frente a varias personas. Un mapa de la tierra estaba claramente dibujado en él, y Atena siguió al avión a una velocidad aterradora. La distancia entre los dos es de solo decenas de kilómetros, y a esta joven diosa no le preocupa que Tosakaki se dé cuenta. Por supuesto, como diosa de la sabiduría, comprendió naturalmente que se trataba de una tentación deliberada de Tosakaki, por lo que también apareció de manera digna, con la intención de luchar contra este hombre. Después de un tiempo, en el aeropuerto de Narita en el país insular. Un mago famoso estaba ocupado aquí, y esas personas inocentes fueron expulsadas del aeropuerto, dejando solo al personal relevante en el mundo mágico. Ya sea el estandarte de bienvenida o la decoración a lo largo del camino, esos magos están haciendo todo lo posible para mostrar su favor al asesino de dioses recién nacido. Mayor Kinky Uyuan, esté en la parte superior del equipo para darle la bienvenida, dijo Touma a Makusa a la mujer frente a él con un poco de envidia. Sin embargo, la otra parte parecía extremadamente insatisfecha, miró el cuerpo encorvado de a Makusa a Touma y dijo con un poco de desprecio. Un simple ninja, ¿quién le permitió darme la bienvenida, señorita Uyuan de Kinky Uyuan? Mirando la cabeza de Kinky Uyuan y su apariencia mandón, Touma Gankao no pudo evitar sentir un rastro de ira en sus ojos. Sin embargo, aún así, reprimió sus sentimientos y se inclinó levemente ante la mujer. Sí, me iré de aquí para él, tener una familia de Godsliders está lejos de lo que puede provocar. En un país insular que ya es muy estéril en el mundo de la magia, un asesino de dioses simboliza un poder y un poder sin precedentes. Con una ráfaga de aire, el jet privado azul y blanco, frente a la placa roja de cobre y cruz negra, aterrizó firmemente en el suelo. Cuando se abrió la escotilla, Tosakaki tomó la delantera y salió de la cabina, y detrás de él, en Nayérica lo siguieron de cerca con la etiqueta de los cortesanos. Al mirar esta escena, el jefe de la familia Kinky Uyuan no pudo evitar mostrar un poco de ira, y los otros magos de la isla también tenían una pizca de duda en sus rostros. Después de todo, en su opinión, debería ser Ena, el asesino de dioses, como el núcleo de los tres, pero en este momento, es claramente Tosakaki quien controla a Kinky Uyuan Ena. Sin embargo, había un toque de claridad en los ojos de Sayegong Xin. Como la principal doncella del santuario en el país insular, naturalmente sintió claramente que la amenaza de Tosakaki era mucho mayor que la de Ena, el poderoso poder mágico como el océano. Está lejos de lo que Kinky Uyuan Ena puede comparar. Después de contactar con la personalidad rígida de Kinky Uyuan Ena, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Sayegong Xin. Por lo tanto, esta mujer extremadamente inteligente retrocedió un poco. Probablemente había adivinado lo que iba a pasar. Al momento siguiente, el jefe del patio Kinky Uyuan Ena se apresuró hacia adelante con ira. ¿Por qué, hombre, caminas frente a Ena? Debes saber que ella es una asesina de dioses distante. Rugió la mujer irracional, ignorando por completo la sonrisa despectiva en los ojos de Tosakaki. Te lo dejo a ti, Ena, dijo Tosakaki en voz baja, pasando ligeramente por alto a la mujer frente a él y caminando hacia la distancia. Detrás de él, los ojos de Kinky Uyuan Ena brillaron con un toque de determinación. Caminó hacia el frente del maestro y dijo con un poco de frialdad el ata. Quítate del camino. Sin embargo, lo que le respondió fueron las implacables palabras de la mujer. ¿Cómo puedes hacer esto, Ena, eres una asesina de dioses, ya no tienes que servir a ese hombre? Mientras hablaba, trató de agarrar el hombro de Ena, pero su brazo levantado se detuvo en el aire. Era una espada, una espada dorada de poder. La espada dorada que cortó la divinidad esgarró fácilmente el cuerpo de la mujer 4, 9, y había un poco de sangre pegajosa goteando de la hoja de la espada que la atravesó. ¿Por qué, por qué? La sangre se derramó de su boca, y la mujer que era la jefa de Kinky Uyuan le preguntó a la niña frente a ella con sentimientos reprimidos. No hay razón, no puedo retenerte cuando provocas al maestro. Kinky Uyuan Uy no tenía emoción en los ojos, provenía de una familia dividida y nunca había visto al jefe de esta familia. Bang la punta de la espada se inclinó ligeramente, y algunos cadáveres helados se estrellaron contra el suelo. En este momento, todo el aeropuerto estaba en silencio, ya sea que esos magos u otras personas en el mundo mágico estuvieran observando a las tres personas que acababan de bajar del avión con ojos incomparablemente impresionantes. Eso es suficiente para aplastar todo. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Un poco más. Capítulo 423. Ariana, por una recompensa. En este momento, en el mundo mágico del país insular. El jefe de la familia Kinky Uyuan fue asesinado por la espada partida de Kinky Uyuan Ena y se convirtió en el foco de atención de todos los lanzadores de hechizos. Sin embargo, debido al poder simbolizado por Tosaka Kiena, así como a la presión de la familia Lianchen, no ha habido noticias de toda la familia Kinky Uyuan. No se atrevió a condenar a Ena que mató al maestro, y no se atrevió a ignorarlo directamente. Tras el incidente de la familia Lianchen ese año, la familia Kinky Uyuan ahora marcó el comienzo de una crisis como ninguna otra. Sin embargo, para las pocas personas que lo iniciaron, fue una mirada alegre. Ya fuera Seikyu Uyuan Ena o Tosaka Ki, quien la estaba instruyendo, todos parecían indiferentes en este momento. Para ellos, una mera casa Kinky Uyuan realmente no es digna de su preocupación. En un patio de la casa de Lianchen, pinos y cipreses de color verde esmeralda rodeaban la hierba verde, sobre la cual, junto a una mesa tallada en mármol e incrustada con gemas, se sentaban tres niñas y el misterioso mago. ¿Cómo, Toguime me extrañó? ¿Con una sonrisa burlona? Tosaka Ki miró a la chica frente a él. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 495 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. La cabeza de la familia Lianchen ya tiene 20 años, pero sigue siendo una chica rubia con figura de Lolita, con una mirada sonrojada en su rostro. Lianchen Tougi, que generalmente era resuelta y determinada, perdió por completo su razón original en el momento en que vio a Tosaka Ki. Bueno, ¿todavía sabes cómo tratar conmigo? Dijo Weiwei con tristeza, Lianchen Tougi palmeó la mesa con arrogancia y miró a Erika detrás de Tosaka Ki. Además, ¿qué diablos está pasando con esta mujer que parece una perra? De hecho, el vestido de Erika no es para nada digno, y la falda que es demasiado corta puede ocultar sus tiempos gordos. Los dos grandes grupos parecían listos para emerger. La ropa excesiva es, naturalmente, el interés de Tosaka Ki, y la razón es simplemente que no quiere desperdiciar la figura demasiado perfecta de Erika. Después de todo, dado que hay algo lo suficientemente envidiable, es una cuestión de rutina mostrarlo. Bueno, enséñaselo solo a Tosaka Ki y olvídate del resto de la escoria. Pequeño mocoso, ¿qué calificaciones tienes para hablar de mí? Con total ira, Erika se levantó abruptamente, mirando la piel blanca de Lianchen Donggi. Al ver esta escena, Lianchen Donggi encogió un poco el cuello. Aunque su carrera en el poder durante unos meses hizo que ya no le faltara tanta confianza en sí misma, Donggi todavía tenía un poco de miedo frente a un gran caballero real. Esta señorita Tosaka, toda su fuerza proviene del regalo de Tosaka Ki, y debido a sus bajas calificaciones, incluso la ayuda de Tosaka Ki solo la hace tener el nivel de un mago general. Absolutamente, no hay absolutamente ninguna posibilidad de compararse con un gran caballero tan talentoso como Erika. Tobime, que sabía cuánto pesaba, ignoró el sarcasmo de Erika con una pizca de insatisfacción y luego se quejó con Tosaka Ki. Bueno, es realmente agotador administrar a la familia. Justo a tiempo, Tosaka Ki, ¿has regresado, te entregarán a esta familia Lianchen? Sin embargo, Tosaka Ki negó con la cabeza levemente y le dijo a Donggi. La razón por la que sientes que manejar a la familia no es fácil es porque hay demasiados disidentes y tus muñecas no son tan fuertes. Mientras, decía, miró a Erika y dijo. Entonces, Erika, te lo dejo a ti. Te dejo a ti limpiar la basura en la casa de Lianchen y matar a toda la escoria que no me obedece. Las palabras serias de Erika le respondieron. Sigue tu voluntad, maestro. Sin embargo, en este momento, al escuchar las palabras de Tosaka Ki, Fuyuime no pudo evitar quejarse levemente. ¿Por qué esta mujer roviciosa, por qué no dejas que Ena me ayude? Tosaka Ki la ignoró, pero siguió mirando a Erika. Está tu criada aquí. Necesito usarla. En este momento, Erika miró con enojo, con una expresión increíble en su rostro. Oye, maestra, Ariana todavía es una niña, ¿puedes dejarla ir? Mirando la obvia hostilidad de Erika, el rostro de Tosaka Ki mostró una pizca de impotencia. De verdad, solo le pedí que me dar a salir del auto. Después de todo, los viejos conductores de la familia Lianchen son todos hombres, lo cual es realmente aburrido para mí. Además, quiero probar las legendarias habilidades de conducción de Ariana, las carreras de resistencia de los viejos conductores de Loli no son comunes. Mientras hablaba, Tosaka Ki pensó en su corazón. Al escuchar las palabras de Tosaka Ki, Erika respiró aliviada y asintió. Bueno, le diré a Ariana, tú, no la golpees. Después de un rato, en las calles de Tokio, un huracán rojo barrió la autopista. Inumerables conductores siguieron evitando al corredor mortal porque iba en la dirección equivocada. El Porsche rojo cruzó la puesta de sol y finalmente, a la deriva con una hermosa cola, se detuvo en la puerta de un bar. Tos, Ariana, eres realmente buena conduciendo. Weiwei probó las habilidades de conducción de Ariana, y el rostro de Tosaka Ki estaba ligeramente pálido. Si no hubiera sabido que no se lastimaría incluso si lo atropellara un tren, Tosaka habría entrado en pánico. Sin mencionar que en el área urbana, conducir a una velocidad de 200 millas por hora, incluso si el automóvil MT y el automóvil AD no se pueden distinguir, es bastante fatal. Además, la señorita Ariana seguía retrocediendo, derrapando una y otra vez, casi chocando su auto. Por supuesto, si Tosaka Ki estuviera presente, incluso si fuera alcanzado por un misil, podría proteger fácilmente la seguridad de Ariana. Mirando el auto deportivo Porsche a un nuevo, Tosaka Ki tenía una extraña sonrisa en su rostro. Efectivamente, el viejo conductor número uno del Godkiller no es fácil. Bueno, ¿quieres invitar a Alejana a tomar un café, pero yo solo soy una mukama? 193. Con un dejo de duda, Ariana miró hacia la barra frente a ella, mostrando vergüenza. Este es un bar, o un café con función de bar, y algunos estudiantes incluso están probando un café suave. Inmediatamente después, las palabras de Ariana hicieron que Tosaka Ki mostrara un poco de confusión. Señor Tosaka, por favor, ríndete, no hay posibilidad para nosotros, y no me escaparé contigo, dijo la sirvienta en un tono muy tranquilo, no había bromas ni bromas en sus palabras, pero en serio. Sin embargo, Tosaka Ki todavía vio una sonrisa en sus ojos. Parece que has leído las novelas de Liliana, Ari-chan, ¿no es bastante bueno? Sin lugar a dudas, Tosaka Ki entendió instantáneamente el origen de las palabras de Ariana, y solo el medio tiempo solo una dama caballero que es un romance. Novelista escribiría tal cosa. Lo que le respondió fue la sonrisa maliciosa de Ariana. Entonces, ¿me trajiste a un lugar así, planeas hacer algo malo? Sin embargo, Tosaka Ki negó con la cabeza levemente y dijo. No, solo estoy aquí para atrapar una linda presa, eso es todo. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 496 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink capítulo 424 robando a Little Lolita, por una recompensa. En la esquina de este pequeño café. Tosaka Ki ya no está vestido con la gabardina negra habitual, sino con una camisa informal más cómoda. Y Ariana ya no es una doncella solemne, y la falda esponjosa en su cuerpo muestra su belleza como una niña. Se sentaron en rincones anodinos, bebiendo té negro y pasteles que sabían igual de bien. Ya sean esos magos o los nobles mágicos italianos, todos son personas extravagantes punto para ellos, la extravagancia y la extravagancia son simplemente instinto. Ya se trate de pasteles o té negro, en la casa solariega italiana, el sabor es toda la artesanía de chefs de fama mundial. Ahora, las cosas en esta pequeña tienda son un poco extrañas para Ariana. Sin embargo, para Tosaka Ki, ha sido testigo de innumerables cosas durante un largo periodo de tiempo, y el mero dimsum es solo un factor digno de apreciar. Entonces, aún así, Tosaka Ki, que no disfrutaba del té de la mañana en la mansión, disfrutaba de dulces secos e insípidos. Después de un tiempo, Ariana no pudo soportar las dudas en su paciencia, se inclinó ligeramente hacia adelante y su delicada cabeza Kion se desplomó hacia los brazos de Tosaka Ki. ¿Qué vas a hacer, maestro? Tosaka Ki sonrió levemente cuando olió el aroma que emanaba de su rostro. Girando ligeramente la cuchara en la taza de té negro, las yemas de los dedos del mago se movieron ligeramente. Una pequeña luz mágica instantáneamente se conectó entre los dos, y la rica voz de Tosaka Ki sonó junto con ella. Ah, es solo para probar las cosas con cuidado. Quiero entender por qué el Faisango Dou fue elegido como el asesino de dioses. Cuando terminaron las palabras, la conexión mágica entre los dos quedó en silencio. Fragmentada, y Ariana solo puede mostrar un poco de impotencia. Esto solo hará que la gente se confunda más. Pero sabiendo lo desagradable que esto Saka Ki, Ariana dejó de cuestionar, para no ser tomada como presa por este hombre. En ese caso, es absolutamente inaceptable. La pequeña cuchara de hierro se agitó ligeramente en la taza de porcelana y la fragancia del té negro se desbordó. Sin embargo, este sabor novedoso parece un poco picante en este momento, como si no fuera un té negro de alta calidad. Por supuesto, en esta pequeña tienda barata, tal cosa es algo natural. Después de un rato, varias figuras salieron del exterior de la tienda. Eran los niños y niñas con uniformes de estudiantes marineros, sus rostros eran delicados e infantiles, como si hubieran venido a este café para disfrutar de unas raras vacaciones. En los países insulares, se puede decir que las vacaciones son normales, y la mayoría de ellas suelen terminar las clases alrededor de las 4 de la tarde, pero aún así, para los estudiantes, las vacaciones tan largas no son un disfrute común. Bueno, Jingwajian, esta es la tienda que encontré después de mucho trabajo, y el Dinsung sabe bastante bien. Pero había una leve neblina en sus ojos. Varios estudiantes se sentaron en esta tienda, ordenaron algo de comida y planearon probar este postre bastante bueno. Sin embargo, al mirar esta escena, las yemas de los dedos de Tosakaki delinearon un círculo mágico delicado, y se transmitió un mantra a los miembros de la familia Lianchen en la distancia. Entonces, fue este hombre, con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Justo ahora, cuando estaba lanzando magia, había una línea de visión débil que pasó a su lado, revelando un fuerte olor a dioses, lo que hizo que Tosakaki no pudiera evitar mostrar un toque de sarcasmo. Oye, Jingwajian, intentemos esto. Le dijo con entusiasmo una niña que no estaba familiarizada con el faisan de hierba Jingwa, y los niños y niñas también la animaron a seguir probando bocadillos aquí. En este momento, llegó un fuerte ruido. Bang. Era el sonido de la puerta al abrirse, pero era bastante áspero en comparación con los medios. Un joven con un abrigo bestial caminó hacia él, y algunos de ellos fueron al comerciante para cobrar las tarifas de protección, mientras que el resto estaba rodeado por el faisan de hierba Jingwa. ¿Ellos, qué hacen? Varias jóvenes que se graduaron de la escuela secundaria inmediatamente se quejaron con un poco de miedo, pero estas personas en la sociedad no mostrarían misericordia con los débiles. En otras palabras, intimidar a los débiles es su trabajo. Oye, ¿quién eres, Shizuka, ven con nosotros? Rugió uno de los bárbaros a las chicas, y miró a Tosakaki, que estaba bebiéndote en la esquina. En este momento, el faisan de hierba Jingwa se levantó ligeramente temblando con el significado de ver la muerte como un hogar. Sin duda, esta chica tiene la intención de sacrificarse para proteger a sus compañeros de clase. En la escuela, ella, que nunca ha sido tratada con cariño, nunca pensó en conspiración o cosas por el estilo. Por lo tanto, la pequeña Loli pura es fácil de engañar. Al momento siguiente, el bárbaro levantó el brazo y abrazó al faisan de hierba Jingwa, y los estudiantes debajo de él también se dispersaron y salieron corriendo del café. Al mirar esta escena, el corazón de Kusanagi Jingwa estaba lleno de dolor reprimido. Sin embargo, en ese momento, una serpentina negra brilló frente a sus ojos, y la persona de asuntos exteriores de la familia Lianchen que estaba disfrazada de bestia en este momento fue expulsada por Yuan Banki sin dejar su mano. Y bueno, ustedes son muy lentos, pero he estado esperando por mucho tiempo. Murmurando en voz baja, Tosakaki enfrentó a varias bestias frente a él en un gesto de diez docenas. Por supuesto, lo que se introdujo fue el guión que se había preparado. Ki Tosaka aplastó fácilmente a esos tiranos. Al ver a Jingwa detrás de él, su rostro estaba lleno de sorpresa y asombro. Después de un rato, después de que las bestias dejaran a sus compañeros en el suelo y se fueran, Tosakaki le dijo a Shizuka Kusanagi con una elegante sonrisa. Hermana pequeña, ¿quieres acompañar al hermano mayor a descansar? El guión vulgar cambió del dibujo original de un cuchillo para ayudar, y se convirtió en un guión para secuestrar a Rolly. Sin embargo, solo por esto, los muchachos del comité de compilación de historia oficial que estaban escondidos entre los estudiantes estaban completamente escondidos del pasado. Mirando a este hombre, la magia rítmica en el aire distorsionó gradualmente el corazón del faisan de hierba Jingwa, de modo que los ojos claros de la niña eran como cenizas muertas en este momento. Bueno, consigue magia hipnótica. Bueno, ¿está bien, está bien? Dijo la chica en voz baja, una sonrisa renuente apareció en su rostro rígido, se acercó y tomó el brazo de Tosakaki. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 497 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink como una pequeña loli que viaja con su hermano mayor. Sin embargo, había una leve sonrisa en la comisura de la boca de Kitosaka. Miró la azotea de un edificio fuera de la ventana y mostró una sonrisa pensativa. En este momento, en la azotea a unos cientos de metros de distancia, un mago se escondía en un rincón con sudor frío. Sacó su teléfono móvil y le dijo al anciano que estaba lejos de la casa del faisan de hierba. Mi señor, Tosakaki robó a Shizuka Katsuya, y la línea oscura que enterramos en Katsuya Shizuka al principio también fue expulsada por Katsuya Tosaka usando otros medios. La respuesta para él fue rugir como el rugido de un león. Maldita sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede hacer esto? PD. Juego de hipnosis, juego de hipnosis. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos Weifink serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 425. Controla a la familia Lianchen, por favor pide una recompensa. Bueno, Hinwajian es muy lindo. Con una sonrisa amable, Tosakaki miró a la chica frente a él. Esta es la mansión de la familia Lianchen, y también es el taller de magia preparado por Tosakaki. Entonces, ¿qué quiere Shizuka-chan? Tosakaki levantó ligeramente la comisura de su boca, con una sonrisa maliciosa. La chica frente a ella y su rostro ceniciento, murmuró en voz baja. Quiero ser la esposa de Tosakaki. Al escuchar la voz rígida, Tosakaki levantó la mano ligeramente y guardó la magia hipnótica. Al momento siguiente, Kao Zijinwa quedó atónita por un momento, la tenue luz en sus ojos desapareció instantáneamente, y la sabiduría y la agilidad llenaron sus ojos nuevamente. Ah, ah, Tosakaki. Con un toque de sorpresa, miró al hombre frente a ella, con los ojos llenos de admiración. Tal vez, si no fuera por el hecho de que Ariana todavía estaba aquí, ¿habría estado en los brazos de Tosakaki hace mucho tiempo? Mirando a esta joven loli con cabello castaño corto, la boca de Tosakaki se torció en una leve sonrisa. Bueno, Hingwa Hian me extraña. Con una leve sonrisa, Yuan Sakaki levantó la mano y frotó el pelo corto del Faisan Hingwa. Al mismo tiempo, el poder mágico provino del cuerpo de Yuan Sakaki. Condensado en el medio, y corrió hacia el cuerpo del Faisan de hierba Hingwa. El poder mágico se transformó en el núcleo del poder mágico y, bajo la cubierta de capas de magia, estaba perfectamente escondido en el cuerpo de la niña. 173 Mientras Tosakaki esté dispuesto, puede quitarle el dominio a Shizuka Shizuka en un instante. En ese momento, Shizuka Shizuka, que tiene tal poder mágico en su cuerpo, puede incluso luchar contra los mejores caballeros. Si se usa para ataques furtivos inesperados, entonces es más adecuado. Sí. Respondió la chica secamente, mirando a Tosakaki con una mirada ansiosa por intentarlo. Entonces, ¿puedes decirme qué ha estado haciendo tu abuelo recientemente? Susurró Tosakaki a la chica frente a él, con una mueca de desdén sin disimular en su rostro. Sin embargo, Hingwa sacudió ligeramente la cabeza. ¿Sólo soy un anciano y no he hecho nada más que beber en casa? Al escuchar las palabras de Shizuka Kusanagi, Tosakaki frunció el ceño levemente, pero aún parecía reírse. Entonces, hagámoslo, esta vez aceptaré tu primera vez. Mientras hablaba, no dudó en besar los labios rosa pálido de Kaozi Hingwa. Y esta chica hipnotizada también tenía una mirada de alegría en su rostro. Unas horas más tarde, sintiendo el dolor punzante entre las piernas, Shizuka Kazuya regresó a la casa de Kazuya. Allí, su abuelo y su hermano esperaban su regreso con expresiones severas. Shizuka-chan, ¿no te han lastimado, verdad? Godou, que estaba ocultando sus atributos de control de hermana, dijo en un tono muy aterrador en este momento. Sin embargo, el faisan de hierba Hingwa simplemente sacudió la cabeza ligeramente. Por supuesto que no, puedes salir del camino. El tono indiferente hizo que Kusanagi Godou se sorprendiera un poco, pero aún así se alejó y vio a Hingwa irse con indiferencia. Oye, abuelo, ¿está bien Shizuka? Con un poco de vibrato en sus palabras, Kusanagi Godou le preguntó a su abuelo. Sin embargo, el anciano de la familia de los faisanes de hierba tenía una ira incontrolable en sus ojos. Sin duda, conocía al iniciador de todo, y también sabía que el hombre estaba lejos de él, no podían provocarlo las tres personas en el inframundo. Tosakaki, un mago del mundo exterior, tiene un poder sin precedentes, suficiente para rivalizar e incluso superar al dios de la desobediencia. Con tal fuerza, un simple esposo real definitivamente no es un oponente. ¡Ay! Suspirando ferozmente, el anciano de la familia de Gras Fesan caminó hacia la casa, ignorando la ansiosa expresión del Gras Fesan Godou. Un momento después, en la mansión de la familia Lianchen. Esta familia, que es uno de los cuatro miembros del comité de compilación de la historia de la ciudad, se ha debilitado un poco en este momento. Sin embargo, después de la incorporación del asesino de dioses Kiyaki y Nena, nadie se atrevió a subestimar la fuerza de esta familia. En este momento, en una habitación de estilo japonés en esta mansión. Sobre el tatami, recostada sobre la chica con mucha piel blanca como la nieve, la valquiria que asesinó a Jingye, con una pequeña sonrisa, cayó sobre el regazo de Tosakaki. Bueno, recientemente he estado matando gente, matando gente, matando gente, etc. Es realmente, BBFC, aburrido. Como profesión de caballero, es obvio que matar es una cuestión de rutina, pero Erika es todavía un poco impotente. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 498 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. En estos días de la casa de Kim Kyu Yuan, ella mató a docenas de cabezas de familia ramificada. Esos tipos han estado conspirando durante mucho tiempo para luchar contra el gobierno de Lian Chen Dong-hi, por lo que Erika limpió directamente a su familia. Independientemente del sexo, la edad o el niño, todos los que estén involucrados en la traición serán arrebatados con una espada. Las atrocidades de Erika están envueltas en esta familia en este momento. Nadie trató de resistir, y nadie era el oponente de Erika, este talentoso caballero ya había superado a la mayoría de los magos en el país insular. Incluso esas doncellas definitivamente no son oponentes de Erika. Para lidiar con Erika, que se ha convertido en una asesina de dioses, debes despachar a esos tres tipos del inframundo. Sin embargo, para un hombre fuerte como Tosakaki, incluso si aparecieran los tres del inframundo, serían fácilmente aplastados. Señor, el jefe de la familia dividida llegará pronto, ¿le gustaría ser un poco más moderado? Mirando a los dos que aún permanecían juntos, Ariana dijo con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, lo que respondió a ella era una cuestión de rutina. No, está bien, dijo Tosakaki en voz baja, volvió a decorar el cuerpo de la niña con la ropa de Erika, sin dejar que mostrara demasiada piel. Luego, con una voz ligeramente baja, dijo. Está bien, déjalos entrar. Al igual que el rey que reina sobre todo, Juan Ban Ki en el primer asiento tiene a Erika acostada en su regazo, y detrás de él está el verdadero jefe de la familia Lianchen, Lianchen Dong Ji. El dueño de una familia famosa entró en la habitación a toda prisa. Miraron a la chica que yacía en el regazo de Tosakaki y no pudieron evitar temblar levemente. Para ellos, se podría decir que Erika, que estaba matando gente a cada paso, era una pesadilla persistente, y su figura de Raksasa estaba profundamente grabada en sus corazones. Sin embargo, uno de los ancianos, que también era partidario de Lianchen Dong Ji, miró a Tosakaki en el primer asiento y dijo con un tono tembloroso. Señor Dong Ji, ¿qué significa esto? Sin embargo, Tosakaki solo sonrió sarcásticamente, y detrás de él, incluso Shirotoui me dijo en un tono arrogante. Sir Tosaka será el gobernante real de nuestra familia Lianchen en el futuro, y la asesina de dioses, la señorita Ena, también es su súbdita. Sin embargo, Tosakaki solo agitó su mano levemente. Bajo el velo de la magia, la habitación entera se quedó instantáneamente en silencio. Con un atisbo de una sonrisa amable, les preguntó a estas cabezas de rama con voz tranquila. Chicos, ¿tienen alguna opinión? Pede. ¿Quieren ser más sucios? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 426. Sacerdotisa miserable, por una recompensa. Bang. Un fuerte ruido resonó alrededor del muelle. ¿Será que algún pez grande encalló? Con un poco de duda, un pescador miró a su compañero a su lado. Sin embargo, su amigo, en este momento, estaba mirando directamente al lugar donde acababa de ocurrir el fuerte ruido. Allí, saliendo, estaba una loli de cabello plateado. Su piel era tan pura e impecable como un jade condensado, su cabello era tan brillante como la suave luz de la luna con frialdad, y sus ojos color lavanda estaban llenos de una ira sin igual y una intención asesina. Es solo una pequeña loli tierna y linda, pero a los ojos de estos pescadores, es tan aterradora como un demonio raksasa. Al momento siguiente, la pequeña loli levantó un poco el brazo y el flujo de aire negro se condensó en él. Ella sacó la hoz negra oscura del aire, y la cuchilla afilada hizo temblar ligeramente a estos pescadores. Pero aún así, incluso con un enemigo tan peligroso, estos pescadores no tuvieron las agallas para salir y escapar. No es su cobardía, ni por ninguna otra razón, es solo la coerción del dios de la desobediencia. La Atena actual es un dios incompleto de la desobediencia. La posición de dios y la divinidad han sido privadas de su poder. Si ella tuviera la fuerza original, solo una mirada sería suficiente para matar a estos pobres pescadores. No hay razón para dejarlos, el hombre de la provincia conoce mi llegada. Con un significado reprimido, Atena agitó la hoz en su mano hacia los pescadores. Sin duda, la hoz se balanceó en el aire, pero una corriente de aire negro salió de ella. Los pescadores atrapados en el flujo de aire negro fueron tragados instantáneamente, y solo quedaron algunas prendas en el suelo. Ese es el poder del dios de la desobediencia, el nivel más aterrador de este mundo. Ah. El lloriqueo resonó en el muelle, pero nadie volvería e inspeccionaría el muelle ilegal construido por tal pescador. Sacudiendo ligeramente la hoz negra en su mano, Atena la convirtió en un aliento negro de muerte, y luego, Liambus movió suavemente hacia la ciudad hecha de concreto reforzado en la distancia. Para ella, la venganza acaba de comenzar. Por otro lado, en la puerta del Comité de Compilación de Historia Oficial. Este es un edificio de oficinas disfrazado de empresa general, pero en él solo existe el Comité de Compilación de Historia Oficial. Tosaka aquí está muy familiarizado con este lugar, ha estado aquí varias veces y también ha amenazado a Sayegonxin varias veces. Después de todo, en este mundo, aquellas doncellas que pueden entender su verdadera fuerza son juguetes bastante raros. Señor Tosaka, ¿qué le está haciendo al Comité Oficial de Compilación de Historia esta vez? Con un toque de asombro, una voz suave y decadente resonó detrás de Tosaka aquí. Era un hombre con un traje beige y un rostro pálido. Sin embargo, ni Tosaka aquí ni Seikyu y Nena detrás de él ignorarán la fuerza de este hombre. Amazuki Touma, en este mundo, puede ser llamado el ninja más fuerte, así como el asesino y ocultador más poderoso. Incluso los dioses desobedientes y los asesinos de dioses encontrarían difícil encontrar a Touma Amakasu, quien estaba haciendo todo lo posible para ocultar sus huellas. Este hombre es una potencia absoluta en la categoría de seres humanos. Manga completo. Infinite Conquest capítulo 499 Autor. Runon. Pluma flotante Weifink. Es solo que Tosaka aquí no vino a ver a este tío decadente. Sayagong Shin, no me digas que no está aquí. Con un toque de opresión, Tosaka aquí miró fijamente al malvado tío ninja frente a él. Había un poco de sudor frío en el rostro de Touma Amakasu, sintió un poco de lástima por Sayagong Shin en su corazón y luego dijo con una sonrisa a los dos frente a él. Por supuesto, el jefe del palacio Shaye, por supuesto, está aquí, como dijo, tomó la delantera y caminó hacia adelante. Momentos después, en el último piso de este edificio. Al igual que Tosaka aquí, esta joven Sayagong Shin, que es solo una estudiante de secundaria, también tiene el pasatiempo de contemplar el mundo entero. De esa manera, tal vez no solo puedas ver la inmensidad del mundo, sino que también puedas corregir tu propia posición. En la posición del gobernante. Bueno, Tosaka-sama es realmente un visitante raro, ¿para qué es esta vez? La voz nítida de Sayagong Shin decoró la oficina demasiado simple. Excepto por las enormes ventanas francesas, no hay nada que valga la pena ver. Decoración brillante. Tal vez, esta sea también la esencia de esta mujer, concisa, pero llena de poder. Mico, escuché que esta vez el comité de compilación del Consejo de Historia Oficial ha recibido un nuevo lote de doncellas. Luego, entrega las y ponlas bajo la jurisdicción común mía y del asesino de dioses. Esa es la base del comité, y no se la puede dar a nadie. Dijo la niña en voz baja, con un vibrato bajo en sus palabras. Sin embargo, mirando esta escena, Tosaka aquí sigue siendo un eufemismo. Flores chicos, ¿realmente van a desobedecer la orden del asesino de dioses? Las palabras mandonas en esas palabras hicieron que el rostro de Sayagong Shin se volviera un poco solemne. Por supuesto, tienes un mundo aislado, tienes esos tres cabrones y tienes un dios mono, pero, ¿y qué? Arrogante, irrazonable y más confiado. El hombre se levantó lentamente, con un desdén natural en su rostro. Eso es desprecio por Sayagong Shin, ridículo por el comité oficial de compilación de historia y ridículo por aquellos que no están en compañía de los dioses. Él es el verdadero significado de la magia, una cohesión misteriosa y, a sus ojos, el mero dios de la desobediencia no es diferente de los insectos ordinarios. Yo, entiendo. Aunque no sabía qué tipo de truco tenía Tosakaki en la mano, Sayagong Shin asintió levemente. Incluso con un rastro de falta de voluntad, esta mujer no tuvo el coraje de resistirse a Tosakaki. Te enviaré a esas brujas en persona, y por favor trátalas con amabilidad, brujas, pero el futuro de nuestra nación isleña. Frunciendo el ceño ligeramente, Tosakaki le dijo a Sayagong Shin con desdén en la comisura de su boca. Entonces, ¿sabes la ubicación de ese Wanliwuyuri? Voy a visitar un poco a la mujer más talentosa de todo el país insular. Al escuchar a Tosakaki pronunciar el nombre, Sayagong Shin estaba débil. Su cuerpo se congeló un poco, pero aún mostraba un poco de amargura y asintió. Entendido, la señorita Wanliwu será traída a su lado, Tosakasama, por favor trátela con amabilidad. Al escuchar las palabras obstinadas, Tosakaki negó con la cabeza levemente y se fue sin dudarlo. Solo Sayaka Miyako y Amakusa a Touma se quedaron mirándose mutuamente. Otro. Señor, ¿por qué está de acuerdo con Tosakaki, esas brujas son la única forma en que podemos luchar contra Yusband? Preguntó Touma a Makasu mientras reprimía su ira, pero el rostro de Sayagong Shin estaba impotente. Nosotros, no hay lugar para la vacilación. Desde el principio, ese hombre vino, y no fue para nosotros elegir, diciendo las amargas palabras, Sayagong Shin suspiró levemente. Desde el momento en que llegó a la puerta, solo hubo dos resultados. Enviamos a la sacerdotisa o nos matamos y luego nos llevamos a la sacerdotisa. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 427. Wanliwuyuli, por favor pide una recompensa. Tú, Wanliwuyuli. En este momento, una voz apagada resonó en el pequeño palacio. Era un hombre, recostado en el tatami, sosteniendo té negro claro en sus manos, con una mirada cínica en su rostro. Sin embargo, como un rey tiránico, Wanliwuyuli huele una amenaza mortal todo el tiempo. Sin duda, el hombre frente a él era un tirano que mataría a cada paso. Sí, Tosaka-sama, escuché al jefe del palacio Saya hablar sobre sus acciones. Tal vez sea porque Tosaka no es considerado un asesino de dioses, por lo que Wanliwuyuli no es demasiado cauteloso. Pero aún así, su voz era extraordinariamente franca, con un poco de predicación mezclada. Sin embargo, ¿puedes contener un poco tus atrocidades? Escuché que en realidad obligaste al jefe del palacio Saya a entregarte a todas las doncellas. Tal cosa de 50 es demasiado. Como él dijo, en el rostro de la doncella del santuario estaba lleno de una mirada de muerte, y la apariencia estúpida e inocente, como un idiota, hizo que Tosaka-sama no pudiera evitar mostrar una sonrisa sarcástica. Sin duda, esta es una chica que no tiene ninguna relación interpersonal, y mucho menos una amiga, ni siquiera una pareja normal, ¿verdad? Interesante era un tono de desprecio y más burla. Yuri Wanliwuy, eres tan interesante. Bajo los ojos de Yuri Wanliwuy con miedo y resentimiento, Tosaka Ki caminó hacia ella paso a paso. Mirando la sonrisa frívola en el rostro de Ki Tosaka, entendió lo que podría suceder a continuación, y Yuri Wanliwuy, que acababa de mirar a la muerte como si estuviera en casa, ya había mostrado un poco de miedo y pánico en este momento. Manga completo. Infinite Conquest Capítulo 500 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Sin embargo, ese es el final. El cálido abrazo envolvió a su Kion Show, y el aliento del hombre gradualmente hizo que la niña se mostrara un poco aturdida. Semi-juguete, en ese caso, te daré el poder y te daré el poder de ejercer la justicia, en las palabras, había sarcasmo y burla evidentes, pero con una solemnidad sin precedentes. Wanliwuyuri creía firmemente en las palabras de este hombre en su corazón, pero dudaba. ¿Justicia? La chica murmuró en voz baja, con una mirada de miedo como un pequeño animal en su rostro, pero había una determinación inquebrantable en sus ojos. Si, es suficiente para ti luchar contra el asesino de dioses y el poder del marqués de Bauban, entonces, ¿lo quieres? La malicia en esas palabras hizo que Yuri Wanliwuy se sintiera francamente frío. Por supuesto, el precio es tu cuerpo y tu dignidad. Si estás de acuerdo, y mucho menos una persona, ni siquiera mi perro puede hacerlo. El poder mágico invisible se movió rítmicamente desde el cuerpo de Tosakaki, esa suavidad del viento de la magia poder susurró levemente en el aire. En un instante, el poder mágico incomparablemente claro que vino de Tosakaki y erosionó el corazón de Yuri Wanliwuy magnificó el deseo en su corazón. Yo. Murmuró la chica en voz baja, con un poco de determinación en sus palabras. Yo, entiendo. Mientras hablaba, entrecerró los ojos ligeramente y dos lágrimas cayeron de las comisuras de sus ojos. Bueno, sé que estarás de acuerdo, con un poco de sarcasmo, Tosakaki continuó diciéndole a la chica. Tienes que recordar que todo lo que sufriste en el futuro fue por culpa del maldito marqués Bauban. Si no fuera por él, no habrías sufrido tanto. Traje de bruja de niña. La ropa de la doncella del santuario, que no era tan complicada, se quitó suavemente. La piel que es tan blanca como el jade, las dos bolas redondeadas en un solo agarre y el vientre suave, en el cuerpo de esta hechicera, es la encarnación de la palabra perfecta. No tan sensual como Erika, ni tan esbelta como Ena, pero la belleza justa. Admirando esta belleza, Tosakaki tenía una sonrisa en la comisura de la boca y le susurró al oído a Wanli Uyuri. Entonces, ¿cómo te voy a entrenar? Los sollozos reprimidos y las palabras resueltas de la chica le respondieron. Puedes hacer lo que quieras. Después de un rato, Kitosaka acarició la piel blanca y firme de la niña mientras miraba el cielo oscuro del atardecer. En este momento, un sonido de aleteo resonó fuera del palacio. El olor del poder divino hizo que Tosakaki entrecerrara los ojos levemente y en los brillantes ojos plateados, era tan brillante y agudo como el flujo del poder mágico. Al momento siguiente, una lechuza rompió la barrera de exorcismo que Tosakaki arregló casualmente y voló hacia ellos dos. Luego, fue una voz tierna y resonante de la diosa Madre Tierra. La costa de Shonan, estoy esperando que vengas a pelear, el alienígena que se hace llamar mago. Mientras hablaba, la lechuza se convirtió en una sombra negra y desapareció en el palacio en un instante, frunció ligeramente el ceño. Bajo los ojos de adoración de Yuri Wanliu, Tosakaki tenía un rastro de aliento negro. El brillo de la magia reverberó a su alrededor, formando un círculo mágico. Esa es la magia que significa seguimiento, y el propósito es, naturalmente, la niña del dios de la desobediencia. Al momento siguiente, un mapa de todo el país insular se desplegó frente a ellos dos, y el punto negro de luz que simbolizaba al dios ahora estaba ubicado en el centro de la costa sur de Shonan. Al ver esta escena, Wanliu y Yuri no pudo evitar gemir. Bueno, es demasiado para ti ir a un duelo en una playa tan llena de gente. Sin embargo, Tosakaki solo sonrió levemente y luego sus dedos presionaron ligeramente contra el cuerpo delgado de Wanliu y Yuri. En un instante, la luz dorada pálida fluyó, y el cuerpo de la niña se congeló por un momento, y luego cayó sobre el tatami con una expresión rota en su rostro. Es solo para multiplicar el placer que acabas de soportar docenas de veces, y en realidad es tan frágil, niña. Con un toque de sarcasmo, Tosakaki pateó levemente a la niña que todavía estaba inmersa en la distracción y mostró una sonrisa ligeramente siniestra. Por supuesto, si se opone a mis palabras nuevamente, no será una recompensa, mi señora del baño. Al escuchar las palabras de Tosakaki, la boca de Yuri Wanliu estaba babeando y sus piernas temblaban ligeramente. Con una expresión feliz en su rostro. Mirando a la chica que no podría responder por un tiempo, Tosakaki la abrió ligeramente y se acostó sobre las piernas blancas de la chica 5-4, preparándose para usar la magia para lidiar con Athena. Después de todo, él es el dios de la desobediencia, por lo que todavía tiene que lidiar con eso un poco. Del otro lado, en la playa de la costa de Shonan, una joven de cabello plateado se acurrucó esperando a Tosakaki. Su lamentable disfraz ya ha matado a varios caballeros que vinieron a consolarla. Como la reina del inframundo, esos humanos de escoria no se aprovecharán de ella. Tosakaki, ¿qué tipo de chico eres? Los ojos de la niña eran mortales, pero había un poco de expectativa en sus ojos. Es decir, la anticipación de conocer a Tosakaki. Definitivamente te mataré, Tosakaki. Pede. Como era de esperar, el juego de entrenamiento se adapta a mi gusto. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada 2000 puntos VIP serán recompensados. Con un nuevo capítulo. Capítulo 428 El dios de la jovencita, por favor den una recompensa. Este lugar es realmente un lugar que encaja con la madre tierra. Tosakaki vestía la habitual gabardina larga negra, de color rojo brillante como llamas. El cabello roto revoloteaba en el aire, y el cuello de la cazadora revoloteaba ligeramente. Mirando esta figura, Atena no pudo evitar estancarse un poco. Sin duda, este hombre definitivamente no es fuerte, y aunque no es delgado, no tiene el aura de un héroe. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.